¿Qué es la Junta de Andalucía? En política social, pero también añadí, y me gustaría que constara en el acta, que también desde la Consejería de Fomento y Vivienda, que en aquel momento llegaba Elena Cortés, de Izquierda Unida, se llevó a cabo la primera fase de la obra del Ayuntamiento, o sea, del Palacio Municipal. Muchas gracias. Se aprueba la corrección. Bien, dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Tiene una intervención? Punto número 3. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial relativo a la aprobación del convenio urbanístico entre Ayuntamiento de Linares y Chelvi S.L. para el desarrollo del polígono de los rubiales 3. Señor secretario, tiene la palabra. Se fue dictaminado por la Comisión Informativa de Urbanismo y, visto el informe jurídico emitido por este secretario al convenio del desarrollo del plan de sectorización rubiales 3 en sentido favorable, visto también la redacción del convenio que se ha elaborado, pues se somete al pleno a la adopción del siguiente acuerdo. Perdón. La aprobación inicial del convenio, la exposición al público y, si no quedan alegaciones, queda elevado a definitivo. Por buena intervención. Se aprueba, por tanto, cuatro dictamen de la Comisión Informativa de Participación Ciudadana y Seguridad Vial, reconociendo los servicios de voluntarios de Protección Civil. Sí. Con fecha de 2 de abril del 2018, el jefe de Protección Civil presentó la solicitud de felicitación para diversos voluntarios de Protección Civil, con el que se indica expresamente lo siguiente. Con motivo de los hechos acontecidos, en la tarde del domingo 11 de marzo del 2018, cuando por causas climatológicas se produjo el derrumbe del mercado central de esta ciudad, afectando a las calles de los alrededores, con el consiguiente peligro para personas y bienes que obligó al corte al tráfico de vehículos y personas en las calles que rodean el citado edificio, se activó el servicio de Protección Civil al que acudieron 18 voluntarios, algunos de los cuales provenían de un servicio anterior realizado en la misma fecha. Dicho dispositivo se mantuvo hasta el 15 de marzo, realizando un total de 425 horas de servicio, según se reconoce en el informe adjunto, en el cual figuran igualmente los nombres de los voluntarios que lo reconocieron. Por ello, y considerando la excepcionalidad del servicio realizado, así como la pena disposición de los voluntarios implicados en el mismo, se solicitó por parte de esta Consejería de Seguridad Ciudadanas, se promovieron una felicitación del Pleno del Incentrismo de Ayuntamientos Lineares a los voluntarios implicados. Pues se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Felicitar a los voluntarios de Protección Civil que se indican a continuación por lo hecho acontecido en la tarde del domingo 11 de marzo del 2018, que produjo el derrumbe del mercado central de esta ciudad, activándose el servicio de Protección Civil a lo que acudieron 18 voluntarios, manteniéndose hasta el 14 de marzo y realizando un total de 425 horas de servicio, por lo que procede el reconocimiento y la gratitud por los servicios seccionales a Don Joaquín Rusnájera, Don Manuel Molero Inajosa, Don Jesús María Moreno Casado, Don Miguel Cuevas López, Don José Mateo González Cuenca, Don Alonso Luis Jiménez Rodríguez, Don Francisco Javier Conejero López, Don Pedro Peláez López, Don José Antonio López Ruiz, Don Raúl Guerrero Trujillo, Don Adrián García López, Don Jorge Moreno Coloma, Don Francisco José Trenas Puga, Don Juan Egea Martínez, Don Fernando Pérez Puga, Doña Lidia Ruth Jiménez, Doña Esperanza Vargas Osorio y Doña Beatriz Corrado Villalta. Que se reconozca dicho servicio seccional a través del otorgamiento de un diploma, reconociendo estas circunstancias. Señor Tortosa, tiene la palabra. Sí, gracias, señoría. Buenos días. En el mismo sentido, por supuesto, ya lo dije, viene reflejado en el acta del pleno del 21 de marzo, que se hiciera extensiva, ya nombré a Protección Civil, que este reconocimiento se hiciera extensivo a todas las personas que participaron en ese día, en ese acto. No sé de qué, ya lo dije, no sé de qué forma ni de qué, pero vamos, una cosa tan sencilla como esto, creo que se debería hacer para todos los participantes. Muchas gracias. Efectivamente, así se hará en sesión venidera con los diferentes cuerpos de policía y demás. Bien. Hay una entrega de diplomas que vamos a esperar al final. No sé si les parece por procedimiento o bien lo hacemos ahora mismo. Una vez que hemos terminado los asuntos de la parte resolutiva, podemos entregarlo ahora, entre otras cosas, para que estas personas no tengan que estar ahí todo el debate que se puede producir a partir de ahora. Si les parece, vamos a citar a los... que está ahí Diego Serna. ¿Tú lo tienes? No. Ah, sí. ¿Sigo? ¿Sigo? Don Manuel Molero Hinojosa. Voy a poner aquí. Don Jesús María Moreno Casado. Don Miguel Cuevas López. Don Miguel Cuevas López. Don José Mateo González Cuenca. Don Alfonso Luis Jiménez Rodríguez. Don Alfonso Luis Jiménez Rodríguez. Don Alfonso Luis Jiménez Rodríguez. Don Francisco Javier Conejero López. Don Francisco Javier Conejero López. Don Pedro Peláez López. Don José Antonio López Luis Jiménez Rodríguez. Don Raúl Guerrero Trujillo. Don Adrián García López. Don Jorge Moreno Coloma. Don Francisco José Trenas Púa. Don Francisco José Trenas Púa. Don Juan Egea Martínez. Don Juan Egea Martínez. Don Fernando Pérez Púa. Doña Lidia Rúz Jiménez. Doña Lidia Rúz Jiménez. Doña Lidia Rúz Jiménez. Doña Beatriz Corral Villalta. Don Juan Egea Martínez. Don Juan Egea Martínez. Bien, con este diploma sencillamente queremos desde esta corporación agradecer vuestra labor desinteresada, altruista siempre y que además es digna de nuestro reconocimiento y de nuestro aplauso que mostramos ahora mismo. Muchas gracias por lo que hacéis y lo que vais a seguir haciendo. Muchas gracias. Continuamos pues el pleno. Punto número 5. Moción del Grupo Socialista sobre apoyo a los trabajadores y trabajadoras de correo en Linares. Señora Parra, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Los trabajadores de correo no soportan más el ataque y la falta de pago a que están sometidos por el Gobierno de España, dicen literalmente los sindicatos. Este es el motivo por el que no descartan convocar un paro que ponga solución a un problema de financiación que lo único que provoca es que se pierdan puestos de trabajo. Ya se han perdido 10 empleos en Linares. Además de la reducción de contratos en Linares, no se cubren los permisos ni las bajas, provocando una falta de reparto, privando de un derecho a la ciudadanía que correo tiene que garantizar por ley. Actualmente no se hacen repartos diarios por toda la zona de Linares, ya que se van rotando, con el correspondiente retraso del servicio postal y certificados que pueden ser importantes para los ciudadanos como la admisiva de la agencia tributaria. Linares cuenta con 34 trabajadores en 22 secciones de reparto, 3 trabajadores ruteros, 2 trabajadores intermedios de reparto y 7 trabajadores de oficina. Al día de hoy hay entre 5.000 y 6.000 envíos acumulados. En la provincia se han perdido más de 200 puestos de trabajo y el futuro es cada día más negro para este servicio y para sus trabajadores, ya que los presupuestos generales del Estado asignaban al servicio postal universal una cuantía de 220 millones de euros, cuando al día de hoy solo se presupuestan 57 millones de euros, lo que va a suponer la pérdida, según los sindicatos, de otros 10 puestos de trabajo en Linares, 200 más en la provincia y unos 30.000 en toda España. Ante una situación tan caótica en un servicio público propiciada por el Gobierno de España, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Linares propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, que los presupuestos generales del Estado 2018 contemplen 220 millones de euros en la partida del servicio postal de correo en lugar de los 57 millones de euros presupuestados. Segundo, diseñar y aprobar un plan estratégico para aumentar la competitividad y garantizar la viabilidad de la sociedad estatal de correo y telégrafo. Tercero, negociar a lo largo de 2018 un nuevo pacto colectivo con los trabajadores que busque garantizar la tasa de reposición y la estabilidad en el empleo, que no se destruya más empleo y se creen nuevos puestos de trabajo en la oficina de correos de Linares, recuperando así los 10 puestos perdidos que permitan un reparto de cinco días a la semana y no acumular envíos sin repartir, evitando el perjuicio que esto provoca a la ciudadanía. Cuarto, garantizar que correo siga siendo como lo es desde hace 300 años una herramienta de la que el Estado no puede prescindir para garantizar un servicio postal de calidad a precios asequibles y accesibles para todos los ciudadanos, conforme a lo previsto en la Ley 43-2010. Y, por último, dar traslado al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y a los sindicatos y trabajadores de la oficina de correos de Linares. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los asistentes. Señora Parra, da la sensación que usted está más interesado en ir presentando mociones por los distintos ayuntamientos que su partido debe negociar los presupuestos generales del Estado. Nosotros vamos a apoyar su moción, pero sí es cierto, y le tengo que afear, que estas partidas se tienen que negociar en el Congreso de los Diputados y que su partido no se sienta a negociar estos presupuestos. Yo le invito a que, bueno, hagan ustedes examen interno y tienten sentarse a negociar esta partida presupuestaria en Madrid, que es donde se tienen que negociar. Y, además, están a tiempo, aún están a tiempo de hacerlo. Ustedes tienen dos opciones. O apuntarse al carro de aquellos que plantan un no en no y son inútiles para la ciudadanía, como pueden ser algunos partidos en Madrid que directamente no se sientan a negociar estos presupuestos, o apuntarse al carro de los que sí hacemos política útil y sí nos sentamos a negociar los presupuestos por el bien de la ciudadanía. Así es, pues, ya le digo, nosotros vamos a apoyar su moción porque en gran parte estamos de acuerdo, pero sí le tengo que decir que le invito a que su partido empiece a negociar en Madrid este tipo de partidas y no lo vayan paseando por los distintos ayuntamientos las mociones. Muchas gracias. Señora Robles, por Izquierda Unida. Yo, como representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida, saludo y me alegro de que ustedes presenten esta moción. Señora Parra, Izquierda Unida la comparte. Vamos a votar que sí a esta moción porque es la defensa de un servicio público de calidad a precios asequibles y accesibles para toda la ciudadanía. Ese es el acuerdo cuarto que ustedes plantean. Y, como digo, vamos a votar afirmativamente a esta moción. Pero lo que sí me gustaría decirles antes es que ustedes, que defienden este servicio público y que yo me alegro, deberían de trasladarlo a todos los servicios públicos. Y recuerden que el PSOE ha privatizado todos los servicios públicos que ha podido para que tuvieran rentabilidad económica de empresas privadas. Han privatizado en el Gobierno central cuando han gobernado. Han privatizado en las comunidades autónomas, en Andalucía también. Y aquí también en este ayuntamiento, se los recuerdo, porque llevan gobernando muchos años y muchos de los servicios que se deberían de prestar de manera pública y gestionar de manera pública lo han privatizado y se están beneficiando empresas privadas de ese beneficio económico. Bienvenido sea si ahora ustedes defienden este servicio público que yo comparto y ya les digo que me alegro, pero que desde luego la defensa debería de extenderse a todos los servicios públicos y recuperar esa gestión pública de los servicios en las administraciones. No solo los que son de competencia del Gobierno central, sino los que son también competencia de las comunidades autónomas o de los municipios, como sería el caso en este ayuntamiento. Por lo tanto, repetir que sí, que vamos a votar afirmativamente esta moción, pero que deberían de ustedes considerar su posición con respecto a la gestión pública de los servicios públicos. Nada más. Muchas gracias. Señora Sáenz. Bueno, les decía que el Partido Popular acoge con buena predisposición esta moción, aunque nos gustaría hacer algunas matizaciones. Efectivamente, queremos trasladar desde aquí nuestro apoyo incondicional, nuestro cariño, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a todos los trabajadores y trabajadoras de correo. Es verdad que las experiencias personales y colectivas relacionadas con ellos nos han dado momentos de satisfacción y alegría. En vano, muchas veces lloviendo, van con su moto a llevarnos algún que otro certificado, aunque a veces sea una multa. Pero no es menos cierto que hay que analizar. Los tiempos han cambiado, las nuevas tecnologías han propiciado otros modelos de comunicación que, sin duda, han venido en detrimento de lo que era el servicio tradicional de correo. Esto ha llevado no a que se pierdan diez puestos de trabajo en Linares, sino que es verdad que algunos puestos de trabajo que estaban antiguamente en correo, sobre todo los funcionarios, han sido trasladados a otros departamentos, ¿verdad? Y luego, bueno, a otros departamentos no, a otras administraciones, a otras instituciones. Y aquellos que tenían el carácter de eventuales, pues dado la menor carga que existe en este servicio, pues sin duda a lo mejor no se les ha renovado el contrato. El Partido Popular quiere, casi exige, que no se pierda ni un solo puesto de trabajo más en Linares. Y nosotros, como no puede ser de otra manera, nosotros vamos a estar ahí, apoyando a los trabajadores y a las trabajadoras de correo. Pero, como les decía antes, y ahora le hago una apreciación, señora Parra, mire usted, las palabras son como las piedras, que una vez que se tiran ya no tienen vuelta atrás. Y lo que se escribe es una losa que impide muchas veces la negociación. El señor Herbá se lo ha recordado aquí. Nos parece bien que ahí esté pleno. Vengan cuantas consideraciones, apreciaciones políticas, estimen los distintos grupos, conveniente. Pero no es menos cierto que hay que pelear las cosas allí donde se dirimen, allí donde se analizan y allí donde de verdad son operativas y efectivas. Tienen que trasladar a través de enmiendas parciales en la negociación del presupuesto de 2018, que se está produciendo en la actualidad. Cuantas consideraciones económicas estimen convenientes para reflotar, para poner en valor, para impulsar el servicio de correo. Mire usted, lo digo esto porque la primera frase de su moción en la parte explicativa pone el ataque y la falta de pago. Ataque. En que se ha atacado a los trabajadores. Se atacó la Junta de Andalucía a los trabajadores de la escuela de hostelería cuando estuvieron dos o tres años sin cobrar. Atacaron, ataca. La Junta de Andalucía al turno de oficio cuando se tiran meses sin cobrar. Ataca la Junta de Andalucía a nuestros jóvenes cuando esperan años a que se hagan efectivos los pagos para el alquiler de vivienda. En definitiva, señora Parra, lo que quiero traerle a esta mesa de debate es que a veces los términos que se utilizan no son apropiados. Yo creo que los que hemos tenido responsabilidades de gobierno entendemos la situación en la que se encuentran los distintos gobiernos y lo que hay que hacer es tender puentes tanto al diálogo como al respeto, tanto en la dialéctica como de forma por escrito. Nuestra total y absoluta solidaridad a estos trabajadores. Pero le vamos a hacer una enmienda, si a usted le parece bien. En el primer punto, en el que viene perfectamente tasado el tema de presupuestos, como estamos ahora en negociación relacionada con los presupuestos, le hacemos una enmienda de sustitución que sería la siguiente. Punto uno, que los presupuestos generales del Estado para 2018 contemplen una cantidad suficiente de euros que sirva para garantizar que Correo siga siendo una herramienta del Estado que propicie un servicio postal de calidad a precios accesibles y asequibles para todos los ciudadanos. El resto quedaría prácticamente igual porque es la defensa a ultranza de los puestos de trabajo en Linares, evitar la eventualidad de los mismos y propiciar mejor calidad de vida para estos trabajadores. Y el cuarto se ve un poquito afectado porque venía a pedir parte de lo que le digo en la primera. Luego, el cuarto podría desaparecer perfectamente. Si el grupo proponente lo tiene a bien, aceptar esta enmienda, le votaríamos a favor. Y si de no ser así, pues rogaríamos que por favor se produjera el voto por separado de el punto uno y los restantes. Muchas gracias. Señor Viriz Porcilu, tiene la palabra. En principio no sabíamos si tendríamos que intervenir o no. Puesto que aquí de lo que se trata y la cuestión de trasfondo en nuestra opinión, señora Parra, al final es un debate que atañe a los presupuestos generales del Estado y a la prioridad de gasto que se le asigna por parte del partido que gobierna a nivel nacional. Nosotros, sin embargo, sí que creemos importante manifestarnos de acuerdo con el apoyo que hay que mostrar a los trabajadores, en este caso, de correos de Linares, que es lo que a nosotros más nos interesa. Pero le tengo que hacer una apreciación. La peor parte de esta moción es que la presenten ustedes como Partido Socialista, puesto que tienen que tener en cuenta el historial de privatizaciones que se han producido en los gobiernos presididos por su partido. Podríamos hablar, bueno, desde Telefónica, que probablemente sea la más sonada historia de España, hasta argentaria, Izar, etc. Pero no hay que irse a nivel nacional, puesto que no es un debate en el que nosotros nos queramos prodigar mucho, sino que yo me vendría a lo nuestro, al nivel local y muy brevemente yo creo que no hay nada más simbólico que decir que en el Ayuntamiento de Linares está privatizado hasta el servicio de grúa. Entonces, con eso lo que le quiero decir es que está bien que, por supuesto, apoyemos a los trabajadores, que mostremos nuestra opinión, pero que no se nos olvide que su partido es quien gobierna en este momento en el Ayuntamiento y que lo ideal sería que esta ideología política que nos muestran aquí se intentara hacer de aplicación en nuestro municipio. Es decir, que por lo menos se estudie que una serie de servicios que están encomendados a otros organismos, por ejemplo, tratamiento de residuos sólidos urbanos, que están delegados en la Diputación Provincial, la cual a su vez tiene una empresa mixta en la que la mayor parte del accionariado pertenece a una sociedad privada. O, por ejemplo, como decíamos, estos servicios que están directamente dados a empresas privadas, pues, ¿por qué no estudiar? Como CILU ha dicho en diversas ocasiones, otros partidos también, y así se lo reconocemos, que se podría estudiar a ver si es posible esa municipalización o, de alguna forma, recuperar esos servicios, esa gestión del servicio. Nada más, por nuestra parte, vamos a obtener nuestro voto favorable y, además, creemos que es una reivindicación justa. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, buenos días. Bueno, para adelantarle nuestro voto afirmativo a la moción, pero sí decirles que el tema… que no voy a entrar en el tema de las… si tiene que estar privatizado o no, porque entiendo que hay muchos servicios que, cuando son costosos para las Administraciones, pues, al final se derivan para que se hagan por empresas privadas. De hecho, ha hecho referencia el compañero al tema de la grúa, pero es que la grúa, si no la prestábamos de esa manera, no nos era rentable el ayuntamiento. Es que nos costaba el doble hacer el servicio. De hecho, todos los concejales que han pasado por las comisiones de servicios así lo han visto. Sí sé que hay partidos que han seguido pidiendo que se privaticen, pero cuando los costes del servicio se disparan, pues, al final tenemos que poner en manos de quien realmente sabe gestionar ese tipo de servicios, que son las empresas que se dedican a prestar esos servicios. No obstante, nosotros vamos a votar que sí, porque entendemos que el servicio de correo es importante y los trabajadores, pues, bueno, pues, tienen que sentirse respaldados, pertenezcan a la Administración que pertenezcan y entendemos que es bueno que desde este ayuntamiento se le dé el respaldo que necesita. Muchas gracias. Bien. ¿Voto a favor de la propuesta? Ah, señora Parra, tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, pues, comenzar por el orden de intervenciones. Decirle a Ciudadanos que no podemos negociar un presupuesto cuando se permite que a una provincia como Jaén se le destinen 80 millones, solamente 80 millones, cuando en los últimos años de crisis, especialmente con Zapatero, el último año fueron 365 millones los que vinieron a esta provincia. Entonces, no estamos dispuestos a negociar con un partido que solo dedica a la provincia de Jaén 80 millones y de esos 80 millones solo ha ejecutado 15. Usted comprenderá que ustedes se comportan según donde están de una manera determinada y a nivel nacional, pues, están machacando a esta provincia. Por eso, insisto en decirle que me parece muy bien que no estemos negociando unos presupuestos que son lesivos para la provincia y donde no aparece el nombre de Linares para nada. Por otra parte, decía Izquierda Unida y nos apoyaba, pero venía a decir que estábamos privatizando. Yo creo que tienen que distinguir ustedes en lo que son servicios básicos, servicios que la ciudadanía consigue como derechos. Estoy hablando de educación, estoy hablando de sanidad, estoy hablando de servicios sociales, estoy hablando de pensiones, estoy hablando de dependencia y esos servicios tienen que ser servicios públicos, porque tenemos que garantizarle a toda la ciudadanía que va a tener los mismos derechos, sin importar cuál sea la cuantía de su cuenta corriente, sin importar realmente cuál es su clase social o cuál es su religión o sus creencias. Hay unos servicios básicos y esos servicios tienen que ser públicos y eso lo ha mantenido y lo mantiene el Partido Socialista. Nadie puede prescindir de un servicio donde estemos hablando de igualdad de oportunidades, pero luego hay otros servicios, y se lo digo a la representante de Izquierda Unida, que hay que darle cabida a la iniciativa privada. Usted habla de municipalizar todos los servicios. Todos los servicios, en muchos casos, lo apuntaba Antonio Delgado, no son rentables municipalizarlos, ni tiene sentido municipalizarlos, porque la iniciativa privada también es importante y genera puestos de trabajo. Los empresarios y las empresarias son las que crean los puestos de trabajo. Y después le contesto al Partido Popular porque CILU ha seguido el mismo hilo conductor que Izquierda Unida, no saber distinguir entre los servicios básicos y servicios complementarios. Cuando usted habla de las empresas mixtas de la Diputación, esas empresas mixtas no tienen ningún sentido que las personas que lo componen sean funcionarios. ¿Por qué tienen que existir esas empresas mixtas? Porque garantiza que la economía de escala provoca menores costes y, sobre todo, viene a garantizar a pequeños municipios que van a tener unos servicios de calidad. Si no existieran estas empresas mixtas, me dice usted cómo el Ayuntamiento de Larva o el de Hinojares o el de Benatae podían prestar unos servicios de calidad a sus ciudadanos porque viven a 200 kilómetros de la capital. O sea, que todo tiene el sentido de garantizar que exista igualdad, que no haya ciudadanos de primera y de segunda según en el lugar en el que vivan. Entonces, hay que tener esa visión de conjunto y si echamos cuenta, y usted sabe que existe un informe en materia de recaudación, le interesa mucho más a este Ayuntamiento estar en el sistema de recaudación de la Diputación porque estamos logrando unos objetivos de eficacia mucho mayores, pero al mismo tiempo estamos logrando que el coste sea mucho menor. Decía Antonio Machado que solo es necio confunde valor y precio, pues aquí es un valor muy alto a un precio bajo. O sea, que todo tiene su razón de ser y estamos hablando de que hay que mantener servicios públicos para los derechos básicos de la ciudadanía, pero que otros servicios perfectamente lo puede prestar la iniciativa privada. Hablaba el Partido Popular del cariño que le tienen a los trabajadores. Pues, perfecto, pero no solo de cariño vive el hombre y la mujer. Se necesitan gestos, se necesitan presupuestos, se necesitan actuaciones. Cuando también me recriminaba por utilizar la palabra atacar, si la ve usted, la moción está entrecomillada. Entrecomillada dice que le ha dicho alguien y he hecho alusión en la lectura que son palabras que han pronunciado los sindicatos como representantes legítimos de los trabajadores. Cuando hablan de retraso en el pago de la Junta de Andalucía, primero la escuela de hostelería, los años que ha estado en esas condiciones. Ustedes lo propiciaron, judicializando la vida política. Sí, ustedes intentaron llevarse por delante al gobierno de la Junta de Andalucía y judicializaron la vida política con la formación. Y ellos, la escuela de hostelería y sus trabajadores fueron víctimas de sus políticas. Después se ha demostrado que no ha habido ningún tipo de corrupción en materia de formación. Sí, sí, la escuela de hostelería se tuvo que investigar, auditar todas las cuentas porque ustedes un día decidieron judicializar. Igual que los cursos de formación que luego dicen ustedes, llevan los cursos paralizados. ¿Quién ha propiciado eso? Sino ustedes, ustedes, Partido Popular, que lo que no consiguen en la urna lo quieren conseguir en los juzgados y lamentablemente no lo van a conseguir. Por otra parte, habla de esa tardanza en el pago. La Junta de Andalucía ha estado sometida durante más de siete años, desde que ustedes gobiernan, están sometidas a una asfixia económica a golpe de presupuestos generales del Estado y de reales decretos. Se suben impuestos. La mayor parte de esos impuestos han ido a parar a la arca del Gobierno central. Hay un modelo de financiación. Ustedes no tienen en cuenta el número de andaluces que necesitan sanidad, educación, políticas sociales. Le estamos pidiendo por activa y por pasiva, y así lo hizo Susana Díaz, cuando se reunió con Rajoy, que convocara ya esa mesa sectorial para hablar de financiación de las comunidades autónomas. Se comprometió a hacerlo en el mes de mayo. Esperemos que lo haga, porque ahora mismo muchos andaluces y andaluzas no tienen financiación. Estamos en unas condiciones de asfixia económica. Y no le digo nada de las inversiones que se tenían que haber hecho en Andalucía, que se han reducido en más de un 75%. O sea, ustedes cortan el grifo y luego dicen que la Junta de Andalucía no da agua. Están cortando el grifo en Madrid. Y después, cuando hay que ajustarse y cuando no se quiere prescindir de esos servicios públicos esenciales, como la dependencia que dice la ley, que el 50% correspondía a pagarlo al Gobierno y el 50% a la Junta de Andalucía, pues ya la Junta de Andalucía está pagando el 82%. O sea, que esa es la realidad. Y eso significa que estamos hablando de trabajo en Linares, que parece que tanto nos preocupa a todos. Pues estamos hablando de eso. Hemos querido que esta moción se adapte a Linares, a nuestra oficina de correo. Están viviendo recortes económicos muy importantes. Cuando este servicio funcionaba con calidad, hemos hablado de un presupuesto de 220 millones. Ahora, en las cuentas que se están preparando, hay 57 millones para el servicio de correo. Imagínense lo que eso supone. Recortes económicos, igual que ha habido en educación, igual que ha habido en sanidad o en la propia dependencia que he señalado anteriormente. Pero tengan en cuenta que esos recortes económicos son también recortes ideológicos. Y sí, es así de fácil, sí, recortes ideológicos. Es una manera de pensar. Si ustedes tienen su parroquia, si yo lo entiendo. ¿Y cuál es? Sí, recortes ideológicos porque se trata. Primero, recorto económicamente los servicios. La educación, la sanidad, la dependencia. Consigo que esos servicios se deterioren. Los ciudadanos hago que vean estos servicios como deficitarios, con poca calidad. Y ahora abrimos la puerta a la iniciativa privada en servicios básicos, derechos de la ciudadanía y ya pueden hacer negocio todas esas empresas y todas esas iniciativas. Eso es la práctica que ustedes vienen haciendo desde el primer día. Y está muy bien. Insisto, ustedes tienen su parroquia y tienen que hacerlo así. Y después viene lo que ustedes dicen. El que pueda y quiera los servicios, que lo paguen. Y el que no, que se conforme con unos servicios deficitarios o de segunda generación. El efecto inmediato que han tenido estos recortes económicos ha sido que el convenio de los trabajadores y trabajadoras de correos desde el año 2013 está congelado. No han experimentado ningún incremento. Pero además de ello, se ha destruido empleo. Usted lo ha reconocido. Diez puestos en la oficina de Linares, doscientos en la provincia. Porque esto es un palillazo también para el mundo rural y para la despoblación. Esto lleva a la exclusión. Si ya hay exclusión financiera, también está la exclusión de la comunicación y de los servicios postales, también está llegando a los pueblos. Se están cerrando oficinas, se está manteniendo y acortando los horarios, etcétera. Y dicen los sindicatos que con estos presupuestos que ustedes han puesto en cartera y que están negociando Ciudadanos, pues finalmente se van a encontrar con otros diez puestos. Pérdida de otros diez puestos en Linares, de otros doscientos puestos en Jaén y de quince mil puestos en toda España. Deterioro de un servicio público que se manifiesta en retrasos de cartas y certificados. Estamos hablando que a través del servicio postal llegan, por ejemplo, las cartas de la agencia tributaria que establecen unos pasos, unos plazos. Llegan citas médicas también o llegan extractos bancarios que son importantes. Pues todo eso está sufriendo un retraso y habla UGT y comisiones de que hay casi seis mil envíos sin repartir en la oficina de Linares. Por tanto, es muy urgente que el Gobierno, en lugar de dejar morir el servicio, lleve a cabo actuaciones. Actuaciones que son vitales para diversificar, para diversificar la actividad económica. Pensemos que existe una gran capilaridad en el servicio de correos. Tiene ocho mil entidades locales, unos cincuenta mil empleos, había cincuenta y siete mil, más los que se han perdido, pues tienen unos cincuenta mil empleos trabajadores y setecientos mil kilómetros que se recorren cada día para atender hogares y empresas. La diversificación tiene que pasar por la paquetería, tiene que pasar también por los servicios financieros y tiene que pasar por todo aquello que está vinculado con lo digital. Se trata de garantizar una ley, la ley cuarenta y tres dos mil diez del servicio postal universal de los derechos de los usuarios del mercado postal, que viene a garantizar un servicio postal de calidad a precio asequible y accesible. Decir que ahí están las propuestas, no vamos a aceptar las enmiendas ni vamos a aceptar el voto por separado. Pedimos la modificación de la partida a los presupuestos generales del Estado, pedimos un plan estratégico para aumentar la competitividad y garantizar la viabilidad del servicio estatal de correos y telégrafos y pedimos negociar un pacto colectivo con los trabajadores y trabajadoras que busque garantizar la tasa de reposición y la estabilidad en el empleo. Y eso traducido a linarense significa que queremos que se respete el derecho del hombre y mujer de Linares, que queremos no solamente que no se pierdan más puestos de trabajo, sino recuperar los diez puestos de trabajo perdidos, que queremos que se repartan los cinco días a la semana y que queremos que no se acumulen envíos que perjudican a la ciudadanía. Bien. Señora Isá, tiene la palabra por el Partido Popular. Señora Parra, que bien se ha despachado. Ha soltado aquí una proclama. Vamos a ver, mire usted, vamos a ir por parte y por orden de su intervención. Una matización. Andalucía es una de las comunidades, por no decir la comunidad, que más fondos recibe atendiendo a la cotización o a la aportación de la propia Junta de Andalucía. ¿No se le olvide a usted que Andalucía es la comunidad con índice de paro más grande de España como consecuencia de los 40 años que llevan ustedes gobernando, a pesar de que han sido susceptibles de recibir con gobiernos centrales socialistas y con gobiernos centrales populares una ingente cantidad de dinero público, incluidos también los de los fondos europeos? Vamos a ver, usted dice que en la anterior etapa socialista Jaén llegó a recibir hasta 380 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para la provincia de Jaén. Ahora le pregunto, ¿cuánto ejecutaban? Porque le voy a refrescar la memoria. Por ejemplo, para las expropiaciones de la A32, las expropiaciones tuvo que pagarlas por importe de 37 millones de euros el Partido Popular en el año 2012, 2013 y 2014. Para las obras, la terminación, la conclusión de las obras, por ejemplo, de Espeña Perro, tuvo que pagarlas el Partido Popular como consecuencia de que ustedes no lo habían pagado. Tampoco. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de la A32? Yo recuerdo, mire usted, cuando venían a explicarnos los presupuestos a Linares, yo recuerdo partidas continuas de, por ejemplo, la elaboración, o sea, la construcción de la A32, venían al principio hasta 1.120 millones de euros. No se me olvidará. Año tras año. Ahora, en el 2018, con el nombre de Linares, Linares, Albacete, viene la mayor partida para la provincia de Jaén. 70, más 72 concretamente, millones de euros. Para concluir esa vía tan importante que ustedes paralizaron, luego los 80 o los 90 millones que estaban aparejados en este año tampoco lo ejecutaron porque ustedes paralizaron las obras. Y así podríamos estar hablando hasta mañana. Pero no lo vamos a hacer porque eso no es lo que hoy nos viene aquí. No nos vienen esos problemas de inversiones y de reproches cuando la Junta de Andalucía se lleva la guinda, se lleva la guinda en baja ejecución para que piden más presupuestos y luego hemos tenido que devolver hasta 800 millones de euros vinculados al empleo y a los cursos de formación. ¿Por qué luego ustedes no ejecutan sus propias partidas y piden más? Y ahora otra puntualización importante. Si usted de verdad considera que para el departamento de correo en Linares hacen falta X millones más, hagan enmiendas parciales, colaboren en esa comisión del Congreso de los Diputados donde de verdad competen estos presupuestos y hagan una enmienda parcial, consensúenla con el resto de los grupos, propongan cosas su grupo parlamentario y a ver si se consiguen de verdad esos presupuestos tan importantes para la oficina de Linares en la que nosotros estaremos de acuerdo si se hace allí, donde se tiene que hacer. ¿Por qué 200? ¿Por qué no 300? ¿Por qué? ¿Por qué quiere usted acotar? ¿Por qué quieren acotar? A mí me da la sensación de que con el único anhelo de confrontar, de propiciar este debate agrio, que nada mejora la convivencia de esta ciudad en la que tan mal lo estamos pasando y cuando desde el primer momento le hemos dicho que apostábamos porque no se perdiera ni un solo puesto de trabajo en esta ciudad, de correo o donde sea. Entre otras cosas también hay muchas plazas municipales por convocar que todavía no han sido convocadas. Vamos a dar ya estos puestos de trabajo que tanto demanda la ciudad para atender los servicios de calidad en nuestro excelentísimo ayuntamiento. ¿De acuerdo? Bueno, y luego ya pues como no nos acepta la enmienda y no sé, señor secretario, por favor, si un grupo pide la votación por separado, no. Vale, el grupo proponente, no. Pues entonces, por desgracia, queríamos votar a favor de su iniciativa, pero nos vemos abocados a abstenernos porque el primer punto nos parece un despropósito total cuando donde se tiene que debatir, ustedes se han negado a hacerlo. Muchas gracias. Señora Robles y después usted, señor. Pues nada, esto es nuestro Parlamento, para eso está. Señora Robles, tiene usted la palabra por Izquierda Unida. Sí, gracias, señor alcalde. Señora Parra, le aseguro que sí sé distinguir, yo, pero no solamente yo, sino mis compañeros y compañeras de Izquierda Unida, sabemos distinguir entre unos servicios y otros. Lo que pasa es que la diferencia entre ustedes, PSOE, y nosotros, Izquierda Unida, hay diferencia de criterio y hay diferencia de opiniones sobre la gestión de los servicios públicos. Por eso ustedes privatizan y nosotros no estamos de acuerdo con las privatizaciones de los servicios públicos. Las Administraciones, a criterio de Izquierda Unida, podrá gustar o no gustar, ya lo he dicho muchas veces, la opinión nuestra, pero modestamente sí entendemos de lo que hablamos, procuramos informarnos y yo, modestamente repito, le aseguro que sí entiendo, sobre todo en esto de servicios públicos, pues sí entiendo del tema. Las Administraciones, según el criterio de Izquierda Unida, no están para ganar dinero, están para prestar un servicio a la ciudadanía y administrar el dinero público que les llega a través de los impuestos y que reviertan la ciudadanía porque ese es para nosotros el objetivo de las Administraciones públicas. El Ayuntamiento y las Administraciones no son un banco, no son empresas privadas y sí estamos de acuerdo en que se municipalicen todos los servicios, en este caso en el municipio, en el Ayuntamiento y sí estaríamos de acuerdo en que se recuperaran los servicios públicos en la comunidad autónoma y en la nación, en el país. Es más, pensamos que además de los servicios públicos que se entienden básicos y otros que no son tan básicos, pero que nosotros entendemos que deben de ser gestionados de manera pública, también pensamos que el agua, la luz, el gas y todos esos servicios son, en algunos casos, en necesidades incluso de lo que denominamos pobreza energética, deberían de ser también servicios públicos y no estar privatizados y que nadie hiciera negocio con una cuestión tan importante en la vida de las familias. Y se ha dicho aquí que se privatizan los servicios que no son rentables para el Ayuntamiento. Eso no es cierto. Aquí se privatizan los servicios que tienen rentabilidad económica. Cuando una empresa privada opta a prestar un servicio es porque va a ganar dinero y además hace muy bien porque la empresa privada debe ganar dinero. Pero no es el caso de las administraciones, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, de las administraciones públicas. No es el caso. No estamos para ganar dinero ni para tener rentabilidad económica. Unos servicios públicos tienen rentabilidad económica y otros no. Unos compensan con otros. Y si la administración pública, en este caso el Ayuntamiento necesita más recursos, pues deben de venir más recursos desde el Estado y desde la comunidad autónoma. Por lo tanto, no digan ustedes que se privatizan los servicios porque no son rentables para el Ayuntamiento, porque eso no es cierto. Precisamente las administraciones públicas se quedan con los servicios públicos que no son rentables. Y a las empresas privadas les dan los servicios que son un negocio. Y las empresas privadas ganan dinero. Y repito que es que hacen muy bien en ganar dinero porque para eso son empresas privadas. Pero las administraciones públicas no. Así que no nos cuenten milongas y no digan aquí cosas que no son ciertas. Gracias. ¿Se tira? Que si el Gobierno Central, que si la Junta. La verdad que estamos un poco cansados. Y sí les voy a rogar, de verdad, porque es que hay veces que hablamos de mociones pero es que hablan ustedes de todo menos de la moción. Hablan de todo. Le dan un repaso a España, a Andalucía completa. Yo creo que esto deberían ustedes regularlo de otra manera que las comisiones de gobierno y poner un límite para cada concejal para que esto de verdad. Que esto se teniza y aburren ustedes. Hasta las moscas las aburren. Pero sí es verdad que hay que hablar realmente de lo que viene la moción de correo. Por ejemplo, de correo en Linares. Hasta el jefe de la oficina de correo está puesto en la ventanilla porque no tienen personal, porque no dan abasto. No se pueden ir muchas veces ni a desayunar porque están ustedes hablando de muchas cosas pero realmente no hablan de lo que está pasando. La oficina de Linares, el jefe muchas veces no puede salir ni a desayunar ni los propios compañeros se pueden mover del sitio porque la gente los abuchea si se levanta, que les ha ocurrido en algunas ocasiones. Y la verdad es que están prestando un servicio muy eficiente y muy profesional. Y de hecho le dieron un premio hace poco a la eficiencia de la oficina, a la gestión que están realizando. Sí es verdad que la paquetería siempre va con más atraso puesto que el volumen que tienen es bastante importante porque el coste que tiene correo en paquetería es bajo y bueno pues los servicios la verdad es que a veces se atrancan. Pero realmente sí necesitan personal, pero no en esta oficina, en un montón de sitios. Cuando te diriges a cualquier población hay veces que no tienen oficina de correo. Es verdad que deberíamos estudiar esto con más detenimiento. ¿Dónde tiene que hacerlo? En Madrid. Y por favor le ruego de verdad que sean un poco menos extensos y se ciñen al tema de las mociones porque acaban ustedes aburriéndonos a todos. Muchas gracias. Señora Parra. Señora Parra, pero usted no hace tanto tiempo también nos ha aburrido. Cuando usted tenía… Me he extendido yo una hora, aunque me usted… Prenda que hay que debatir. Bien, a la señora Issa decirle que 40 años gobernando 40 años en la oposición. Analicen por qué será. Cuando uno llega a un gobierno, cuando uno coge un gobierno, pues hay que pagar lo que se debe, lógico. Como cuando nosotros llegamos al gobierno en el 99 y pagamos todas las deudas del señor Lillo y de ustedes. Entonces, tiene que entender que esto es así, que las administraciones no dicen borrón y cuenta nueva. Tienes que pagar lo que queda pendiente. Izquierda unida, me parece muy bien, servicios públicos, pero servicios públicos hasta el punto de que todo, aunque no sea rentable, dice usted, es que no estamos para ganar dinero, es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de equilibrios presupuestarios. Si usted no tiene en cuenta los ingresos y no tiene usted en cuenta el gasto, al final un ayuntamiento se convierte en una ruina y ya no puede usted pagarle ni a los trabajadores ni a los proveedores. Entonces, ese es su modelo. El caldo de cultivo de generar ruina no es la solución. Para ser eficaces hay que tener estabilidad presupuestaria, rigor presupuestario y hacer posible que los servicios funcionen con calidad y que tengamos empleados públicos, pero manteniendo ese equilibrio. Si usted dice, ah, esto, Anchas Castillas, aquí se municipaliza todo, pues ya viene el problema. Terminar, y hacía alusión Antonio Delgado a esto. Es verdad y nos alegramos que se le haya dado un premio a la excelencia de zona a la oficina de correo de Linares. Y es verdad el esfuerzo que hacen, pero fíjense cuál era el lema de estos premios. Decía así el presidente de correo. El lema que este año nos distingue refiriéndose a los trabajadores. Tú nos haces únicos, porque gracias al esfuerzo, la dedicación y el saber hacer de cada uno de nosotros, estamos consiguiendo lo que nos propusimos hace cuatro años. Está muy bien, pero ¿a costa de quién? A la espalda de los trabajadores y de las trabajadoras de correo. Yo creo que el esfuerzo significa que arrime el hombro el Estado, que ponga unos presupuestos adecuados y que haya recursos humanos y materiales para estos empleados públicos. Pues nada, muchas gracias. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad, ¿no? ¿Votos en contra? Atenciones. Bien. Moción del Grupo Socialista para determinar el destino de la devolución del 42,6% de la cobranza del servicio provincial de gestión y recaudación de la Diputación de Jaén. Señor Moya, tiene la palabra. La Administración de Jaén ha adoptado acuerdo en pleno para devolver a los ayuntamientos que tienen encomendado la recaudación de impuestos y tributos la devolución de tres millones de euros. Devolución que está publicada y aprobada el 7 de mayo de este año. Que supone una reducción del 42,6% de la aportación que hacen los ayuntamientos por la prestación de ese servicio. Esto supone para el Ayuntamiento de Linares la devolución de 258.944 euros. Esta devolución se traduce en mayores ingresos para largas municipales. En el presupuesto vigente para este año quedaron algunas partidas sin poder aumentar por falta de crédito, siendo un compromiso por parte de la Comisión de Hacienda de incrementar esas partidas cuando por parte de la Diputación de Jaén se procediera como en años anteriores a la minoración del premio de cobranza. Por todo ello, lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Linares presenta para su consideración y aceptación por el pleno municipal para que por parte del órgano competente se modifiquen dichas partidas y se adopten los siguientes acuerdos. Primero, que por la intervención se proceda a elaborar la modificación presupuestaria para previos informes preceptivos bajo la siguiente premisa. Minorar la partida 0193.002, 22.708 por importe de 258.944 euros y aumentar las partidas de mantenimiento del Teatro Cervantes por importe de 15.000 euros, programación cultural 15.000 euros, servicios de producción de espacios escénicos 20.000, arrendamiento para las carpas de feria en 21.000 euros, actividades de festejos 40.000, actividades del campo arqueológico 5.000, actividades del área de juventud 5.000 y la creación de dos nuevas partidas. Una, la adquisición de mobiliario para la nueva casa de la juventud por importe de 40.000 euros y mejora en el campo de deporte de Linaresjo por importe de 97.944. Dar traslado a la Concejalía de Hacienda y a la Comisión Informativa. Como les decía antes, esta moción lo que viene a atender a un compromiso por parte de la Comisión de Hacienda para la aprobación por parte de algunos miembros de la Corporación Municipal del presupuesto vigente. Nos ha llegado también hoy una enmienda de modificación del Grupo Popular. Señor Hidalgo, esto no es una modificación, esto es una moción nueva, porque usted lo que quiere es que tiremos nosotros nuestra moción y usted va a poner esta, ¿no? Bueno, pues lo hubieran presentado ustedes. Se ve que nos hemos adelantado esta vez. Aparte de eso de que proponen ustedes aquí que vaya para el mercado, la rehabilitación del mercado. No sé si no sabrá usted que la rehabilitación del mercado, el traslado del mercado, tiene ya consignación presupuestaria por parte de la Diputación, del Gobierno de Andalucía y del Ayuntamiento. Por lo tanto, no sé, vienen ustedes también a pescar a Río Revuelto, ¿no? Esto, en fin, no le vamos a aprobar evidentemente su enmienda. Si hubieran ustedes querido una, pues lo hubieran hecho. Lo que no es ahora venir a Río Revuelto a decir es que nosotros queremos más que nadie el mercado. Se ve que lo quieren mucho, sí. En fin, señor alcalde, ahora mismo no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias. Señor Brie, Cilus, tiene la palabra. En primer lugar, a mí no me parece el procedimiento adecuado, puesto que son cuestiones que normalmente se ven o se deben ver en la comisión informativa correspondiente, de forma que si fuera necesaria una modificación de crédito, dependiendo del alcance de las partidas, pues ya iría a Junta de Gobierno o a Pleno con los informes pertinentes. En relación también con los informes de los técnicos, apuntar que, a pesar de que no conozco el contenido del informe, sí que conozco que existe un informe de intervención al respecto de esta moción. Entonces, yo sí quería solicitar que se incorporara al expediente del Pleno y que se nos diera traslado a los miembros de la corporación y que en sucesivas ocasiones, cuando estas circunstancias acontezcan, pues que podamos conocerlo con antelación para poder formarnos opinión con mayor precisión. Yendo al fondo de la cuestión, pues tanto las partidas, que en lo que se podría invertir este ahorro, que dice el Partido Socialista, como la que en la enmienda dice el Partido Popular, pues a nosotros nos parecería bien discutirlas, pero insistimos en que este no nos parece el órgano adecuado. Amén de que no se puede en un Pleno pretender esa decisión ejecutiva en una moción, en una moción como la que nos traen. Tanto las partidas que ustedes dicen, como la que dice el Partido Popular, a nosotros nos parecería bien en principio, pero claro, hay que priorizar el gasto y hay que ver el estado de las cuentas públicas. Lo que sí me llama la atención, pues bueno, algunas de las partidas sí sé por qué las dicen, pero otras, como lo del campo de deporte, pues mire, lo primero que habrá que hacer ahí es estudiar las necesidades, con seriedad, hay que verlo despacio, aquello. Vamos a ver, porque lo mismo, el resultado de esos estudios nos dicen que con esa cantidad económica, pues no hay ni para hacer el proyecto, es que es complicado. Las cosas habrá que verlas en sus respectivas, en sus respectivos foros y con los informes por delante siempre, y con los informes preceptivos sobre todo. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a votar que no, no quiere decir que nos parezcan mal, como digo, las partidas que ustedes comentan, como tampoco nos parece mal que se dedicara el dinero a la rehabilitación del mercado, por supuesto que no, pero sí que creemos que se debe ver en la comisión pertinente. En el caso en que no se incluyera, también les digo que cuenten con nosotros para formalizar la petición de inclusión en el orden del día, haciéndonos a través de lo que viene reglamentado con la firma de la petición por parte de un tercio, si no me equivoco, de los miembros de la comisión. Pueden contar con nosotros para que este punto se debata. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Señor Moya, no le extrañará que cuando hemos visto esta moción no llame la atención. Es decir, llama la atención porque precisamente el grupo municipal que sostiene al equipo de gobierno es el que pide una modificación presupuestaria y además es el que ha votado mayoritariamente los presupuestos de este ayuntamiento. No extraña. Y también no extraña porque todas las modificaciones presupuestarias de este índole han ido primero a comisión y luego al pleno. Dicho esto, ustedes pretenden que aprobemos una modificación presupuestaria en varias partidas que no estamos ni a favor ni más en contra. Pero si ustedes proponen que aprobemos esta en un paquete, todas. Y a lo mejor habrá algunas que podamos estar a favor, otras que podamos estar menos a favor. Incluso la enmienda que hace el Partido Popular nos parece interesante. También se puede ver y se puede debatir. Usted sabe que el año pasado en este sentido hubo polémica en cuanto a la modificación presupuestaria producida gracias al premio de cobranza. Así pues, como creemos que no es el foro adecuado, ni es un pleno, es decir, creo que lo están haciendo ustedes al revés, es decir, primero el pleno, vamos a comisión y luego lo volvemos a aprobar en un pleno, volvamos al método tradicional, le digo una frase que se ha oído mucho en este ayuntamiento, pero desde ese lado hacia acá, y ahora se lo digo al revés, veamos esto en comisión, le suena, ¿no? Veamos esto en comisión y no convirtamos los plenos en pseudo comisiones de economía y hacienda o de fomento o de lo que entiendo, o de lo que fuere. Así pues, yo le invito, de verdad, no tenemos ningún tipo de problema por negociar esta partida presupuestaria, ya digo, no tenemos por qué estar en contra de ella, pero sí nos gustaría debatirla, nos gustaría verla, pero como no nos parece el método adecuado, pues nos vamos a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. Exactamente igual que dicen Cilu y Ciudadanos, entiendo que esto deberíamos ver con más detenimiento, sobre todo porque hay partidas que me gustaría saber por qué se incrementa, y qué es lo que se va a hacer con esa partida. Por ejemplo, las mejoras del campo de deporte, hay que hacer mejoras, pero me gustaría saber exactamente, hombre, yo sé, hemos hablado con el concejal de esta cuestión y sé que hay cosas que vamos a hacer, pero quiero saber exactamente para qué y dónde vamos a gastar esos casi 100.000 euros. Pero, por ejemplo, hay otras partidas por las que no estoy de acuerdo que se incremente, pero sí me gustaría de verdad que esto lo viéramos en comisión, que los técnicos nos dijeran algo más de explicaciones, porque es que llegas aquí así a salto mata y tenés que aprobar algo, que, pues bueno, es que se me ocurren miles de cosas que podemos incrementar en este ayuntamiento, porque en la partida de infraestructura le bajamos 500.000 euros, no sé si de acuerdo, que es para pavimentación, creo que era, no recuerdo, pero hay una partida que hemos bajado, sobre todo para incrementar el tema de la plaza de abasto, decía de mercado de abasto, porque el mercado de abasto tiene un presupuesto de 800.000 euros, juntas 200.000, diputación 120.000 y el ayuntamiento que hemos puesto 500.000, creo, no sé si eran las cuentas exactamente más o menos, pero hay un presupuesto ya, por lo cual la modificación que propone el Partido Popular no entendemos que se incremente algo más de lo que creo que ya está bien la partida para ejecutar la obra que teníamos prevista. Y luego, si la plaza luego la levanta la Junta, como ha dicho, y cumple su promesa, que eso es la incógnita mía, que me da a mí que eso no va a ocurrir, pero en fin, por lo menos eso es lo que yo pienso. Pero sí me gustaría que de verdad que esto lo dejáramos en la mesa, porque yo es que no es votar sí o no, porque me parecen estupendas, porque, por ejemplo, para festejos sé que necesitamos aumentar la partida y en cultura también, pero ¿por qué no lo veamos con más detenimiento? Porque hay algunas cosas, por lo mejor, que yo creo que a lo mejor no son necesarias. No sé, piénsenlo si lo podemos dejar sobre la mesa y verle una comisión. Si no, pues es que no sé lo que vamos a votar, si sí o si no, o no vamos a tener, que tampoco lo sé. ¿De acuerdo? Nada, muchas gracias. Bien, si les parece y por si pueda aclarar, se ha solicitado un informe a intervención sobre este asunto. Y está aquí, por eso le voy a dar la palabra al señor Robles para que el informe de ese informe, perdón, qué intervención ha realizado con respecto a este punto y que ustedes deben de conocer y que se debe de llevar a la comisión pertinente, que es porque aquí no se puede resolver, se puede debatir, pero no se puede resolver si no pasa por la comisión, como la propia moción dice, de Hacienda. Y donde se ven, pues, todas las necesidades y todas las prioridades que hay que determinar en esa comisión en virtud del informe de la intervención. Lo digo para no caminar en la ambigüedad y que todo el mundo sepamos lo que hay, porque es que no ha dado tiempo a comunicar ese informe, pero se va a dar. Señor Robles, si le parece. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, cuando llegó esta moción al ayuntamiento, se pidió un informe al interventor, lógicamente, porque es crédito y hay que pedirlo así. Todos sabemos que las tramitaciones de expedientes de transferencias de crédito tienen unos procedimientos, lógicamente. Para hacer unas transferencias de crédito, la propuesta corresponde al concejal responsable del crédito correspondiente o al número de concejales, dependiendo de la área. Lógicamente, tiene que haber un informe de propuesta, lo que ha dicho el señor Delgado, de los técnicos responsables del departamento. Y además, el interventor, y para resumir y no extender mucho esto y simplemente decir lo que dice el interventor, es que esto debiera de haberse traído aquí como un ruego al final del pleno, un ruego para que se lleve a la comisión pertinente, que es la de Hacienda. Se puede debatir, efectivamente, como bien ha dicho el alcalde, pero no puede ser sujeto a resolución alguna. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el informe resumido del interventor. Todos sabemos cómo funciona esto, hay que hacer la reserva de crédito y, de todas formas, tampoco dice el interventor también en su informe que, efectivamente, estará aprobado por el pleno de la Diputación y todo, pero que, a día de hoy, no consta comunicación en este departamento de la aprobación del indicado reintegro de pago. Todavía no ha llegado nada, no se puede hacer el recé alguna. Habrá que verlo en comisión, debatirlo en comisión, que cada grupo político, lógicamente, presente, al igual que ha presentado el Partido Popular, tendrá sus necesidades o su enmienda, lo resolvemos en la comisión de Hacienda, si les parece bien. Y eso es lo que sugiere el departamento de intervención. Gracias, señor alcalde. Señora Robles, tiene la palabra. En esta moción quiero manifestar por parte de Izquierda Unida que, bueno, en cierto sentido nos alegramos de que se presente una moción así, que muestra transparencia, porque se señala la cifra que hay de premio de cobranza. Sabemos exactamente la que hay antes de lo que la hemos conocido en otros momentos y que también nos parece una cuestión también de democracia interna. Yo creo que está bien, bueno, que si se trae una moción de este tipo a este pleno para debatirla sobre en qué se hace el gasto y cómo, pues no nos parece mal. Estamos de acuerdo, incluso si la votaríamos a favor. Hecho en falta, yo por mi parte, que se hubiera aumentado el gasto también en igualdad, alguna partida de igualdad. Pero yo voy a decir claramente lo que para Izquierda Unida es el fondo de esta moción. Yo, señor Moya, sin acritud, le voy a decir que están ustedes trasladando sus problemas de la división del partido y del grupo municipal a esta corporación. Y que en otros momentos no se habría presentado una moción así, porque nunca han hecho una propuesta así, en esta forma y con este fondo y para el gasto, para modificar el presupuesto. Y lo hacen por las razones que todos sabemos, que todos en las intervenciones le están dando vueltas y yo se lo digo claramente, que están trasladando sus problemas a la corporación. Y repito que se lo digo sin acritud. No se dirija a mí, porque no estoy hablando con usted. No estoy hablando con ustedes. Me estoy dirigiendo al pleno. Señor alcalde, le pido amparo, porque no sé por qué cuando hablo suscito. Bien, gracias. Repito que se lo digo sin acritud, pero que para nosotros el fondo de esta moción recoge la división que tienen ustedes. Y en cualquier caso, si se somete a votación la moción, pues la vamos a votar a favor y estaríamos de acuerdo con ese aumento en esas partidas de gasto, aunque también estaríamos de acuerdo en que esa partida del premio de cobranza de los 258.000 euros se pudiera debatir en comisión y pudieran recoger también las opiniones de los otros grupos políticos sobre en qué podríamos gastar esa cantidad del premio de cobranza. Nada más. Muchas gracias. Señor Martínez, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todas. Bueno, un poco me voy a manifestar más o menos, aproximadamente, en el mismo sentido que la mayoría de los intervinientes anteriores, porque efectivamente, señor Moya, hay una cosa fundamental que yo creo que hay que guardar la forma. Es cierto que aquí han venido por parte de grupos de la oposición mociones con respecto a modificaciones, que no pueden ser modificaciones de crédito, sino que no vienen a ser más que propuestas, que al fin y al cabo es lo que usted nos trae hoy aquí. En este pleno se han aprobado, desde que algunos estamos, cientos de modificaciones de crédito, pero nunca con este procedimiento. Y no voy a entrar en otras valoraciones que ya se han comentado, pero ciertamente nosotros podríamos estar de acuerdo, o yo podría estar de acuerdo con el aumento de estas partidas, o con otras, aunque he hecho también en falta otras. Se dice en la moción que había un compromiso por parte del anterior concejal de Hacienda con el aumento de estas partidas, también había de otras partidas que no aparecen, que se comentaron en la comisión, en el tema de los aseos públicos, el tema del concierto de feria, etcétera, que eran también algunos de los compromisos a la hora de aprobar este presupuesto. Y entonces yo lo que creo es que podía haberse llevado esto, con independencia de la situación ahora y de que la delegación de Hacienda no exista, puesto que no ha sido delegada por el señor alcalde, podía haberse llevado esto perfectamente a comisión y haberse visto a la Comisión Informativa de Hacienda y haberse visto por todos los grupos y haber llegado a ese consenso. Yo me digo que a mí hay cosas, a mí que me gustan, sobre todo lo del mobiliario de la Casa de Juventud, a ver si por fin esto se pone en marcha. Entonces lo que yo pienso, con independencia de lo que se ha dicho del informe del señor interventor es que esto pase por la comisión, que se va en la comisión y que entre todos los miembros lleguemos, si se puede a consenso, si no a través de votación, pues a ver en qué se puede gastar. Es cierto que el premio de cobranza, claro, en su momento en la Comisión de Hacienda hay un compromiso porque se espera, y además es lo lógico y está previsto que ese premio de cobranza se vaya a dar, pues se está dando en los años anteriores y bueno, pues forma parte también de… pero tampoco se espera efectivamente ni la cantidad exacta ni qué es lo que va a pasar y entonces, bueno, pues una vez que ya se sabe se puede hacer la propuesta de cantidades y de asignaciones. Entonces yo lo que creo es que ahora que ya lo sabemos, que se vea por parte de la corporación, por parte de los miembros de la comisión informativa en qué se puede realmente gastar esto. Y por tanto, mi propuesta que quede sobre la mesa y que se vea en esa comisión. Muchas gracias. Señora Hidalgo, por el Partido Popular, tiene la palabra. Gracias a todos y a todas. Bien, desde el Partido Popular hemos de decir en primer lugar como ha dicho, como ha adelantado ya el señor Herbá, que en el momento en que nos llegó a nuestras manos, al grupo, esta moción, lo primero que nos causó de una lectura, bueno, rápida, rápida porque es de un folio, entonces fue muy corta, muy breve, fue asombro y perplejidad. Asombro, señor Moya, porque es una propuesta en la que no tiene sentido. Ha empezado usted la casa, en este caso empezó la casa por el tejado. Sabe de sobra por su experiencia política y por su dilatada trayectoria, porque además ha sido durante muchísimos años concejal de Hacienda. Sabe usted de sobra que los pasos a seguir son los contrarios. Primero una moción al pleno pidiendo a estos grupos políticos que se devuelva a comisión y que después el interventor informe y que el concejal de Hacienda haga una propuesta no es el camino correcto. El camino correcto es todo lo contrario. Es más, le digo, señor Moya, que ese asombro perplejidad, leer su moción fue en aumento cuando tiré mano de los presupuestos recientemente aprobados el día 21 de diciembre del 2017 en esta sesión plenaria, presupuestos presentados, firmados, rubricados y apoyados por usted como concejal de Hacienda, que contienen sus bases de ejecución, bajo su artículo 11 a 17, el procedimiento a seguir en toda clase de expedientes de modificación de crédito. Usted, como concejal de Hacienda, parece mentira, señor Moya, que a esta altura de la película no sepa que usted mismo estampó su firma en estas bases de ejecución. En esos artículos 13, en especial 13, 14 y 15, dice que la propuesta de cualquier expediente de modificación de crédito, si no me creen ni palabra, aquí está ni lo pueden leer y está a su disposición, debe ser firmado primero una propuesta por el concejal de Hacienda o por los concejales del área a los que afecten la propuesta que se formula. Segundo, informado por el interventor, quien debe acreditar la necesidad del gasto y la legalidad o no de la propuesta que se formula. Lo sabe usted, señor Moya, parece que se le ha olvidado y le refresco la memoria. Y formar un expediente administrativo que debe ser dictaminado, según la cuantía, por la Comisión de Hacienda o por la Junta de Gobierno no local, en función de si es superior a 30 o no a 30.000 euros. Creo recordar, aquí está si no. La base de ejecución que usted elaboró y estampó su firma en ella y aprobó con su voto. Que ahora se le ha olvidado, se le asalta la autorera e invierte el procedimiento a seguir. Y no lo digo yo, lo dice, parece ser un informe de intervención al que se ha dado lectura. Por esa razón, pido en este sentido, me sumo a las peticiones que han hecho todos mis compañeros, que se retire esta propuesta, esta moción de esta sesión plenaria y se vea en comisión esta o cualesquiera otra. En ese caso, retiraríamos también, lógicamente, la enmienda que hemos formulado. Sobre la enmienda, sobre el fondo de eso en cuanto a la forma. Sobre el fondo del asunto es también de refrescarle la memoria, señor Moya, porque fue usted también en esa comisión de Hacienda la que alude en su escueta moción de un folio por dos caras. En esta moción alude, hace usted alusión a la comisión de Hacienda en la que se aprobó estas partidas presupuestarias. Yo he de reconocer, he de ser sincera y reconocer que no he encontrado ese acta correspondiente para certificar que lo que usted dice es cierto, pues porque simplemente no está aprobada. Nos faltan cerca de un año de actas de comisiones de Hacienda. Pero bueno, aún así, refrescando un poco la memoria, resulta, y en eso estoy de acuerdo con mi compañero Martínez, que se vieron determinadas partidas que algunas coinciden con estas, pero otras no. En esa comisión de Hacienda en la que se formuló por parte, y quiero recordar de la señora Juana Cruz, un par de enmiendas que efectivamente usted dijo que no se podían aprobar porque no había consignación, que cuando llegara el premio de cobranza, que sobre la llegada o no del premio de cobranza he de decirle otra cosa, las bases de ejecución también establecen que cuando se trata específicamente de dinero procedente o de remanente de otras Administraciones públicas, se ha de esperar, para aprobar este expediente de modificación presupuestaria, se ha de esperar a que exista una certificación por parte de la Administración propietaria de ese dinero. O sea, si la Diputación Provincial nos va a dar 258.000 euros, a este Ayuntamiento tiene que haber una entrada oficial de un certificado que diga que tenemos 258.000 euros, un acuerdo plenario y una certificación pues por el técnico que corresponda. Pregunto, señor Secretario, si esa certificación ha tenido entrada oficial o no en este Ayuntamiento, porque lo desconocemos. Desconocemos que haya tenido porque, como nos ha visto en comisión, no lo sabemos. Entonces, una cosa usted, señora, en este caso, creo que es la señora Parra, por su condición de vicepresidenta de la Diputación, que conozca de antemano que se va a producir, pero que el resto de Ayuntamientos no sé si lo tenemos, lo pregunto. Lo pregunto. Sé que se aprobó en el Pleno, eso sí, pero tiene que tener entrada en este Ayuntamiento. No lo sé, lo desconozco y por eso lo pregunto. Bueno, al margen de esas cuestiones de forma, como digo, sobre el fondo del asunto, comparto con Sebastián Martínez ese criterio que no es cierto que en comisión de Hacienda se aprobaran estas enmiendas. No es cierto. Usted lo dice categóricamente en su moción. En el presupuesto vigente para este año quedaron algunas partidas sin poder aumentar por falta de crédito, siendo un compromiso por parte de la Comisión de Hacienda de incrementar esas partidas cuando exista por parte de la Diputación ese remanente. Pero no estas partidas, señor Moya. Le vuelvo a refrescar la memoria. Eran dos o tres partidas específicas, una la propuso la señora o dos, dos la propuso la señora Juana Cruz, otras se han visto en otras comisiones, pero no son estas, porque del mobiliario, por ejemplo, del Instituto de la Juventud, de los 97.000 euros para deporte no se habló nada. En fin, tampoco es cierto, tampoco se ajusta a la verdad y por eso le quería refrescar la memoria. Y sobre el fondo, si nos parece, ¿por qué estas partidas presupuestarias en otras, como ha dicho la señora Selina, pues podrían tratarse, por ejemplo, como usted ha dicho, las de igualdad o de asuntos sociales o del plan del pie local o de turismo, porque tiene poco presupuesto? Porque me he molestado también en coger cada una de las partidas que proponen que se aumente una por una y, por ejemplo, las cinco primeras, que son cultura y festejo, entre ellas suman cerca de 900.000 euros el total que cuentan esas cuatro partidas que piden que se incremente, cuando, por ejemplo, turismo, si no me equivoco, para actividades de turismo hay 30.000 euros, o sea, que está un poco desequilibrada la balanza y, como hay cerca de 900.000 euros, proponen que se les dote con 111.000 euros más. Entonces, me parece que un millón de euros para esas partidas, mientras otras, como, por ejemplo, puede ser igualdad o puede ser turismo, están sumamente escasas y habría que comentarla. Negociémoslo en comisión, debatámoslo en comisión de Hacienda y que venga a este pleno un expediente completo, una propuesta del concejal de Hacienda, que en este caso creo que es el señor alcalde. Tiene que venir una propuesta, en este caso coincide, del señor alcalde, dictaminada por la comisión o por la Junta de Gobierno, por quien corresponda y con todo el informe de intervención habido y por haber y de la secretaría general, que en este caso no existen. Hay únicamente un folio por las dos caras, es lo que parece serio. Esto no nos parece riguroso. Señora Parra, usted en su intervención ha hablado, ha alegado al rigor presupuestario. Si esto es rigor presupuestario, pues que venga Dios y lo vea, porque en un folio modificar un expediente de modificación de crédito que afecta a 300.000 euros me parece poco serio. Con las necesidades, precisamente, que tiene el derrumbe del mercado de abasto. No me refería, señor Moya, al mercado de frutas y verduras, que me consta y sé que ya está, a ver si empieza de una vez por todas la obra, que llevamos diciendo y viendo los medios de comunicación que va a empezar la obra, pero no empieza. Creo que están a punto de empezar y así lo espero y lo deseo y nos alegraremos desde la fila del Partido Popular de que empiecen la obra en el mercado de frutas y verduras. Efectivamente, la Junta de Andalucía se comprometió y aporta la Diputación Provincial, entre las dos, creo que cerca de 300.000 euros y por parte del Ayuntamiento 500.000 euros. La propuesta que se trae es relativa al mercado de abasto, que no pone en el presupuesto, no se lo conoce usted, señor Moya, mire que ha sido año, concejal de Hacienda. La partida que pedimos que se incremente, 258.000 euros, se llama mercado de abasto. No tiene el nombre de Santiago, ni tiene el nombre de frutas y verduras, es mercado de abasto y, además, se llama rehabilitación de mercado de abasto. ¿Qué es lo que pedimos? Que los 258.000 euros se destinen íntegramente, si se puede someter a votación, ahora que lo aclare el secretario, se destinen íntegramente, a través de esta enmienda, a la rehabilitación del mercado de abasto. Sabemos que es poco, que a lo mejor no tenemos ni para empezar, pero sí tenemos para una parte de la aportación que tenga que hacer este Ayuntamiento en ese convenio que tenga que firmar con la Consejería de Fomento y Vivienda. Que, a través de los medios de comunicación, somos ya conscientes que el señor Felipe López, en las diversas ocasiones que ha visitado nuestra ciudad y ha visitado el mercado, se ha comprometido a que las tres fases que tiene que pasar la rehabilitación del mercado de abasto, una de retirada de escombros, que se ha terminado, la de consolidación, que creo, corríjame, señor alcalde, si no me equivoco, que seguro que conoce usted a fondo el tema, está en estudio de la fase de consolidación. Se están redactando los correspondientes proyectos y creo que se va a poner en marcha ya el inicio de esa fase. Y la última fase de rehabilitación, que no se sabe cuándo va a comenzar, porque precisamente ayer salió publicado en los medios de comunicación un artículo con declaraciones del señor Felipe López. Pues bien, pedimos que esos 258.000 euros, si no se aprueba hoy aquí, que se vea en comisión, mantenemos nuestras propuestas y nuestras enmiendas para la Comisión de Hacienda correspondiente, se destina la aportación municipal que tenga que hacer en su momento este excelentísimo ayuntamiento. Y de eso se trata, en definitiva, por orden, en primer lugar, que se retire la propuesta, que se devuelva a comisión, pedimos que se someta a votación si por parte de los proponentes de la moción se mantiene esa moción. Nosotros expresamente pedimos que se someta a votación la retirada. Y segundo, si no saliera o no prosperara, pedimos que se someta también a votación nuestra enmienda, si se acepta por el proponente. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Boya. Señora Cruz. Yo fui una de las proponentes en algunas comisiones que se hicieron de Hacienda por aquel tiempo. Presenté tres propuestas, pero dos de ellas sí tenían relación directa con estos premios de cobranza. Una era la de los aseos públicos, la instalación de los aseos públicos, ya que se nos quedaba corto el presupuesto y se dijo de coger directamente de esas partidas. Por cierto, hace dos años de la moción, un acuerdo plenario que hubo aquí y aún no se han podido instalar. Espero que se instalen pronto. Y otra era la creación de un tercer concierto de feria gratuito para todos los ciudadanos y ciudadanas de Linares que no puedan por su economía poder comprarse una entrada para cualquier otro concierto. Simplemente eso que no la he visto ahí reflejada y yo también creo que se debería dejar sobre la mesa y debatir esto en próximas comisiones. Gracias. Señor Boya, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Primero quiero preguntarle al señor secretario. Señor secretario, esta moción pasó por secretaría y yo entiendo que si está dentro del orden del día es porque se puede debatir y votar. Me gustaría que me contestara el señor secretario. Sí, en virtud de las atribuciones que la legislación atribuye al alcalde con la asistencia de este secretario, este secretario vio bien, claro y como estaba redactada, el poder incorporarlo, puesto que en ningún momento es una modificación presupuestaria como tal, sino que es impulsar una modificación y dar traslado a la comisión de Hacienda y comisión informativa. Usted comprenderá una modificación presupuestaria sin los informes preceptivos no podrían entrar jamás en este pleno directamente. Por esa premisa entendió este secretario que podría perfectamente debatirse y votarse. No mantiene el criterio de que los asuntos no se pueden debatir, se pueden debatir y no votar, eso no existe en el ROF, no existe normativa que diga que se pueden debatir y no se pueden votar. Entonces, cuanto a mí es lo que yo planteo. Muchas gracias, señor secretario. Por lo tanto, se puede debatir y se puede votar. Vamos a ver, vamos a ver. Cuando ustedes vean el informe, es que mientras la corporación no conozca el informe de intervención, yo no voy a someter esto a votación. Porque, entre otras cosas, estamos repartiendo un dinero que... Esto es el cuento de la lechera. Y la cántara viene rota, que lo sepan. Porque, entre otras cosas, toda esa cantidad se la lleva la factura que debemos a Endesa. Para que no nos corten la luz. Sencillamente, que es que no tenemos que ir por los cerros, que es que no está contemplado en el presupuesto las facturas de Endesa atrasadas. Y eso es lo que dice el interventor. Y yo no voy a someter esto a votación. Porque incurrimos en algo que no es correcto. Y se ha dicho aquí. Esto tiene que pasar por donde tiene que pasar. Y les puedo asegurar que con todo el cariño a las ferias, a las actuaciones, al deporte y todas estas cuestiones, en la casa lo primero que se paga es la luz. Y el agua. Y el condumio. Es decir, para mantener esto. Y cuando ustedes vean esas prioridades que marca la intervención o que hay de gasto, ya toman las decisiones políticas oportunas en una comisión de Hacienda donde todo el mundo se puede expresar y ser corresponsable con la decisión que tomen o con la votación que se adopte. Piones oportunas. ¿Que ustedes quieren que sea para conciertos de feria? Para conciertos de feria. ¿Que queremos pagar el suministro eléctrico? Pagamos el suministro eléctrico. Pero corresponsabilidad. Es lo único que se pide aquí. Y esta es la realidad económica que dice la intervención. O sea, que lo demás, pues pueden hacer ustedes las conjeturas que les parezcan. Y es más, dice el interventor, se puede debatir, pero no se puede resolver aquí. Aunque se puede votar algo, que luego habría que votar otra cosa distinta, porque si ustedes se arriesgan a votar algo con este informe, yo no lo voy a someter a votación. Si ustedes lo piden así, por mayoría yo lo someto. Pero, por supuesto, tengo que hacerle caso al interventor. Como hemos dicho aquí siempre. Como hemos dicho aquí siempre. ¿Usted es jurista? ¿Sí? Tiene poca práctica. Eso es. Eso es. El secretario ha dicho lo que ha dicho y se puede votar, pero si usted quiere votar, lo vota. Y lo solicita y lo vota. Yo no voy a someter a votación esto. Por mucho que usted lo diga, yo no. Me someto a esto. Y el criterio del secretario y del interventor se hubiese limado antes. Se hubiesen puesto de acuerdo antes. Pero aquí ya no pueden venir estas cosas así, de esa manera. Y hay un informe que además ustedes lo conocen. Y usted lo conoce, ese informe del interventor, porque lo han pedido ayer. Y lo que no puedo permitir es que los demás no lo tengan y no sepan de lo que estén hablando, que por eso hemos dado esa información. Y cuando los demás tengan este informe, se podrá, cada cual, manifestar como crea correspondiente. Y eso es objetivo y absolutamente racional y de sentido común. Aunque las partidas, algunas partidas sean para deporte, verá usted. A mí también me gustaría todo esto. Pero el otro día nos cortaron la luz. ¿Se acuerdan? ¿Saben ustedes que no han cortado la luz en un lugar? No, en tres. Tres. Pues esas cosas son las que hay que saber para ver luego en qué emplear esto. Que es que es muy fácil decir, oye, que tal y que cual, porque no se había hecho efectivo el pago en unos plazos que se habían acordado. Sencillamente. Y como no está contemplado en el presupuesto en ejercicio, pues sencillamente hay que volarlo. Y ahora, pues si queréis, ponemos un concierto más de feria o ponemos lo que queráis. Que no es el procedimiento. Y lo dice el informe de intervención. Yo le tengo que hacer caso al informe de intervención. Sí. ¿Puede usted hablar? Claro que puede usted hablar. Gracias, señor alcalde. Entendemos que se puede debatir, que se puede votar, como así lo ha dicho el secretario. Y además me da la sensación de que parece que no se ha leído la moción. La moción lo que viene a decir es que se le dé traslado. Por lo tanto, tiene que verse en la comisión. Evidentemente, señora Hidalgo, nosotros no estamos saltándonos ningún procedimiento. Lo dice, por cierto, habla usted de que nuestra moción es corta. Su enmienda sí que es corta, ¿eh? Su enmienda, bueno, es que es una exposición de motivos que, madre mía, aquí ha dejado usted y aquí Cervantes ha dejado por los pies. Verá, además dice una cosa y su contraria. O sea, no le parece bien la moción nuestra, pero luego hace una enmienda. Va cogiendo usted así al hilo del viento como caen las hojas, ¿no? Yo creo que lo dice muy claro los acuerdos. Que la intervención, que por parte de la intervención se proceda a modificación presupuestaria previo, informe, y que se dé traslado a la Consejería de la Comisión de Hacienda. Evidentemente, el expediente tiene que ir a la Comisión de Hacienda y se tendrá que ver allí y tendrá que ser aprobado por la Comisión de Hacienda. ¿Vale? Nosotros hacemos una propuesta para que esta propuesta vaya a la Comisión de Hacienda, que no lo han leído ustedes. Y allí tendrán que aprobarlo, tendrán que hacer la modificación que sea. Que voten que no. De todas formas, si no están ustedes de acuerdo, voten que no y ya está. Si lo tienen muy fácil. Si no están de acuerdo, voten que no y ya está. No pasa nada. Ya está. No se está aprobando las cantidades. Esta es la propuesta que queremos que vaya a la Comisión de Hacienda. Y será la Comisión de Hacienda quien lo apruebe. ¿Vale? Pero que ya está que lo tienen ustedes muy fácil. Que voten. Gracias, señor alcalde. Señor Hidalgo, yo le voy a dar la palabra, pero vuelvo a decir. Esta es una propuesta que ustedes tienen que hacer en la Comisión de Hacienda. Y ustedes dicen aquí debajo. Dar traslado a la Concejalía de Hacienda y a la Comisión Informativa. Y preceptivo es el informe de intervención. Preceptivo a todo eso. ¿Cómo vamos a votar aquí? Si aprobamos o no una propuesta de ustedes que tiene que ir a este lugar. Que después lo dicen. Si es que ha invertido usted los órdenes. Y lo único que tiene que llevar, esto es a la Comisión. Y usted lleva estos criterios a la Comisión y los expone allí. Y ya está. No es ni más ni menos. Y de la Comisión pues vendrá aquí y aquí se ratifica en pleno. No, es que no es como usted lo está. Y parece mentira que usted no sepa esto y lo sabe. Y desde aquí le hemos escuchado lo que le hemos escuchado. Y probablemente no tendríamos a lo mejor estos problemas ahora si en el presupuesto se hubiera contemplado, por ejemplo, esos pagos a Endesa. Si es que no es ni más ni menos. No den lugar a que esto se complique más. Vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas racionalmente y a la Comisión de Hacienda. Y si usted quiere que se vote aquí, que se lleva a Comisión de Hacienda y que lo otro es su propuesta, es su propuesta. No podemos votar los criterios que usted quiere poner aquí. No se pueden poner aquí ni se pueden votar aquí. Y si alguien quiere hacerlo, está el resto de la corporación. Eso no nos debe de condicionar hasta que la gente de la corporación, las personas que componen esta corporación, los grupos políticos presentes en esa comisión, sepan toda esta información. Y no se la puedo negar el informe que dice el interventor. Que yo se lo voy a dar inmediatamente ahora para que ellos tengan conocimiento. Y la Comisión de Hacienda, si quieren, mañana. El lunes. El sábado. No hay ningún problema. Cuando ustedes quieran. Pero yo no voy a someter esto a votación, porque además es el sentimiento mayoritario de esta corporación. Ahora mismo. Y si quieren que lo someta a votación, yo me abstengo de votar algo que no sigue el procedimiento que me está diciendo la intervención. Y que hay que votarlo, si hay que votarlo, no en este formato, que es a lo que se refiere el secretario. En este formato no se puede votar esto así. Porque entonces estaríamos votando unos acuerdos que ustedes suban acuerdo. Y diríamos que sí a su acuerdo o no a su acuerdo. Entonces, sencillamente, si usted sabe el procedimiento, ¿a qué lo trae aquí? Si usted lo sabe perfectamente, señor Moya. Se lo han dicho aquí varias veces. Señor Hidalgo, ¿quiere usted intervenir? Para incidir en la propuesta, en la intervención que ha tenido en este sentido usted, de pura lógica. Así que no hay nada más que aplicar la lógica en esta cuestión lógica y técnica, al margen de ideología y de pertenencia o no a cualquier grupo político. Es que hay un ROF, una ley de base de régimen local, una ley reguladora, una ley de haciendas locales, una base de ejecución aprobada en este pleno. O sea, que estaríamos yendo en contra de lo que nosotros mismos hemos aprobado hace escasos meses. Yo insisto, creo, y le pregunto al secretario general, el alcalde en el ejercicio de sus atribuciones puede decidir si somete y si retira o no del orden del día algún asunto porque entiende que no está completo el expediente. Puede eso el alcalde hacerlo, señor secretario, en el ejercicio de sus funciones, porque en ese caso él ha formulado, el alcalde, esa propuesta y estaríamos también de acuerdo con que ni se sometiera a votación habiendo un informe de intervención desfavorable. A ver, la única opción que hay es el 92 del ROF, que dice que cualquier concejal puede pedir durante el debate y la retirada de algún expediente incluido en orden del día, a efecto que se incorporen al mismo documento, informe y también que en el expediente quede sobre la mesa aplazando su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos la petición será votada tras terminar el debate y antes de proceder a la votación. Si la mayoría siempre vota a favor de la petición, no hay lugar a votar la propuesta de acuerdo. Y lo que pasa es que esto es una moción, es una moción de un grupo proponente que está siguiendo un planteamiento de un acuerdo. Puede plantearse si está convencido la presidencia de que es necesario ese informe, pues puede utilizar el artículo 22, no el 22 del ROF, solo me da el asunto de dejarlo sobre la mesa, si está convencido la presidencia. En atención a lo que solicitan todos los grupos, ¿no? Salvo el proponente, ¿o no? ¿Me equivoco? Pues entonces se deja sobre la mesa. No, tiene que votarlo. ¿Hay que votar? Dejarlo sobre la mesa. Bien, vota a favor de dejar esto, llevarlo a comisión previamente, analizarlo, estudiarlo y tomarlo decisión allí y traerlo de nuevo a pleno. Pero, presidente, porque consideré que falta un informe en el expediente, que faltan expedientes, falta informe. No, claro, le falta el informe de intervención, claro que falta informe, le falta la información fundamentalmente de intervención al resto de los grupos. Entonces, al no tener, es que falta información para tomar esa decisión y estos acuerdos. Ya le he repetido que, según la opinión del secretario, la propuesta podía entrar al pleno, independientemente del criterio que mantiene intervención. Que me parece muy bien, pero que lo que no pueden venir al pleno es asuntos con esa descoordinación entre los distintos órganos de este ayuntamiento. Que unos digan una cosa y otros otra, que esto no puede ser así, no debe ser así, es lo único que digo. Y lo que sí es cierto es que si los demás grupos no tienen este informe, no sería justo, aunque estuviese de acuerdo con la propuesta, someterlo a una votación. Entonces, que conozcan la información y ya está, porque esto es lo que es. Y además no tenemos ni conocimiento, podemos tener conocimiento por el VOP, pero en este ayuntamiento no ha llegado nada que diga, tienen ustedes 258.000 euros. Entonces, tenemos un conocimiento que sí, conocimiento sí, pero si el interventor dice esto, ustedes me van a perdonar, que yo entiendo que el secretario diga que se pueda votar, pero yo les sugiero que ustedes conozcan el informe del interventor y que a partir de ahí se tomen las decisiones y las necesidades y las prioridades. Si no, cualquier decisión que se tomase aquí, pues podría ir en contra de lo que pensáramos después, conociendo la realidad presupuestaria o la realidad de las partidas o las prioridades que hay que atender por sentido común. Y yo he puesto un ejemplo, así de sencillo. Si es que propongo llevar a Comisión de Hacienda este asunto, como verdaderamente dice y sin votación, y a partir de ahí, del conocimiento de toda la corporación del informe de intervención, pues se tomen las determinaciones y que se traigan aquí luego y se defiendan los criterios que se quieran defender aquí. Pero, como otras tantas veces hemos dicho, las cosas tienen que pasar por Comisión, que para eso están. ¿Voto a favor de que valga la Comisión? ¿Voto en contra? Sin abstenciones. Señora Parra. Muchas gracias, señor alcalde. Yo quiero que conste en acta que este grupo político, el Grupo Socialista, considera que se está lesionando un derecho, un derecho que además está avalado por el propio secretario de esta corporación, y que por tanto consideramos que no se nos ha permitido votar una moción, que se ha traído, que considera el señor secretario que se puede debatir y que se puede votar, y me parece que no es la actitud que se podría haber votado fácilmente y votar que no. Pero si esto es lo que determina esta alcaldía, pues usted sabrá que es el responsable. Ya no tenéis motivo más. Señor secretario, este alcalde ha tomado esta determinación por la falta de acuerdo y por la forma de venir aquí con informes contradictorios. Hay un informe que se dice de intervención que se puede debatir, pero no se puede resolver, no se puede votar, y la secretaría pueda decir otra cosa. Ante esa duda razonable, he sometido a votación que manifiesten su voluntad por los corporativos hasta que tuviesen el informe de intervención y demás. Así es que no es asunto de este alcalde, es de quien no se ha puesto de acuerdo para traer unánimemente aquí algo o con un criterio, porque no sé si hace el recaso a la secretaría o a la intervención, como aquí se está demostrando. Por lo tanto, de quien sea la responsabilidad que se atenga, contemplados todos estos asuntos anteriormente, ahora no estaríamos discutiendo esto ni habría un informe de la intervención diciendo esta cuestión. Producción, el señor Moya, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Le puedo garantizar a todos los miembros de la corporación que todos los gastos que por parte de la intervención habían llegado se estuvieron en el presupuesto. Los gastos que hace referencia al informe del señor interventor no estaban al día de la fecha del presupuesto, no estaban contemplados. Por lo tanto, este concejal responsable de hacer el presupuesto municipal difícilmente podía dotar de unos créditos que desconocía. Pero todos los créditos, todos los que estaban, los que tenía el interventor, porque además, si no, el interventor no nos hubiera dejado hacer el presupuesto. Porque, entonces, les puedo garantizar que todos, y además, no hay ningún problema, saben ustedes que se han hecho infinitas modificaciones presupuestarias con bajas en determinadas partidas que a medio de año o a final de año no se habían gastado. De hecho, yo creo que se pueden hacer una modificación presupuestaria de algunos capítulos que ya no se han gastado y que ya no se van a gastar y que, por lo tanto, tiene cabida para ese 1.200.000 euros, incluso para más. Gracias, señor alcalde. Señor Robles, tiene la palabra. Vamos a ver, señor Moya, sin ánimo de entrar en ningún tipo de debate. Pero, como bien ha dicho el señor alcalde, y que ustedes desconocen, por lo visto, porque ya no van por el ayuntamiento. Hemos tenido cortada una semana la luz del Departamento de Intervención de La Constancia. Hemos tenido cortado una semana la luz de la Escuela de la Nave Taller, de la Escuela Taller, donde están trabajando los del Plan de Empleo para rehabilitar el muro del Paseo de Linarejo. Hemos tenido cortado una semana la luz de la Nave de Urbacer. Hemos tenido que agilizar el pago y adelantar el pago de los 311.000 euros que se le deben a INDESA desde el año 2015. 2015. Y yo ayer tuve que hablar con el gestor, con el cual usted se reunió la última vez en el mes de octubre, en el mes de octubre, asegurándole que a primeros de año se le hacía efectiva las facturas pendientes. Cosa que usted no ha hecho, señor Moya. Cosa que usted no ha hecho. Y eso no lo ha contemplado en los presupuestos, señor Moya. Al igual que usted no ha contemplado 1.221.000 euros, que según el interventor, dice que son necesidades de financiación que no tienen partida presupuestaria, señor Moya. 1.221.000 euros, señor Moya. Así que no diga usted que ha hecho los deberes en los presupuestos, porque no lo ha hecho. Porque, por ejemplo, le vuelvo a repetir, la factura de INDESA se debe desde el año 2015, en diversos conceptos, diversas facturas. Entonces, señor Moya, si debemos eso, vamos a atender a eso. Vamos a atender a eso. ¿Quiere usted...? Yo lo invito. Hemos quedado el martes de la semana que viene. No voy a decir el nombre de ese hombre porque tal, pero lo invito. A las 12 de la mañana en la alcaldía viene el señor gestor de INDESA, que es el responsable de la facturación del Ayuntamiento de Linares. A las 12 de la mañana. Estoy haciendo cosas, señor Moya, que usted se ha dejado de hacer. Muchísimas, señor Moya. Muchísimas. Muchísimas. Y no soy el concejal de Hacienda. Ni soy economista. Pero tengo sentido común y me gusta, cuando doy una palabra, cumplirla. Cumplirla. Eso es lo que yo he hecho. Y se le dijo a este señor que se le adelantaban 72.000 euros. Y gracias a eso han dado la luz en esos tres edificios. Pero nos han amenazado con cortar más. Porque no se paga. Porque no se paga, señor Moya. Muchas gracias, señor Alcalde. Bien. De todas formas, quien quiera clarificar esto, pues el Marta a las 12, con este de INDESA, pues se entera. Si eso no tiene vuelta de hoja. Puede ir quien quiera a esa reunión. Punto número 7. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre creación de una residencia para personas con discapacidad en Linares. El Olmo tiene la palabra. Muchas gracias, señor Alcalde. Buenos días a todos. La atención a personas con discapacidad es una obligación y un deber por parte de todas las Administraciones públicas. A pesar de los avances que poco a poco se van consolidando en esta materia, somos conscientes del camino que queda por recorrer. Es un compromiso de todos apoyar la autonomía personal, la igualdad de oportunidades, la visibilidad y la plena inclusión social. Debemos hacer nuestros los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad, cuyo propósito es asegurar y proteger el disfrute de los derechos y libertades fundamentales, promoviendo el respeto de su dignidad inherente, sin olvidar su lucha y su superación diaria. En el área de servicios sociales, se deben facilitar los apoyos necesarios para personas con discapacidad, para que logren una calidad de vida similar al resto de la población, apostando por su autonomía y su independencia, siempre a través de servicios de calidad, para que no se encuentren en situaciones de discriminación. Ellos y sus familias son ejemplos de superación y tenacidad para lograr la inclusión de la discapacidad en la realidad social. No debemos olvidar que en los últimos diez años, las personas con discapacidades diferentes han ido superando y conquistando espacios gracias al esfuerzo de ellos, de sus familias y de las asociaciones que tan implicadas están en la formación integral, siendo necesario reconocer la incumiable labor que desempeña el tejido asociativo. Los profesionales, voluntarios y asociaciones son ejemplos de trabajo en pro de los discapacitados, a través de una atención especializada, formación integrada, talleres y programas de inserción, consiguiendo el enriquecimiento de nuestra sociedad en valores y solidaridad. Además, por todos, es conocido que en los últimos años se ha incrementado la esperanza de vida de las personas con discapacidad. Actualmente, la mayoría de ellos conviven con sus padres en edades muy avanzadas o incluso sobreviven a sus progenitores. En la mayoría de los casos, las tutelas son asumidas por familiares cercanos, pero en otras ocasiones presentan situaciones de orfandad o agravadas por una enfermedad sobrevenida, siendo todo esto una realidad que no se debe obviar ni mirar hacia otro lado. Actualmente, en Linares son muchas las personas que necesitan esta atención especializada, existiendo en diversos centros ocupacionales que a diario ofrecen servicios a estos discapacitados con el desarrollo de talleres, actividades formativas o de empleo, entre otras. En cuanto a estancias permanentes en la zona de influencia, existen varias residencias, pero con pocas plazas, por lo que sus instalaciones resultan insuficientes para cubrir las necesidades de la comarca. La carencia de plazas para residentes permanentes da lugar a una problemática que sería solventada con la creación de un complejo residencial en el que ofrecerles el lugar para vivir, formarse y trabajar, tendiendo la posibilidad de añadir un centro ocupacional, un centro especial de empleo y una unidad de estancia diurna que cubriría todas las necesidades de las personas con discapacidades diferentes que estuvieran en ella. Tenemos conocimiento de que ya existe un proyecto de construcción de este centro social, está presupuestado aquí en Linares, que lleva anclado desde hace unos años, sin poderse aún materializar. La estructura y contenido del proyecto, que como repito ya existe, se centra en el concepto de un centro residencial con diversidad de servicios, necesidad de conciertos y las posibilidades asistenciales presentes y futuras. Para materializarlo, además, sería bueno, necesario, que Linares formase parte del mapa de recursos de servicios sociales de Andalucía, cuya publicación acumula ya varios meses de retraso. En consecuencia, es necesario poner en marcha dicho proyecto de manera urgente porque ya se ha esperado en exceso. El Partido Popular de Linares, en contacto permanente con las distintas asociaciones de índole social en nuestra ciudad, trabaja desde hace tiempo en la ejecución de este proyecto. Así, el Grupo Popular Andaluz, en el Parlamento de Andalucía, presentó una enmienda de adición al proyecto de ley del presupuesto de Andalucía para 2018, mediante la que se solicitaba dotación presupuestaria para su materialización. Desde el Partido Popular apelamos a la sensibilidad de esta corporación para entender y atender esta realidad social que se da en nuestra ciudad y comarca, tendiendo su mano para exigir a las Administraciones competentes que doten a estas personas de los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida. Por todo ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular, se insta a este equipo de Gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes acuerdos. Instar a la Junta de Andalucía la finalización y publicación del mapa de recursos de servicios sociales de Andalucía en el que se incluye a Linares. Instar a la Junta de Andalucía la materialización del proyecto de construcción de un nuevo centro residencial para discapacitados que preste atención a Linares y comarca. Instar al Gobierno central, la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Linares y a todas aquellas entidades competentes para que colaboren dentro de su ámbito de actuación en la ejecución de este proyecto social. La verdad es que confiamos en poder llegar a un entendimiento en esta moción por parte de toda la corporación, porque creemos que los más necesitados necesitan de nuestra ayuda. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Al respecto de la moción que nos trae hoy el Partido Popular, nosotros lo primero que nos gustaría es comenzar haciendo un reconocimiento a la labor que ha realizado este ayuntamiento en la materia de debate, puesto que de donde no había nada a lo largo del tiempo sí que se ha ido creando, bueno, gracias a los servicios municipales y gracias también a numerosísimas asociaciones que hacen una labor digna de mención, se ha conseguido, digamos, una mejor atención a personas con unas necesidades muy concretas y muy especiales. Yo quería comentar, acto seguido, que de los cinco tipos que la Junta de Andalucía, cinco tipos de centros para discapacitados que estipula la Junta de Andalucía, bueno, pues Linares ciertamente cuenta con cuatro de ellos, como digo, gracias en gran medida a la labor municipal y a la labor también de otras asociaciones y efectivamente el que faltaría es el que comentan ustedes. Yo he echado de menos en la moción, pues bueno, que nos expliquen un poco ese proyecto al que hacen referencia, puesto que nosotros no lo conocemos o por lo menos en lo que llevamos de actividad municipal no hemos tenido acceso a él. Sí que, por supuesto, todo lo que sea aportar y si efectivamente eso es necesario, se cuantifica, que en la moción, pues bueno, tampoco se cuantifica exactamente la necesidad. Yo entiendo que este tipo de centros, que son de una atención muy especializada, requieren una planificación que no es competencia de un ayuntamiento, ni mucho menos. Esto se tiene que ver en ese mapa que hacen por provincia desde la Junta de Andalucía, que es la administración competente en esto. Pero bueno, aún así nosotros vamos a votar favorable a su moción. Nosotros creemos que es bueno que se debata esto, pero que sí que quede constancia y nuestro reconocimiento expreso a la labor que se hace en este ayuntamiento y que se viene haciendo, tanto por los servicios nuestros como por tantas asociaciones que están apostando y apoyando a estos colectivos tan desfavorecidos. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Arbaz, por Cilus, tiene la palabra. Muchas gracias. Señora del Olmo, muy brevemente, nosotros vamos a votar a favor de su moción, como no puede ser de otra manera. En primer lugar, porque creemos que el mapa de recursos, lo que usted hace alusión en los acuerdos, es necesario que se realice de una vez, porque es necesario que los recursos de la Junta de Andalucía se programen, se planifiquen y se prioricen. Y además porque creemos que lleva ya mucho retraso, que se ha tenido bastante tiempo ya para hacer esto y que aún no se ha hecho después de tantísimo tiempo. Y por otro lado, sabemos, nosotros sí tenemos conocimiento del proyecto de esta residencia, sabemos que se ha hecho una inversión ya inicial y que esto desde luego no se puede quedar en el aire, se tiene que finalizar y además creemos que esta comarca y esta ciudad necesita ese centro. Así que por tanto, y sin tener que añadir nada más, nuestro grupo le va a votar a favor de su moción. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quería decir que con respecto a esta moción, creo que deberían de actualizar su lenguaje porque, en fin, creo, entiendo que ya no se habla de personas con discapacidad, sino personas con capacidades diferentes y personas con movilidad reducida. Sí, pero en el título de la moción es creación de una residencia para personas con discapacidad. Entonces, creo que debemos de actualizar el lenguaje. A nosotros nos parece que existe, en Linares existe un centro de atención para este tipo de necesidades de estas personas, que es el CAMP, y que luego hay para otro tipo de necesidades de personas con dependencia, mayores, movilidad reducida. Existe el geriátrico de la moción, mayores, y que tiene un pabellón, una parte que está cerrada y que, en nuestra opinión, debería de priorizarse y deberíamos de instar a que la Junta de Andalucía pues se hiciera la obra para que esa parte de la residencia se abriera. Me alegra también que ustedes manifiesten sus inquietudes y que reconozcan la atención a estas personas como una obligación. Pero es que luego ustedes, en el Gobierno de la Nación o donde gobiernan, pues no dotan de recursos suficientes para que se lleven a cabo las políticas sociales. Y dentro de las políticas sociales entra el cuidado y atención de estas personas y de otras con otras necesidades. Tienen paralizada la ley de dependencia. Hay personas que solicitan esta atención, la atención de la ley de dependencia, y cuando se resoluciona el expediente, pues ya en muchos casos incluso las personas han fallecido. Entonces, habría que dotar de más recursos y de más rapidez en la resolución de los expedientes, más recursos económicos, más recursos humanos para la prestación de estos servicios sociales y no delegar en las familias, en las asociaciones y en los voluntarios, que sí, que hacen una labor encomiable, pero que esta atención y estos servicios no deben de estar solo dejarse a manos de las personas voluntarias o de los familiares que ya bastante carga tienen. Es decir, que habría que destinar más dinero a bienestar social y que se lo trasladen ustedes a sus compañeros de partido en el Gobierno central. Y también, por supuesto, que cambiaran las políticas sociales su partido. Nosotros vamos a votar en contra de esta moción porque ya digo que, bien, pues que nos parece que es una declaración de buenas intenciones por su parte, pero que luego en su política no se traslada en la eficacia y eficiencia que necesita la prestación de este servicio. Entonces, ustedes traen aquí una declaración de buenas intenciones, pero luego sabemos que en política social ustedes destinan poco dinero y destinan mucho más al rescate de los bancos y a las empresas privadas y a todo lo que supone más acumulación de capital. La parte del capital que tiene relación con eso, con más acumulación. Entonces, nos parece que, en fin, que debería de haber, resumiendo, más recursos para bienestar social, más recursos económicos, más recursos humanos, que aquí tenemos esa residencia que podría ampliarse, abrirse esa parte que está cerrada porque necesita una obra de rehabilitación y que, por su parte, le trasladen estas necesidades a sus compañeros de partido en el Gobierno central. Nada más. Muchas gracias. Señora Díez, el Partido Socialista tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en todo momento el Grupo Socialista va a votar en contra de esta moción y quiero explicar bien mi posición de motivos porque parece que estamos en contra y para nada. Sabéis que especialmente mi dedicación cuál es. Pero sí es cierto que nosotros nos basamos en esta moción que ustedes nos presentan, la cual carece de contenido. Aquí no viene en ningún momento la creación o el proyecto del que hablaban de esa residencia. Y además es que no vienen datos ninguno en el que realmente se vea que en Linares sí tenemos esa necesidad. Pero yo ahora le voy a dar los datos en los cuales nosotros nos hemos basado para votar para esa votación. En el primer punto donde ustedes dicen instar a la Junta para formar parte en el mapa de recursos de servicios sociales, bueno, decirle que Linares sí está dentro de ese mapa. Sí está dentro. Y además desde primer momento, tanto lo público como lo privado forma parte de ese mapa. Es verdad que ese mapa se está alargando en su realización. Pero es cierto que es que es recopilar muchísima información porque estamos hablando de centros públicos y de centros privados. Pero es cierto que desde delegación, vamos, con delegación estamos coordinando para pasarle información para que en este mapa recopile todos los servicios que Linares tenemos. Y ahora, pues la verdad es que me gustaría facilitarles la información que yo sí la tengo, vamos, que tenemos para que la gente, para que sepáis todos los que estáis aquí, que en Linares no tenemos esa carencia. Y me gustaría porque es muy importante, porque si no te mueves, no estás dentro de esto, pues la verdad es que desconocen. Actualmente en la provincia de Jaén contamos con 26 residencias, un total de 612 plazas que trabajan con diferentes tipologías, desde discapacidad física o motora, discapacidad sensorial, psíquica, intelectual o mental. Además, en la provincia de Jaén contamos con dos residencias de gravemente afectados. Una está en Jaén, conocida como López Barneu, y la otra la tenemos aquí en Linares, Zaitún. Zaitún cuenta con 62 plazas, una de ellas son de respiro familiar. Los respiros familiares, si alguien no los conoce, se solicitan por un mes con una prórroga de dos meses. Actualmente tienen ocupadas 58 plazas, con lo que tienen plazas disponibles. También actualmente en Linares contamos con los siguientes servicios. Tenemos un colegio de educación especial Virgen de Inarejo, que conjuntamente tiene una residencia escolar para niños con discapacidad intelectual, que pueden estar desde los 6 hasta los 22 años. Cuenta con 10 plazas concertadas y actualmente tienen 8 ocupadas. Pasamos a la residencia Obra Social Tau, que dispone de 20 plazas, de las cuales 16 están ocupadas por personas con discapacidad. Y esto hablamos a nivel de residencia, pero vamos a ampliar más la información, porque es cierto que nuestras personas con discapacidad, cuando son jóvenes, los padres lo que quieren es que tengan una formación, ¿vale?, o una ocupación, mejor dicho. Contamos con tres estancias diurnas con terapia ocupacional. Una de ellas, la estancia diurna Luis Caro, de Apronsi. Cuenta con un total de 44 plazas acreditadas y 29 concertadas. También dispone de plazas libres. La unidad de estancias diurnas del Pielago. Cuenta con 48 plazas acreditadas y 46 concertadas. Y la unidad de estancias diurnas de AIMPEC, con 27 plazas acreditadas y 22 plazas concertadas. Además de los servicios que desde los cero hasta los seis años, tanto públicos como privados, ofrecemos con el programa de atención temprana. Con esto quiero decir que en Linares, desde que un niño o niña nace, ¿vale?, hasta que muere, tiene garantizado esa calidad y esa atención. Os puedo decir que esto, ni siquiera la provincia de Jaén tiene esa residencia escolar, ¿vale? Estamos hablando que en esa residencia escolar hay niños hasta de Córdoba. Con lo que es muy importante y creo que mucha gente desconoce que en Linares ofrecemos servicios y lo quiero reflejar desde que se nace hasta que se muere tienen una atención. Con lo que creo que estos datos quedan claros que en Linares se cubren tanto las necesidades de residencia como unidad de estancias diurnas. Contando con los diferentes servicios, vamos, que tenemos. De todas formas, a todo aquel que tenga dudas, invito siempre que acudan a los servicios sociales, que para eso tenemos tanto asociaciones que cubren estos servicios para que estén informados. Sí es cierto que nos podemos encontrar el caso de que alguien esté a la espera de la resolución, que era lo que anteriormente decía Selina, pero bueno, es un tema burocrático, no es culpa de este ayuntamiento. Todo tiene un proceso, ya lo sabéis, que para la solicitación de dependencia se llevan unos meses de proceso, pero siempre lo intentamos hacer con la mayor rapidez posible porque entendemos que es una necesidad. Y también le informo que, vamos, que para pedirle recursos a la Junta, antes tienen también que pedirle al Estado que financie de manera justa Andalucía, porque los presupuestos generales de 2018 demuestran que el supuesto milagro económico del PP no existe para la inmensa mayoría de las personas. Ni recuperación de la inversión, ni apuesta por la rehabilitación de los servicios públicos, ni revaluación de las pensiones, ni lucha contra la desigualdad. Y con esto quiero hacer referencia a que las políticas sociales son las más perjudicadas. Así que no sé cómo vienen a pedir a la Junta que mejore servicios sociales. La financiación de la autonomía depende básicamente del Estado. Así que creo que habría que pedirle también al PP y al señor Rajoy que sean más justos con Andalucía y que no recorten más en políticas sociales. Y respecto, bueno, a su acuerdo, de, vamos, a su moción, que en este caso se centra en Linares y en esa residencia, nosotros, vuelvo a repetir, que no vamos a votar a favor, pero porque carece de contenido, carece de contenido. Simplemente. Gracias. Señora del Olmo, tiene la palabra. A Javier Brí, como a Salvador del Vaz, por el apoyo a la moción. Decir que sí existe un proyecto, el proyecto está presupuestado. De hecho, se empezó en el 2008, hace ya de años, ese proyecto que es de la Asociación de AIMPER. Se empezó a trabajar en él. La Junta de Andalucía invirtió durante los tres primeros años alrededor de unos 50.000 euros. Tengo aquí las cifras. Con lo cual, sí es digno que instemos a la Junta de Andalucía para solicitar que siga invirtiendo. El proyecto está redactado. Se invirtió en una primera fase alrededor de 400.000 euros. El proyecto total es de un millón y pico de euros. Lo tengo por aquí. Y, de hecho, creo que el Partido Socialista también lo conoce, puesto que el mes pasado se reunieron con la Asociación de AIMPER. Vino la consejera, María José Sánchez Rubio, la consejera de Igualdad. Se reunieron con todos ustedes, con la Asociación de AIMPER. Y, además, una de las cosas que le transmitieron fue, leo literalmente, le trasladamos también la necesidad de elaborar un mapa de recursos en toda la comunidad andaluza, donde se señalen las necesidades de los territorios, teniendo en cuenta siempre a todos los agentes sociales, movimiento asociativo, administraciones públicas. Y en este contexto hemos insistido en una vieja, pero vigente, reivindicación de AIMPER para que a nuestra comarca se le dote de una residencia de adultos para personas con discapacidad. Ya sabemos perfectamente los centros ocupacionales que hay aquí. Usted lo ha nombrado, yo no lo voy a volver a repetir. Pero le vuelvo a repetir que es que esta asociación tiene un… debemos nosotros de tener un gran compromiso con esta asociación porque nos la está pidiendo aquí en Linares. Ya sabemos que hay en Bailén, en La Carolina, en Andújar, claro que hay centros de residencia. Y no estamos hablando de centros de residencia para niños, que lo hay. De centros ocupacionales no estamos hablando. Estamos hablando de un centro de residencia para las personas discapacitadas que llega un momento en el que se quedan solas. Y eso sigue existiendo. Y aquí en Linares no lo hay. Y yo creo que en este sentido lo que deberíamos es aunar todos los esfuerzos porque en este caso sí estamos pidiendo algo específico para Linares. No solo atenderíamos y mejoraríamos la calidad de vida de todas esas personas mayores porque al final su calidad de vida, su esperanza de vida cada vez más alta. Entonces, cubriríamos esas necesidades de esas personas discapacitadas mayores o con capacidades diferentes, como ha dicho la señora Selina, que así lo recogemos nosotros también nuestra moción. Y además contribuiríamos si lográsemos por fin de una vez por todas finalizar este centro que ya está presupuestado y que está iniciado, incluso se podrían dar además muchísimos puestos, algunos puestos de trabajo. Muchas gracias. Señora Díez. Gracias. La creación de una residencia y de lo que usted habla es de algo que ya existe, que está en proyectos. Es que quiero dejarlo bien claro, es que aquí en ningún momento, aquí vienen los datos de esa residencia que actualmente, vamos, se empezó y ahora está paralizada, aquí dice la creación de la residencia. Es que aquí ustedes no exponen en ningún momento que sea, que sigamos con la creación, que es que creemos una nueva, no. Y además aquí nos vienen datos que son los que usted ahora mismo no acaba de dar, del dinero que en un principio se hizo de inversión, es que no es que el grupo municipal socialista no quiera apoyar esa creación de esa residencia de la asociación AIMPE, que no es eso. Es simplemente que en esta moción no habla de eso, habla de una nueva residencia, sí, de la creación de una residencia para personas con discapacidad. Aquí no viene, aquí no se recogen los datos de AIMPE, el dinero que aquí no viene, vamos, que a lo mejor no lo he visto, vamos, pero la he leído unas cuantas veces, el dinero que ustedes han, el dinero que esa, vamos, que la Junta, Junta, esa asociación, ha invertido. Es que no viene. En todo caso, la moción debería de ser apoyar a que se siga con esa creación que ya se empezó en su momento y se quedó paralizada. Por eso nosotros entendemos que lo que ustedes nos dicen es la creación de una nueva residencia. Y de todas formas, la preocupación de que se nos hacen mayores, es verdad que contamos con el geriátrico y otras residencias, tanto públicas como privadas para nuestros mayores. Yo creo que también uno de los problemas que a lo mejor nos encontramos que sería que en esta residencia nueva que estará paralizada, o a lo mejor sean que nuestros, que nuestras personas con discapacidad tengan también la oportunidad de compartir una plaza con sus padres, que eso sea un problema que se nos presenta. Pero no es que no haya plazas para personas con discapacidad. Sí, sí tenemos. Actualmente tenemos. Es otro el problema que se nos plantea. Pero es cierto que nosotros no hemos guiado en esta moción porque ustedes no exponen, aquí no se incluye ese ejecución. Simplemente eso. Tenemos conocimiento de que ya existe un proyecto de construcción de este centro social que lleva anclado desde hace años, sin poderse aún materializar. Y el proyecto está aquí y ustedes lo conocen. Lo mismo que nos ha dicho Salvador Herbá, que lo conocen. Quiero decir, que el hecho de que no venga el nombre de AIMPER… Vamos, yo me hago una autoenmienda y ponemos aquí que se llama AIMPER, sin problema ninguno. Pues sí, no es que no venga el nombre de AIMPER, es que en los acuerdos es que no viene nada de eso. Perdona que te haya llamado por tu nombre, perdona. Perdón. En los acuerdos es instar a la Junta de Andalucía a que se materialice ese mapa de recursos. La ley de dependencia andaluza del 9, me parece que es 9 barra 2016 de servicios sociales, del 27 de diciembre de servicios sociales de Andalucía, contempla, entró en vigor a 1 de 2017 y contempla precisamente esta finalización del mapa de recursos sociales. Y, como además ha dicho el señor Salvador Herbá, llevamos ya mucho tiempo de retraso. Con lo cual, instar a la Junta de Andalucía a que finalice de una vez y publique el mapa de recursos de asuntos sociales que repercute, en este caso, a Linares, que es lo que nos importa a nosotros, creo que es una necesidad urgente. Eso, por un lado. Luego, por otro lado, instar a la Junta de Andalucía a la materialización del proyecto de construcción del nuevo centro residencial para discapacitados que presten la atención necesaria para Linares y comarcas. Claro que instamos, porque necesitamos la ayuda financiera, porque la Junta de Andalucía tiene las competencias del 80% en servicios sociales. Con lo cual, instamos a la Junta de Andalucía con la parte que pueda aportar de presupuesto para que la materialización de esta residencia se haga de una vez por todas y no siga esperando otros 10 años más. Y luego, por último, también instamos al Gobierno central, a la Diputación. Nosotros no tenemos ningún problema en instar a todas las administraciones que nos puedan ayudar, a todas las entidades privadas, porque lo que queremos es algo bueno para Linares, que es que ese centro de discapacitados de AIMPER, que lleva desde 2008, sin materializarse, de una vez por todas, se puede hacer realidad. Y sí, por eso. Quería también decirle a la señora, que no sé exactamente el voto, porque no ha dicho si su voto iba a ser… Ah, perdón, pues no lo había oído yo. Sí le quería decir que el Gobierno de España, en estos presupuestos, ha invertido en gasto social 7 de cada 10 euros. Son los presupuestos más sociales de la historia. Además, quería decirle una cosa. El gasto social que se ha hecho en los presupuestos es de un 56% y hay un extra presupuestario del Gobierno central que es de 4.248 millones en gasto social y de esos 800 millones son para Andalucía. Con lo cual, creo que el Gobierno central, a espera de que se aprueben los presupuestos del 2018, está haciendo su trabajo. También quería decirle que hace aproximadamente un año y algo el Gobierno central aportaba en gasto social el 0,7% del IRPF. ¿Qué ocurre? Que hace, como le digo, un año ese 0,7%, esa gestión ya no es del Gobierno central, es de las comunidades autónomas. Y en este caso, como incrementando también el gasto social en Andalucía, se cuenta desde hace un año con el 0,7% como gestión. Y es una gestión que debe hacer la Junta de Andalucía. Con lo cual, como le digo, este presupuesto presupuestario más el 0,7%, que antes dependía del Gobierno central, lo tienen extra para dedicarlo a políticas sociales aquí en la Junta de Andalucía. Muchas gracias. El Gobierno central, por Izquierda Unida, tiene la palabra. Sí, gracias de nuevo, señora. Por los motivos que he expresado en mi primera intervención. Pero es que, después de su intervención y después de la aclaración y en la línea de lo que plantea la señora Díez, es que en esta moción, yo no sé si es que, a lo mejor yo es que no lo entiendo, soy muy torpe, pero en esta moción no se entiende que ustedes apoyan o que instan a que se termine el proyecto de la Asociación AIM, pero aquí habla, como ha dicho la señora Díez, yo lo que leo es creación de una residencia para las personas con discapacidad en Linares. Y en los acuerdos… Sí, pero ¿qué proyecto? Pero es que ustedes no hablan del proyecto y no dicen. Nosotros lo que apoyamos es que se termine o que se finalice el proyecto que tiene pendiente o que tiene a media, en el que se han invertido tantos millones y lo que sea, lo que sea, de la Asociación AIM, pero ustedes hacen referencia a una propuesta suya del Partido Popular para que se haga una residencia nueva, nueva, una residencia para personas con discapacidad en Linares. Eso es lo que hemos entendido, porque yo quiero dejar claro también que conste que Izquierda Unida no está en contra de que se termine ese proyecto de la Asociación AIMPER. No estamos en contra, pero sí estamos en contra de que ustedes presenten o vamos a, en ese sentido, votar la moción en contra, porque nos parece que la exposición de motivos que hacen ustedes, se lo he dicho, es una declaración de intenciones, porque ustedes… Mi opinión, la opinión de Izquierda Unida es que no son unos presupuestos solidarios y no son unos presupuestos sociales, nunca lo son del Partido Popular, en nuestra opinión, nunca lo son del Partido Popular, lo suficientemente solidarios y con los suficientes recursos humanos y recursos económicos, cuando se trata de presupuestos para gasto social, que yo ya he dicho también muchas veces en este pleno que para nosotros no es gasto social, que el gasto social para nosotros, para Izquierda Unida, es inversión, inversión social, inversión en política social, pues no nos parece de recibo la moción tal como la traen ustedes, tal como la presentan. Y si es verdad que la competencia en dependencia la tiene la Junta de Andalucía, pero es que el Gobierno central no destina, no hace efectivo el dinero líquido que hace falta para desarrollo de la ley de dependencia y carga la Junta de Andalucía y carga el Ayuntamiento de Linares. Si me estoy equivocando, señora Díez, si no tengo la información, sé que el peso de la prestación del servicio de la ley de dependencia cae sobre el Ayuntamiento y sobre la Junta de Andalucía porque el Gobierno del PP no responde a esa necesidad. Y me reafirmo en lo que he dicho. Tal cual está la moción, nosotros, Izquierda Unida, la vota en contra. Y sigo diciendo que es una declaración de buenas intenciones y que sus presupuestos de solidarios y de sociales tienen muy poco. Gracias. Estamos hablando de las necesidades. Nosotros nos vamos a abstener, debido a que, bueno, han incluido, nos está haciendo la aclaración de que, aunque en esta moción presentada no viene que sea para INPEX, porque también le pongo en conocimiento que en la carretera de Badullano, donde se encuentra el tallo ocupacional Pielago y a Pronsi, también hay una unidad de estancia de una que está a la espera de que se le concierte en plaza. Entonces, si yo, por ejemplo, leo esta moción y como estoy informada de todas esas necesidades, me podré ir también por ese centro y no por el de INPEX. Pero, bueno, aquí no vamos a entrar si una asociación o otra, porque no es el sitio ni el momento. Entonces, nosotros lo vamos a abstener porque creemos que en estos acuerdos a nosotros, me uno a lo que dice Selena, es que no nos ponían en conocimiento de que era para una residencia que se empezó en su momento, se paralizó y ahora mismo se está sin hacer nada. Y es verdad que le pido que para la próxima vez que presenten algo de este tipo que acrediten que es para una residencia que ya se empezó. Porque es verdad que ahora parece que va a aparecer y no. Quiero que quede totalmente claro. Y quiero también que quede totalmente claro que actualmente en la ciudad de Linares no hay nadie con discapacidad que haya solicitado su dependencia que no esté ahora mismo con una atención que ellos mismos hayan pedido. Eso quiero que quede totalmente claro porque en dependencia se hace un gran trabajo y ahora mismo nadie, nadie puede decir que está sin un recurso. Hacer un análisis de la situación de la población, de este sector de población, de las necesidades, con Constatino, el que le habrá dado usted la información, y con otra serie de asociaciones para delimitar y cuantificar exactamente cuál es nuestra necesidad en Linares. Y ahí, unidamente, unificadamente, solicitaremos lo que tengamos que solicitar a esas administraciones que usted pone en eso. Quiero decir que si le cambia el texto y lo adecua, probablemente aquí nadie ponga problemas para hacer eso porque en este asunto, además, la necesidad es manifiesta. No hay mayor angustia para una persona que sabe que tiene dos días contados y que su hijo o su hija que tiene una discapacidad importante y no tiene familiares que se vayan a ocupar de ello, es incertidumbre amarga una vida. Entonces, vamos a actuar en ese sentido si somos capaces de ponernos de acuerdo en una cosa tan fácil y no polemizarla que si un partido tiene más sensibilidad o tiene menos. Vamos a ver la necesidad que tiene Linares, que son muy concretas. Hay otras residencias en la comarca y probablemente aquí sea necesaria o no también. Y lo mismo también se puede aprovechar cualquier infraestructura de las que tiene aquí la consejería para habilitar algo que no sería tan costoso como terminar esa residencia que iniciaron a Imper allí en el polígono. Que, entre otras cosas, yo creo que no es el sitio más idóneo para la residencia por ese desarraigo y esa desintegración que se produce fuera del casco urbano. Y les puedo asegurar que si hubiésemos y si hubiese habido posibilidad o procedimiento legal eso se había posibilitado a Imper, a través de unos fondos que se estudió la posibilidad de quedarnos nosotros con eso, convertirlo en una nave para los viveros y que ellos pudieran acometer un proyecto mucho más barato, mucho más asequible y para el que tenían pensado. Si les parece, se puede adecuar de esa manera para que salga unánimemente algo en lo que todos estamos de acuerdo y con lo que nos estamos sensibilizando. Sí, sería con las personas, los agentes sociales o representantes de estos colectivos, las personas que conocen el paño, con los datos que la concejala manifestaba que se tiene también el conocimiento que se tiene desde aquí, desde la institución municipal. Si les parece, la señora Elolmo tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, como además ella ha asegurado que sea así, que aparezca el nombre de AIMPER porque es la residencia que estamos reclamando. Y además creo que es una reivindicación muy oportuna, efectivamente, en el polígono. Bueno, a nosotros el lugar, bien, tenemos aquí el proyecto y quiero repetir porque se inició en el 2008 y en enero del 2013, dice, una vez iniciadas las obras, que ya están iniciadas, por lo tanto, y como consecuencia de la drástica disminución de los ingresos y subvenciones que se habían previsto recibir, ha motivado que el desarrollo de la obra haya sufrido una considerable ralentización. Con lo cual, nosotros por eso proponíamos que esto se recupere y se pueda hacer, crearla porque no está hecha. Simplemente. No tenemos ningún inconveniente en hacerlo, como ustedes digan. Lo que pasa es que nosotros, el compromiso, tanto de Ciudadanos, que además nos ha dado su apoyo en este sentido, es decir, es, como hemos hablado con ellos, es que esto se pueda materializar de una vez. Y, además, es una residencia, quiero dejar claro que es una residencia para personas mayores con discapacidades diferentes o discapacitadas, pero es una residencia para personas mayores que ya contempla el centro ocupacional, un centro de estancia diurna, el centro de formación y empleo, todo eso lo contempla. Es verdad que en el piélago, en el piélago, Apronsi, Zay, todo eso tienen centros ocupacionales, pero nosotros estamos pidiendo un centro de residencia para personas mayores cuando se quedan, como muy bien ha dicho usted, señor alcalde, cuando se quedan solos, en situación de orfanda o incluso con alguna enfermedad que le pueda sobrevenir y no puedan cuidarse solos. Entonces, no tenemos ningún inconveniente en hacerlo. Efectivamente. Y, además, les digo, podemos ayudarle bastante más de lo que creemos ahora mismo. Por eso les solicito que dejen en suspenso esta moción para traerla conjuntamente todo el mundo, si les parece, y vemos en comisión, en comisión podemos ver una serie de… o simplemente se aprueba de forma genérica a hacer algo en lo que todos estamos de acuerdo y que todo el mundo asuma ese concepto, esa definición, las palabras esas. Pero que lo que vale es el fondo de la cuestión. Y les puedo asegurar que esta corporación pueda ayudar a eso bastante. Porque tienen un problema que no se soluciona aquí. Y es con unas instalaciones que son carísimas, iniciadas meramente, porque están los pilares, que está allí, si lo ven, se puede ver, allí en los rubiales. Y que eso es muy costoso. Y yo no sé cuándo vería al final ese proyecto, por mucho que se le ayude desde un lado o de otro. Pero nosotros podemos facilitar desde este ayuntamiento, porque son terrenos que nos pueden, incluso una obra que podemos aprovechar nosotros, que tenemos justo enfrente los viveros, como ustedes saben, las naves para los emprendedores y demás. Y podemos adecuar una fórmula para que ellos puedan rescatar esa inversión y llevársela a un lugar donde fuese más factible económicamente, mucho más viable en todos los sentidos. No solamente en el económico, sino en el social, porque tendrían una ubicación. Esos terrenos se los cedimos al ayuntamiento. No se acordará aquí la gente, porque hace mucho tiempo, pero se les cedió desde el ayuntamiento. Pero acometer ese proyecto le va a costar tanto y de momento no se ve, yo no veo, que vayan a llegar fondos y con manifestar aquí una voluntad y una intención no es suficiente. Podemos ir más allá. Por eso, aún manteniendo la autoría de la moción y de la proposición por parte del Partido Popular, eso no se le puede quitar a nadie porque lo tiene usted. Pero si podemos hablar de esto y ver la posibilidad, incluso hablar con los responsables de ese colectivo, es mucho mejor, creo yo. Y ahora pues se aprueba la intencionalidad de hacer posible que haya un recurso para estas personas que se van a quedar en situación de orfandad y su capacidad intelectual, pues está en algunos casos muy mermada. ¿Vale? Señora Almo. Estamos totalmente de acuerdo que se incluya la enmienda, como usted ha dicho, sin ningún tipo de problema y que se incluya además el nombre de AIMPER, que es de la asociación de la que estamos hablando. Y se vota y luego la comisión se va tratando, junto con los responsables de AIMPER, para poder elaborar y llevar a cabo la materialización de la residencia. ...terminología en esta moción para poder ponernos de acuerdo en que se haga lo que hay que hacer y que sea posible. Si no, por mucho que se apruebe o se desapruebe, esa residencia no se va a hacer y como mínimo en 10 años. Se lo digo yo a ustedes. Si quieren entenderlo, lo entienden. Y si no, y si alguien cree que puede ser de otra manera, que lo exponga. Pero podemos ayudar una barbaridad desde este ayuntamiento, asumiendo aquello como infraestructura municipal, y que ellos recuperen esa inversión para invertirla aquí en el centro de la ciudad o en una casa como la que tuvieron, que la Caja de Madrid la subvencionó en su momento. Pero todos esos nutrientes económicos que tuvieron e incentivos de subvenciones y demás, ya no existen. Y la Administración tampoco va, y tampoco se pueden duplicar recursos. Porque si se está prestando una atención a estos sectores de población en determinado lugar, hay que hacer lo que complemente, no lo que duplique recursos y, por tanto, mayor carestía. Por eso les combino a ese acuerdo, hacer todo lo posible, prueba la moción, los términos que, si alguien tiene alguna palabra que no entiende correcta, que se cambie. Pero yo creo que lo que vale aquí es el fondo y no la forma. Señora Cruz tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Pues justamente yo creo que es lo que de verdad se tendría que hacer y es retirar esta moción. Porque esta moción tiene una pequeña trampita, como casi muchas de las que traen ustedes. Y es que ustedes no hablan de la finalización del proyecto, como ya les han dicho varias personas aquí. Ustedes hablan directamente de la creación de una residencia para personas con discapacidad en Linares. Tampoco dan ningún dato. Pero es que, además, ya han dejado caer, lo he escuchado en prensa y se lo he escuchado decir aquí ya por dos veces y creo que dejan caer que las personas que tienen discapacidades diferentes y que se quedan en orfanda se quedan completamente solas y que nadie las ayuda. Y no es cierto, señora del Olmo. No es cierto porque por ley no pueden quedarse solos. Y se lo dice una trabajadora del CAM y una trabajadora del geriátrico. No pueden quedarse solos. Servicios sociales tienen que actuar en el momento. Y si ustedes conocen algún dato de alguna persona en esa situación, deben de denunciarlo e inmediatamente actuar servicios sociales. Por lo tanto, yo voy a pedir también la retirada de esta comisión y hablamos lo que ustedes quieran en comisión y ya está. Si no, de lo contrario, vamos a votar en contra también. Señora Olmo, tiene la palabra, si desea. Señora Robles tiene la palabra. Sí, efectivamente, por eso pedía yo la palabra. Para aclarar que si hay ese cambio, yo también pediría que la retiraran y la lleváramos a comisión porque tal como está el texto, no dice lo que ustedes luego en la explicación, usted señora del Olmo ha explicado. Pero bueno, ya para no alargar más el debate. Yo pido que se retire y se lleve a comisión y se debatan o que se traiga redactada de otra manera. Pero si la propuesta que usted hace, señor alcalde, para que se vea en comisión y que la votemos ahora y eso, pues yo también había dicho que no, pero cambio mi voto. Y en esas circunstancias acepto el cambio, pero en otra ocasión que estemos más listos y más porque estas cosas es que entretienen mucho el debate. Y al final hacen quedar mal a unos como malos y a otros como buenísimos. Y yo creo que eso no es así. Por eso es por lo que estoy diciendo lo que digo, para que no parezca una cuestión de… Entonces, como tampoco vamos a colisionar, si les decimos que la retire, pues está luego, sinceramente, está el ego político un poco, el amor propio político es decir, oye, hemos traído una moción. Yo lo que les estoy pidiendo es que la transformen, ni siquiera que la devuelvan. Que trabajemos en comisión, que les den ese texto, que trabajemos en comisión la posibilidad o con el objetivo de que haya al final una residencia de mayores y un recurso para mayores en Linares. Ya está, si les parece, si les parece, sumando todas las voluntades. Pero, ya les digo, nosotros somos los que más podemos facilitar ese paso, más que las subvenciones de un quita, porque lo que le damos es lo que le damos. Desde un ayuntamiento se puede, desde la Junta va a pasar lo que va a pasar y desde el Ministerio va a pasar lo que va a pasar. Y lo que les digo es que la forma de hacerlo es, con esa metodología, de verdad se lo digo, y es que los libremos de esa infraestructura que tienen ahí acometida, que los tiene condenados a una inversión a la que no van a llegar por mucho dinero que le den o muchas subvenciones que le otorguen, al menos en 10 o 15 años. De verdad, señora Olmo. Ya, para terminar, que nosotros estamos totalmente de acuerdo, como he dicho antes, que se incluya las enmiendas que usted, señor alcalde, nos acaba de decir, que se incluya, como nos ha dicho ella, que aparezca el nombre de AIMPER. Lo único que queremos es que salga adelante este proyecto, porque creo que es una necesidad muy grande aquí en la ciudad. Muchas gracias, señor alcalde. Bien. Pues iba a tener que escribirlo yo. Quiero decir, que… ¿Qué les parece al resto de grupos? Señora Díez, ¿le parece que se manifieste de esa manera trabajar conjuntamente en la comisión, para que se consiga al final un recurso para personas mayores de este sector de población? ¿Ustedes aceptan eso? No, yo creo que en la comisión se tiene que ver realmente, es que es mucho más trasfondo que tiene esta moción, desde la creación de esa residencia y con el fin que quiere. Que se trabaje en comisión. Nosotros no tenemos ningún inconveniente que esta moción se… Incluso nos reuniamos con la asociación, que en este caso se lleve a cabo la moción. La moción ha venido a pleno, aceptamos las enmiendas del señor alcalde y queremos que se vote. Muchas gracias. Bien. ¿Voto a favor de la propuesta? Con esa enmienda… A ver, vamos a ver el texto. Si la enmienda la acepta el proponente, que sería el punto cuarto, imagino que sea un punto cuarto, que es trabajar en comisión para que se consiga un recurso para personas mayores a través de una residencia. Trabajar en la comisión, una metodología apropiada, viable, para conseguir este recurso, pues lógicamente con la armonización, el consenso de los recursos municipales, de los de otras administraciones y elaborar una propuesta en la que es la línea que trabajemos todos. Pero si esto es para estas personas, si no es para nuestro ego político, ni partidista, ni partidario, es para estas personas. ¿Cómo nos puede diferenciar una frase, una cuestión de ego? Pero si no hay nada que modificar, ya lo acaban de modificar, acaban de decir que esto es lo que hay y eso es algo que sabemos todos desde hace tiempo. Y yo creo que hay una posibilidad de hacer eso sabiendo ya todos los que sabemos y apuntando lo que he apuntado de esa inversión que tienen hecha, que es la que los tiene condenados. ¿Y dónde los tiene condenados? Sí. Vamos a votar que sí añadiendo ese cuarto punto, donde venga que en comisión se va a trabajar y se va a añadir a esta moción toda la información que ya se tiene de esa residencia que se empezó a crear. Eso es lo que nosotros queremos aclarar. Claro, claro. En ese sentido. De todas formas, como está grabado y estamos diciendo casi todo lo mismo, creo que nos podemos poner de acuerdo. El grupo proponente acepta la enmienda que nos hace la alcaldía y se vota tal y cual. Se ha presentado con la enmienda del señor alcalde, que la aceptamos. Eso es, con ese cuarto punto que contempla lo que usted decía, señora Díaz. ¿De acuerdo? Voto a favor de la propuesta. Voto en contra. Venga, unanimidad, sí. Josu, qué difícil. Ocho. ¿Qué va al Partido Popular sobre ejecución presupuestaria de la Junta de Andalucía relativa al fomento del empleo? Señor Roldán, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Paso a leerles literalmente la moción. Se titula Ejecución presupuestaria de la Junta de Andalucía relativa al fomento del empleo. Andalucía cuenta con un altísimo nivel de autogobierno, fruto del deseo de los andaluces de regir su propio destino y gracias a que nuestra Constitución española nos permite alcanzar estas altas cotas para administrar nuestros intereses más cercanos. Todo esto es un privilegio, pero a la vez es una gran responsabilidad y en el caso de las competencias asumidas en nuestro estatuto de autonomía es exigible única y exclusivamente a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía gestiona directamente competencias tales como empleo, turismo, industria, comercio, cooperativas, empresas de economía social y si analizamos los niveles de ejecución presupuestaria en estas áreas veremos que en los últimos años, incluyendo 2017, los porcentajes de gasto de los presupuestados son totalmente inadmisibles. No es aceptable bajo ningún concepto que la comunidad autónoma de España con mayor tasa de paro y la segunda más pobre deje de gastar el 86% en políticas... A ver, el público, señor Roldán, a ver si el público... Por favor, un poquito más suave. Continúe, señor Roldán. Gracias, alcalde. No es aceptable bajo ningún concepto que la comunidad autónoma de España con mayor tasa de paro y la segunda más pobre deje de gastar el 86% en políticas activas de empleo. En sectores productivos tan importantes como turismo, comercio, agricultura y ganadería dejan en el cajón 420 millones de euros de los 805 presupuestados. Solo el 0,6% de los autónomos se benefician del Plan de Autónomos de la Junta de Andalucía. El 62% del presupuesto del Plan de Cooperación Municipal tampoco se ejecuta. Y así un largo y penoso etcétera. Todos estos datos, por cierto, son datos oficiales de la propia Junta de Andalucía. Estos datos repercuten gravísimamente en Linares. Nuestra ciudad es el municipio español con la mayor tasa de desempleo y uno de los más pobres. Y quien tiene las competencias, como acabamos de demostrar y así dispone nuestro Estatuto de Autonomía, para solucionar o paliar la dura situación que estamos padeciendo, no gasta los centenares de millones de euros de los que dispone para propiciar los puestos de trabajo tan necesarios, apoyando a pymes, autónomos, industrias, cooperativas, comerciantes u hosteleros. Por todo ello, desde el Grupo de Concejales del Partido Popular, se insta a este equipo de gobierno y restantes fuerzas políticas la adopción de los siguientes acuerdos. Son tres. El primero, exigir a la Junta de Andalucía que ejecute sus presupuestos destinados al fomento de la creación de empleo. Segundo, exigir a la Junta de Andalucía que priorice la ciudad de Linares a la hora de asignación de fondos relativos a industria, autónomos, comercios, cooperativas, agricultura y ganadería. Al encontrarse nuestro municipio en un estado de extrema necesidad, necesidad propiciada por la propia Junta. Y tercero y último, dar traslado de los acuerdos aquí expuestos al Ejecutivo andaluz y a los distintos grupos parlamentarios con representación en la Cámara andaluza. Muchas gracias, señor alcalde. Intervenciones. Señor Herbaz, por Ciudadanos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde, por no cambiarme de partido. Bien, señor Roldán, nosotros le vamos a votar a favor de su moción, pero antes de que empecemos con el segundo asalto del Itumás, porque el primero ya lo hemos tenido en la primera, le vuelvo a decir lo mismo que le he dicho al Partido Socialista. Nos gustaría que ustedes también negociaran en Sevilla los presupuestos de la Junta de Andalucía, los cuales ustedes hacen exactamente lo mismo que el Partido Socialista hace en Madrid. Sí, exactamente lo mismo. Ustedes sí que es verdad que hacen cosas distintas dependiendo si gobiernan o no gobiernan. Entonces, yo le invito, de verdad, se le digo en serio, a que ustedes negocien esos presupuestos. Y la verdad, porque es que es contradictorio. Por un lado, nos acaba de decir la señora Parra, bueno, hace ya un par de horas, que el PSOE a nivel nacional no se sienta a debatir los presupuestos porque no prioriza la provincia de Jaén. Usted, por otro lado, dice que los presupuestos de la Junta no priorizan la ciudad de Linares. Pues, apague, vámonos, entre uno y otro. Esto es el síntoma del bipartidismo que hemos tenido en este país durante tantísimos años. Ya le digo que nosotros estamos a favor de su moción, estamos a favor de que esa base de ejecución se cumpla, que cumplan la ejecución de esos presupuestos, por supuesto, porque nosotros hemos negociado esos presupuestos con ellos y lo que queremos es que se ejecuten. Y quien es responsable, el único responsable de que esos presupuestos se ejecuten, es el Partido Socialista. Lo digo antes de que usted no meta en el mismo saco. ¿De acuerdo? Es decir, sí, porque parece que nosotros somos corresponsables, de la ejecución de esos presupuestos, lo único responsable es el Partido Socialista, no Ciudadanos. Nosotros hemos negociado esos presupuestos con ellos, pero quien se encarga de ejecutarlos es el Partido Socialista y la Junta de Andalucía. Nosotros no nos gobernamos, la Junta. Así pues, dicho eso, estamos a favor de su moción y, por tanto, le vamos a apoyar. Muchas gracias. De roble a roble. Señor Roldán, Izquierda Unida no está de acuerdo con su exposición de motivos, con toda la exposición de motivos. Si podríamos estar de acuerdo en exigir a la Junta de Andalucía que ejecute sus propios presupuestos destinados al fomento de la creación de empleo, el primer acuerdo, y el segundo exigir a la Junta que priorice la ciudad de Linares a la hora de asignación de fondos relativos a industria autónoma, pues sí, pues quién va a estar en contra de esto. Pero yo le pediría también que añadan que exijan al Gobierno central que ejecute sus propios presupuestos sobre fomento y creación de empleo y que mejoren la política de empleo y exigir a la Junta… Perdón, en el segundo acuerdo, donde dice exigir a la Junta de Andalucía, pues también que el Gobierno central priorice a Linares por las necesidades que todos sabemos que tiene esta ciudad y que también el Gobierno central tiene parte. Pero entrando otra vez en la exposición de motivos, tengo que decirle que en el primer párrafo de su exposición de motivos no tiene desperdicio. De verdad que se retratan ustedes de manera muy gráfica. Vamos a ver. Dice, Andalucía cuenta con un altísimo nivel de autogobierno fruto del deseo de los andaluces de regir su propio destino y gracias a que nuestra Constitución española nos permite alcanzar estas altas cotas para administrar nuestros intereses más cercanos. Todo esto es un privilegio. Perdón usted, señor Roldán, pero los derechos democráticos no son privilegios. Los privilegios los tiene la realeza, la aristocracia, en fin, las clases privilegiadas, que por eso se llaman privilegiadas. Pero los derechos democráticos, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía andaluza, hablo del de Andalucía porque estamos en Andalucía y además porque fue histórico y su reivindicación fue histórica aquel 4 de diciembre, no son privilegios, son derechos democráticos, conquistados por muchas personas que lucharon en su momento, algunas perdieron su vida, otras perdieron años de su vida en la cárcel y otras seguimos peleando porque se conserven esos derechos democráticos. Por lo tanto, en democracia no se habla de privilegios y es que ustedes entienden la democracia de una manera muy particular y por eso en algunas exposiciones se les ve y se retratan sobre su opinión. Y luego con la cuestión de que la Junta efectivamente tiene competencias en empleo, es verdad que las tiene y que hay que exigírselas, en eso estamos de acuerdo, pero ya le he dicho que no significa que al Gobierno Central no haya que exigirle o hacerle las mismas exigencias o más, porque yo aquí hablando de fomento del empleo les tengo que recordar la reforma laboral, su reforma laboral del año 2012, que dinamitó los derechos laborales conquistados y que trajo más precariedad al empleo. Que tenemos familias que están trabajando varios miembros de la familia, de la misma familia, y que con la suma de esos salarios precarios y salarios de miseria no llegan a fin de mes. Estamos hablando, cuando ustedes hablan de creación de empleo y de que se han creado 800.000 puestos de trabajo y todas esas cantidades, esas cifras, lo que se está hablando es de que contratos que pertenecían o que estaban en posesión de una persona que tenía un trabajador o trabajadora que tenía un contrato con un salario digno y con derechos, se divide ese contrato en tres o cuatro y se crean cuatro contratos más de un solo contrato de trabajo. Eso es lo que ha traído la reforma laboral de su partido, señor Roldán. Y contratos de trabajo por dos horas y la gente trabaja doce, los trabajadores y las trabajadoras, y sin embargo, cotizan por un contrato de dos horas. Yo creo que ustedes… Sí, claro, sí, claro, los trabajadores están en unas condiciones en las que pueden denunciar y pueden ir, claro, 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 y los derechos sindicales también están mermados, porque los trabajadores que tienen un empleo fijo y un salario con una edad, con unos derechos laborales conquistados, no es lo mismo que, por ejemplo, los derechos laborales que no tienen ahora los nuevos contratos de los jóvenes y de las personas que hace poco que han encontrado o que se han incorporado al mundo laboral. Se denuncia, si se puede denunciar, porque a veces si denuncias te vas a la calle y te quedas sin trabajo precario y sin nada. Entonces, se puede denunciar, bueno, se puede denunciar hasta cierto punto, porque sabe usted que en las empresas también ahora se pueden, según la reforma laboral esta que estoy hablando del 2012, pues tampoco también permite a las empresas que se descuelguen de los convenios laborales y de las empresas y se vayan al convenio provincial, cuando eso lo que hace es una pérdida de los derechos laborales de los trabajadores y una pérdida de salario, porque casi siempre un convenio es peor que el otro, tiene peores condiciones. Entonces, ustedes hablan de ejecución presupuestaria, de fomento del empleo, de creación de empleo, se les llena la boca de que han creado 800.000 contratos y que estamos todos ahora en una época ya de bonanza y aquí la bonanza, la clase trabajadora no la ve por ningún sitio. De eso es de lo que se trata. Y que deberían de estar más ocupados en designar más recursos al trabajo, al fomento del empleo y a la creación de empleo en condiciones, empleo digno y con derechos, no empleo en precario y salarios de miseria, que en lugar de rescatando a los bancos y protegiendo a las grandes empresas y protegiendo los grandes intereses de las grandes empresas. Y quedando claro y dejando claro que no estamos para nada de acuerdo con esa exposición de motivos, es más que estamos en contra de todos los párrafos de esa exposición de motivos, pero sí le digo que si añaden en los acuerdos que lo mismo que se reivindica la Junta se va a reivindicar al Gobierno central y que le exigimos que mejoren las políticas de empleo al Gobierno del Partido Popular, aclarando eso y que quede, señor secretario, bien claro, por favor, en el acta, podríamos votar a favor de esta moción. Pero ya digo que la exposición de motivos, pues la verdad es que siento mucho decirlo, pero deja mucho que desear en cuanto a esas puntualizaciones que he hecho sobre democracia y sobre derechos democráticos. Gracias. Señor Gómez, por el Partido Socialista tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes ya, concejales y concejalas y al público que asiste a este pleno. Partiendo de lo que ha dicho el señor Erbás y lo que ha dicho antes Antonio Delgado del tú y más, pero es que resulta inevitable ante una moción de estas decir la verdad de lo que está pasando a un lado y a otro lado. En primer lugar, señor Roldán, usted ha descrito una situación que no es real y unos datos manipulados evidentemente a su interés por mucho que diga que estos datos están sacados de la Junta de Andalucía. Mire, señor Roldán, no es justo pedir a otros que hagan lo que uno no está dispuesto de hacer por sí mismo. ¿Se oye? Sí. Tal y como ha reconocido el propio gobierno de Mariano Rajoy, puede ver usted la hemeroteca, casualmente con un ministro de la provincia de Jaén, señor Montoro, y con un secretario de Estado también de la provincia de Jaén, en el último ejercicio el gobierno central ha presupuestado tan solo 210 millones de euros en un total para toda la provincia de Jaén, de los que apenas se ha llegado a ejecutar 18 millones, el 8,5% de ese presupuesto. Eso sí son niveles de ejecución, señor Roldán, eso sí son niveles de ejecución. como ejemplo tenemos los 69 millones de euros de inversión que las cuentas para este año de 2018 reflejan para la futura autovía A32. Es sorprenderte el nivel de cinismo al que puede llegar el gobierno de España, porque en el último año han consignado 85 millones de euros para esta carretera, pero si hacemos caso a lo que dice el propio gobierno de España de ese total, se han invertido menos de 10 millones de euros. Esos sí son niveles de ejecución. De 85 millones tan solo 10, un 11,7%. Haciendo un poco de historia más reciente de los presupuestos generales del Estado, en el año 2017 había prevista una inversión en la provincia de 80 millones de euros y solo se invirtieron 15 millones de euros, el 18,7%. En el año 2016 anunciaron a bombo y platillo una inversión de 130 millones de euros en la provincia de Jaén y solo se ejecutó, según se reconoce por el propio gobierno, 3,3 millones de euros. Eso, señor Roldán, esos sí son unos niveles de ejecución dignos. De 130 millones solo 3,3 ejecutados, el 2,5%. En resumen, yo creo que muchas veces la hipogresía es la inconsistencia entre lo que se defiende y lo que se hace. Como dijera el presidente del gobierno, señor Rajoy, consejos vendo para mí no tengo. Ahora le voy a hablar de la ejecución de los programas de política activa de empleo en la provincia de Jaén y en Linares, que creo que es lo que más nos puede interesar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Empezaré hablando de las unidades de orientación Linares, cuenta con unidades de orientación de la red Andalucía Orienta, gestionadas tanto por medios propios del Servicio de la Unión de Empleo como por entidades subvencionadas al amparo de la convocatoria del programa de orientación del año 2016. Y que son las siguientes. La entidad Fundación Formación de Empleo en Andalucía que cuenta con tres técnicas y un apoyo administrativo está dedicada al colectivo de demandantes de empleo en general con una cuantía de 273.471 euros. La fundación Proyecto Don Bosco con dos técnicos técnicas también para demandantes de empleo en general con 147.822 euros. Y después la unidad de Servicio Andaluz de Empleo con dos técnicos para demandantes de empleo en general. Es decir, un total de siete técnicos y un administrativo y la cuantía es de 421.294,71 euros. En cuanto a la ejecución económica para la provincia de Jaén el crédito disponible total presupuestado en el ámbito uniprovincial fue de 2.271.259 euros. Y en el ámbito multiprovincial de 2.771.200 económica la cuantía presupuestada total para la convocatoria de 2017 del programa de acciones experimentales en toda Andalucía es de 12 millones de euros. Se han concedido subvenciones en toda Andalucía por 11.993.774,26 euros. Es decir, se ha ejecutado el 99,95% en esta partida. Para la provincia de Jaén el crédito disponible presupuestado era de 880.000 euros y se concedieron subvenciones para la provincia de Jaén por importe de 861.000 euros. Es decir, se ha ejecutado el 91,60 de los presupuestados. En cuanto a la ayuda a los ayuntamientos el ayuntamiento de Inar en sus planes de empleo bajo el paraguas de la ley 2.015 de 29 de diciembre se han concedido los siguientes importes. Para el plan de empleo joven 1.223.000 euros con 148 contratos realizados sobre 145 previstos. Es decir, tres contratos más. Y el plan más 30 con 773.500 euros con 131 contratos realizados todavía en ejecución. El total concedido ha sido de 1.996.500 euros y se ha ejecutado en esta partida el 100%. Señor Roldán, no me hable usted de incumplimiento y pregunte usted al Gobierno de la Nación de los incumplimientos de los presupuestos generales del Estado para con esta provincia y especialmente para con esta ciudad. Mire, me gustaría terminar mi intervención pues inyectando un poco de optimismo a uno de los apartados de sumoción donde nos habla siempre el negativo de nuestra ciudad. Hasta tal punto de decir que es la que mayor tasa de parado tiene en todo el Estado y uno de los municipios más pobres. No se puede mejor no se puede mejor dicho no se debe estar siempre hablando en negativo de nosotros de nuestros ciudadanos de nuestra ciudad de los hombres y mujeres que conforman Linares. Mire usted según los últimos datos publicados por la agencia tributaria que creo que no es nada sospechosa la renta media bruta fue en España de 25.282 euros en Andalucía de 21.392 euros en la provincia de Jaén de 18.352 euros en Linares la renta media bruta fue superior a la provincial y a la andaluza con 21.568 euros. Linares es el tercer municipio con mayor renta de la provincia superando a la guardia y a Jaén Capital y por delante de Úbeda y de Martos y esos son los datos que hay. En cuanto a la tasa de paro durante este año Linares ha aparecido en la prensa como la ciudad con más paro de España y así ha quedado etiquetada con la ayuda de ciertas formaciones políticas. Linares tiene un problema grave de desempleo y por eso eso lo sabemos todos y por eso creo que todos que todo este pleno está luchando para que ese número de desempleados desaparezca. Por eso debe de ser cuantificado con mayor rigor y valorado en su justa dimensión para encontrar soluciones eficaces pero desde un mensaje positivo y no negativo como ustedes vienen haciendo constantemente. Mire, una de las fuentes de información sobre variables económicas de mayor credibilidad de España dice que de los cinco municipios con más paro en el 2017 cuatro son andaluces pero entre ellos no están Linares. Mire que casualidad entre ellos no están Linares. Además de Ceuta aparecen en este ranking Jerez de la Frontera La Línea Sanlúcar de Barrameda Utrera y Chiclana de la Frontera todos ellos con una tasa de paro por encima del 28%. Me gustaría terminar señor Roldán que para intentar resolver los problemas de Linares y valorarlos en su justa dimensión no hay que ser alarmista y negativo continuamente porque esta postura como ya lo dijo en el pleno anterior mi compañera Pilar Parra perjudica a la imagen de nuestra ciudad que está intentando con la ayuda y el trabajo de todos sus ciudadanos y ciudadanas salir de esta situación en la que nos encontramos y trabajar en la senda de volver a recuperar uno de los principales enclaves industriales de Andalucía. No olvidemos que nuestra ciudad es atractiva para empresas y emprendedores y esto lo demuestra que el número de empresas aumenta poco a poco en nuestra ciudad así como los proyectos de innovación vinculados especialmente a la incubadora de empresas a los viveros y al campus científico-tecnológico de Linares. Evidentemente nuestro grupo no le va a votar esta moción. Muchas gracias. ¿Hay intervenciones? Señor Padilla. Ciudadanos, hoy no voy a hacer alusión a ustedes, hoy no toca, pero solamente darle un dato. Dice usted que nosotros no hemos negociado los presupuestos de la Junta de Andalucía, indicarle que hemos hecho más de 800 enmiendas de las cuales no se han aceptado ni una. Ni una. Se votaron todas en bloque, no nos aceptaron ni una. Más de 800 enmiendas, señor Hervás. Señora Robles, no voy a aceptar la enmienda que nos hace. Habla usted de la Constitución, nosotros hablamos el tema, veo que hoy el lenguaje está siendo, estamos teniendo una sensibilidad tremenda, o sea, yo no soy sospechoso de, me encanta el tema de la Constitución y cuando digo que es un privilegio, digo que es un privilegio, no se lo tome usted a la tremenda ni se lo tome a las malas, simplemente digo que gracias a que tenemos un marco jurídico que es la Constitución española, nos permite regir nuestros destinos en Andalucía y en las diferentes comunidades autónomas. No lo interprete de otra manera porque sabe usted perfectamente que yo no voy por ahí. Con respecto a la reforma laboral, pues es una reforma laboral que está creando 500.000 puestos de trabajo al año. 500.000 puestos de trabajo cada año. Antes se destruían, en la época de Zapatero se destruyeron 2 millones y medio de trabajo. No sé si ustedes protestaban tanto en aquella época. El hecho objetivo es que ahora se crean medio millón de puestos de trabajo cada año. Bueno, señor Gómez Mena, ha dado usted un montón de datos, pues yo no tengo más remedio que hacer lo propio, evidentemente. Como dice usted que no hemos dicho la verdad, pues mire, traigo aquí el documento de la Oficina de Control Presupuestario de la Junta de Andalucía a cierre 31 de diciembre. O sea, que entonces, si alguien está mintiendo, es la Oficina de Control Presupuestario. Y la Oficina de Control Presupuestario de la Junta de Andalucía nos dice que el Gobierno andaluz ha dejado 1.700 millones de euros en inversiones sin ejecutar en 2017. Que ha bajado un 6,1% la inversión extranjera en la comunidad autónoma andaluza. En temas de educación y sanidad. En infraestructuras educativas, de los 173 millones presupuestados, se dejan sin ejecutar 90. En sanidad, de los 132 previstos, no se han gastado 71 millones, que estaban destinados a fabricar, a crear hospitales, centros de salud y a cometer mejoras de equipamiento. De los 574 millones destinados a infraestructuras de transporte, no se han invertido 281. De los 596 millones dedicados a políticas activas de empleo, que son fondos finalistas, dejan el 86% sin ejecutar. Estos son datos de la Oficina de Control Presupuestario de la Junta, a lo mejor es que la Junta miente. Desde que gobierna Susana Díaz han devuelto más de 3.000 millones de euros en políticas de empleo. Y de los 805 millones presupuestados para temas como, por ejemplo, comercio o turismo, dejan más de la mitad sin ejecutar. En tema de municipalismo, a Linares se le deben más de 6 millones de euros en temas de la patrica, la participación de los tributos de la comunidad autónoma. Es que ustedes están incumpliendo su propia ley, una ley que indicaba un progresivo aumento y a Linares se le deben más de 6 millones de euros. Por lo tanto, ¿qué podríamos estar haciendo? ¿Qué podríamos estar haciendo? Disculpe. Aquí está. ¿Qué podríamos estar haciendo? ¿Cuántas inversiones podrían venir aquí a Andalucía y por lo tanto hablo de Linares si, por ejemplo, si el tema de los cursos de formación no estuviera judicializado? La señora Parra repite el mantra que desde Sevilla les ordena que es que el PP, el PP, el PP. Eso no fue el PP. El primero que denunció lo que estaba ocurriendo con los cursos de formación fue la propia seguridad social. Luego intervino la Policía Nacional, la Guardia Civil y después el Partido Popular, evidentemente, defendiendo los intereses de los andaluces. Estamos hablando de 2.875 millones de euros que están en solfa, que están en entredicho. Es que los jueces han ordenado, por ejemplo, detener a la alcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, o al alcalde de Punta Humbría y así hasta casi 100 concejales socialistas y familiares de socialistas. La propia Comisión Europea les advirtieron a ustedes y les pidieron explicaciones por este presunto fraude porque tenían 1.155 millones de euros del Fondo Social Europeo que estaban destinados a los cursos de formación y que no se saben dónde están. Dice usted que los cursos de formación ya están... Discúlpeme que me dirija usted pero es que como lo ha dicho antes tengo que contestarle que ya no había nada, que los cursos de formación ya se había... Bueno, la jueza Núñez Bolaño ha archivado alguna causa, la causa política sí la ha archivado, pero mire lo que dice el Tribunal Superior de Justicia lo mismo que antes que no lo dice el PP que lo dice el Tribunal Superior de Justicia aún hay casi medio centenar de causas relacionadas con las irregularidades detectadas en el reparto de ayudas de los cursos de formación distribuidas en una veintena de jueces de Sevilla, Granada, Almería, Huelva, Málaga y Jaén datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Saben ustedes que se ha realizado una comisión de investigación en la Junta de Andalucía en relación a los cursos, se ha cerrado un poco en falso pero entre otras cosas podemos ver lo que se ha dicho, se ha investigado el fraude de la formación y sacan a la luz a través de testimonios de funcionarios, de testigos y de técnicos un rosario de irregularidades cometidas con los fondos aprovechando la barra libre sin control que se instaló en la Junta. Esto es lo que se ha dicho en la comisión de la Junta de Andalucía. El interventor provincial de la Junta en Huelva, Miguel Ángel García, llegó a hablar de un 100% de irregularidades, que no lo dice el PP, que lo dice el interventor provincial de la Junta en Huelva. Casi un 100% de irregularidades. Claro, por todo ello el Fondo Social Europeo les suspendió a ustedes las subvenciones. Otra cosa que se dijo en el dictamen de la Comisión de Formación fue, literalmente, queda constancia del descontrol de los fondos destinados a formar aparados y de que una buena parte del dinero invertido nunca se empleó en políticas activas de empleo. Así que, eso lo dice el dictamen de la Comisión de Informativa, la Comisión de Investigación de la Junta de Andalucía. y ya podemos sacar, si estamos hablando de que no se ejecuta y que se podrían hacer tantísimas cosas y el Gobierno Central, ¿qué podríamos hacer si el tema de los ERE que está ahora tan de moda no se hubieran defraudado más de 800 millones de euros en expedientes de regulación de empleo fraudulentos? Aquí vemos sentados en el banquillo de los acusados al señor Viera, Zarría, Griñán, Magdalena Álvarez, da mucha risa, ¿verdad? Magdalena Álvarez, Manuel Chávez, ¿eh? Dice la Guardia Civil, fíjense lo que dice la Guardia Civil, la unidad central operativa en sede judicial. Leo literalmente otra vez, lo dice la Guardia Civil. La UCO ratifica que el Gobierno andaluz conocía el sistema. La Guardia Civil ratifica que el Gobierno andaluz conocía el sistema de ayudas de los ERE. La UCO afirma que el sistema de ayudas dañó las arcas públicas y que lo conocía el Gobierno. La Guardia Civil confirma el menoscabo de fondos públicos en el caso de los ERE. Sigo. La UCO cree que la Junta amparó durante años el sistema de los ERE. El Consejo de Gobierno conocía y amparaba el sistema irregular. Esto es lo que está diciendo la Guardia Civil en sede judicial del Gobierno andaluz y de los 800 millones de euros que no se saben dónde están de expedientes de regulación de empleo que deberían ir a personas desempleadas que estaban en una difícil situación y se lo repartieron entre los amiguetes del Partido Socialista. Lo dice la Guardia Civil. Lo dice la Guardia Civil. También dice un comandante de la Guardia Civil que todo esto era un descontrol. Había falta de normas. Había un parcheo. En su declaración insistió en que el Gobierno sabía y conocía que se pagaban los ERE con detalle. También declaró este agente que no había criterios para el reparto y que tampoco había seguimiento posterior de las ayudas ni se verificaba nada al respecto. Fue únicamente una decisión política. Lo único que buscaban era eludir las objeciones que ponía la intervención general de la Junta de Andalucía. Y termina el comandante de la Guardia Civil diciendo que los EREs se convirtieron en un negocio. Por todo esto lo único que les pedimos y les volvemos a insistir que como las competencias están transferidas que como ustedes no ejecutan ustedes me refiero a los socialistas de la Junta de Andalucía no ejecutan sus propios presupuestos que lo hagan que voten en conciencia y nada más señor alcalde muchas gracias. Señora Parra tiene la palabra. Muchas gracias tomar la palabra y pedir la palabra por alusiones. Me parece que cualquier otro partido que está aquí podría hablar y podría decir cuestiones de corrupción ustedes son el partido de la corrupción en España el partido de la corrupción desde el caso Gürtel el partido que se inventa las profesiones que no tienen y los títulos que no tienen y así un suma y sigue todos los caminos de la corrupción llevan a Génova y eso lo sabe usted perfectamente y además amparan a los corruptos que eso es todavía mucho peor sí así es entonces cuando yo le hablo de la formación lo digo bien ustedes propician y voy a decir la palabra presuntamente que a través del ministerio de interior que a través de la junta del representante de la junta de España del gobierno en España el delegado del gobierno en Andalucía se investigue cualquier procedimiento para ver si sacan algo en la formación no me hablen ustedes de lo que dice la UCO ni lo que dice la Guardia Civil no, no eso no me vale no, no no me vale porque esas personas con todo mi respeto no son expertos usted me tiene que hablar de sentencias y las sentencias se han tragado ustedes que no había corrupción política en ningún momento y han paralizado y han hecho que los parados de Linares y de toda Andalucía durante años no puedan recibir formación ese es su pecado y su responsabilidad así lo hacen así lo hacen y cuando habla usted de lo eres en lo eres habrá habido algunos intrusos pero ni a Chávez ni a Gaspar Zarrías ni a ninguno de ellos pueden decir ustedes no, no fotos no me enseñe parece mentira parece mentira que usted que ha vivido en una familia que ha recibido ayudas no vuelva a nombrar más a mi familia no hombre es que usted señor alcalde pido amparo porque en los últimos plenos la señora Parra siempre siempre nombra a mi familia usted tiene más talla política que todo eso que siempre volver a nombrar a mi familia no lo vuelvo a hacer vamos a ver yo no estoy eludamos eludamos determinados términos si puede ser de acuerdo alcalde decir que hay muchas familias de Linares muchas que se han beneficiado de eso que llama usted corrupción en los eres gracias a esas transferencias gracias a esas transferencias esas personas no han quedado en desamparo económico y tienen hoy primero su prejubilación y luego su jubilación entonces miles de trabajadores de toda Andalucía gracias a esas transferencias a eso eres hoy pueden vivir con dignidad y han mantenido a su hijo y le han dado estudios lo que está ocurriendo porque han querido ganar en el juzgado lo que no ganan en la urna lo que ha ocurrido es un despropósito porque ni Chávez ni Griñán ni ninguno de ellos se ha llevado dinero a su bolsillo adoptaron medidas creyendo que era un procedimiento legal a lo mejor es irregular administrativamente pero lo que hicieron fue beneficiar a muchos andaluces y andaluzas que si no se hubieran quedado hubieran tenido que emigrar o no sé cómo hubieran vivido y eso lo sabe muy bien el pueblo de Linares así que le pido respeto y que sean los jueces los que den o hagan sentencia usted no haga más sentencia porque no se lo voy a permitir que a los socialistas lo insulten porque los socialistas cuando antecesores de la derecha los ponían en el paredón daban su vida por los derechos y daban su vida por las libertades sí sí señor Roldán no le voy a permitir que se meta usted con los socialistas no se lo voy a permitir bien si van a intervenir y dan la palabra procuren que no sea gracias señor alcalde mire no voy a seguir más con este tema de acuerdo pero quien está aquí sentado en la cúpula del partido socialista Manuel Chávez Griñán Magdalena Álvarez Zarría por un presunto fraude en los ERE de 800 millones de euros que no lo dice el partido popular que los ha sentado un juez y que los han sentado los fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que a usted esto le parece fenómeno pues ya está fenómeno mire lo que dice también la guardia civil el mayor caso de corrupción de la historia de España claro la guardia civil a lo mejor la guardia civil a usted pero a mí yo sí me creo en lo que dice la guardia civil lo tengo más claro que el agua recortes sociales 2 millones y medio de parados con ustedes con el señor Zapatero estos son recortes sociales esto es pasarlo mal 2 millones y medio y aparte Zapatero impone el mayor recorte social de la historia 5% de rebaja de sueldo de los funcionarios y 5 millones de pensionistas con las pensiones congeladas esto es lo que han hecho ustedes bueno yo para terminar lo único que quiero hacer es poner en valor a los autónomos a las pequeñas y medianas empresas comercios hosteleros cooperativas de Linares si siguen en pie es gracias a su fortaleza a su dedicación a su buen hacer y al sacrificio diario que hacen por Linares y por sus empresas muchas gracias señor alcalde bien votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones que es a su se Nueve votos a favor, once en contra y dos abstenciones. Continuamos. Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre adhesión del Ayuntamiento de Linares a las celebraciones por el Día Internacional contra la Homofobia, la Trasfobia y la Bifobia. Señora Robles. Nos la han hecho llegar desde el colectivo LGTBI. Entonces, está trasladada tal y como nos la hicieron llegar con algunas correcciones. Voy a tratar de resumir un poco porque es bastante extensa y no quiero aburrir a algunos de los señores y señoras concejales y concejalas. La moción, en su primera parte propositiva, hace mención de las consideraciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996, del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de 1966, de la Declaración de Montreal sobre los Derechos Humanos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transsexuales de julio del 2006, sobre los principios sobre la aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género de 2007, la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas de 2008, un informe del representante especial del Secretario General para la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras empresas bajo el título de Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, lo que se conoce como regla de Rubi, hace mención de la Constitución Española de 1978 para venir a aterrizar en que hay ya suficientes declaraciones de derechos y cuestiones jurídicas para apoyarnos en la igualdad de derechos de las personas que tienen distinta o diversidad de diversa orientación sexual, como son las personas gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Base a toda esta cuestión jurídica que plantea la moción al principio de la parte expositiva, el Grupo Municipal de Izquierda Unida manifiesta, primero, que a pesar de los avances alcanzados durante los últimos años en materia legislativa, muy especialmente tras la Ley 13.2005, de 1 de julio, por lo que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, la Ley 3.2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, actualmente en trámites de reforma y cuya aprobación permitirá la rectificación registral sobre el sexo de menos transsexuales, así como la despatologización de la transsexualidad, o, en el caso de la comunidad autónoma, la Ley 8.2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. Segundo, que de acuerdo con los informes presentados al amparo de las Naciones Unidas y en la actualidad, la orientación sexual e identidad de género sigue siendo objeto de castigo y persecución legal en más de 70 países, incluso con la pena de muerte en los casos más extremos. Tercero, que de acuerdo con los informes anuales presentados por el Ministerio del Interior, se han computado desde 2013 y hasta que se publiquen los datos oficiales de 2017, 1.364 los incidentes relacionados con agresiones hacia miembros de la comunidad LGTBI en España, lo que supone el 26,97% del total de los delitos de odio cometidos en nuestro país desde que hay registros y datos oficiales aportados por el Ministerio del Interior. Cuarto, que a pesar de los datos oficiales y de los esfuerzos del legislador y de las fuerzas de seguridad por prevenir y reducir el número de casos de agresiones al colectivo LGTBI, es difícil de cuantificar los casos de violencia y discriminación subyacentes motivados de la orientación e identidad sexual de la víctima, especialmente en entornos rurales y poco visibles al cómputo de las estadísticas oficiales. En el punto quinto, aquí tengo que pedir disculpas porque el punto quinto, si han leído la moción previamente, ya ven que no se refiere a Linares y que estas son las cosas que suceden cuando las mociones vienen algunas veces trasladadas desde colectivos o desde otros territorios que no son en nuestra localidad. Ahora, les pido, repito, disculpas por ese error y el punto quinto quedaría de la siguiente manera. Que Linares, tradicionalmente solidaria con las causas justas y a la vez una ciudad moderna, acorde con los tiempos, así como con los avances democráticos, se suma al reconocimiento en favor de los derechos humanos y por la defensa y protección de la diversidad e identidad sexual y de género de toda la comunidad LGTBI. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes Convocatoria por Andalucía propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Linares se adhiere a las celebraciones del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia el próximo 17 de mayo de 2018. Segundo, que la adhesión se lleve a cabo mediante una declaración institucional como expresión del acuerdo unánime del compromiso de la ciudad de Linares con la igualdad, la diversidad sexual y de género, así como con los derechos de la comunidad LGTBI. Izar la bandera de este colectivo en la fachada municipal del Ayuntamiento durante la jornada del día 17 de mayo de 2018 en señal de apoyo a toda la comunidad. Cuarto, que para dar visibilidad a la diversidad afectivo-sexual se apruebe la iniciativa de pintar varios bancos de zonas transitadas con los colores de la bandera LGTBI, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Al igual que así se ha llevado a cabo en diversas ciudades españolas como símbolo del compromiso por la defensa de los derechos humanos, derechos fundamentales y libertades públicas de la comunidad LGTBI, con independencia del partido gobernante en el consistorio. Señala a continuación en las ciudades donde se ha llevado a cabo independientemente del partido gobernante. En Ávila gobierna el Partido Popular, en Cacabelo el Partido Socialista Obrero Español, en Elorrio el H. Bildu, en Ermua el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Coesquerra, Partido Socialista Obrero Español, en Madrid ahora Madrid, en Oviedo Partido Socialista Obrero Español, en Parla el Partido Popular, en San Cristóbal de la Laguna Coalición Canaria, en Santa Coloma de Gran Maní el Partido Socialista de Cataluña, en Valencia Compromís, en Vegas del Gentil, Partido Socialista Obrero Español y en Zaldívar, E. H. Bildu. El quinto acuerdo, que la información relacionada con el contenido de esta moción sea de carácter pública y pueda y se permita a través de los cauces establecidos en la participación ciudadana para la elaboración de otras propuestas concretas con motivo de la celebración del Lía Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 2018. Y por último, dar la correspondiente difusión de este acuerdo plenario en todos los canales y medios informativos a disposición del consistorio. Gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, le adelantamos nuestro voto favorable a su moción. Solo queríamos hacer una pequeña sugerencia por un poco ser práctico y aprovechar la ocasión de que ya que se van a pintar algunos bancos con la bandera LGTB, porque se aprovechen aquellos que están más deteriorados, que nosotros tenemos constancia en alguno de ellos, y se arreglen de paso que se van a pintar, que sería algo interesante. Y bueno, creemos que actualmente y felizmente cada vez es menos frecuente el acoso y la discriminación a este colectivo, pero sin embargo todavía nos hemos conseguido erradicar por completo esta lacra. El sufrimiento y el rechazo y la discriminación de algunos miembros de este colectivo, simplemente por tener una identidad sexual diferente a otros, es motivo suficiente para realizar actos de conciencia social como el que ustedes proponen. El respeto a la libertad de las personas es el precepto básico que una sociedad civilizada deba adoptar y no es entendible ni permisible que nadie rechace a otro por realizar el ejercicio de su propia libertad. Especialmente debemos tener en cuenta el acoso escolar que pueden sufrir los jóvenes más desprotegidos en institutos y colegios justo en una etapa crítica, especialmente para la conformación de su esfera psicosocial, donde más daño se les puede hacer y donde más traumas y más sufrimiento creemos que pueda aparecer. Un joven que por su identidad sexual puede llegar a ser víctima del rechazo, la discriminación y la burla, experimenta un sufrimiento inimaginable que debe ser combatido por los educadores y por sus propios compañeros. La soledad que pueden llegar a vivir estos jóvenes si no se sienten arropados y defendidos es inadmisible y de ello, pues bueno, yo desgraciadamente algún caso personal conozco que ha ocurrido. Entonces es cierto que en los colegios todavía, cada vez menos, pero todavía se pueden ver estas situaciones. Por todo ello no debemos permanecer ajenos a esta injusticia y nos parece adecuado reivindicar una vez más los derechos de este colectivo y que entre todos intentemos poner un granito de arena en la consecución de una sociedad justa y completamente respetuosa con la libertad de las personas. Muchas gracias. Yo, a ver, Vaz por Ciudadanos tiene la palabra. Muchas gracias. Muy brevemente, simplemente mostrar nuestro voto afirmativo a esta moción y mostrar nuestro apoyo al colectivo LGTBI y nuestro compromiso como partido para seguir trabajando en el Congreso de los Diputados para acabar con ciertas actitudes, ¿vale?, que en contra de los derechos y de la venida de este colectivo. Así que simplemente eso, manifestar nuestro voto afirmativo y mostrar que, bueno, que apoyamos su moción. Muchas gracias. Señora Domínguez, tiene la palabra el Partido Socialista. Buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, nosotros también, el Partido Socialista, vamos una vez más a apoyar el hecho de que todas las personas, todas independientemente de cuál sea su identidad de género, puedan tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y llevar la misma vida que el resto. Por tanto, cualquier iniciativa, como en este caso la moción que presenta Izquierda Unida, que ayude a mejorar la vida de las personas y, en este caso concreto, de la comunidad LGTBI, pues la vamos a apoyar. Bien. Señora Robles, si deseo intervenir. Sí, gracias, señor alcalde. Pues agradecer el apoyo de los grupos a esta moción, que es verdad que sí que hay cada vez, percibimos cada vez más sensibilidad social en este sentido y cada vez más personas en contra de las agresiones y de las situaciones que se dan, de que se puedan hacer. Pero que sí que queda mucho camino por recorrer porque, bueno, recientemente, ahora lamento no recordar exactamente la noticia, pero hace poco dos personas fueron agredidas por su condición sensual por un vecino en un edificio. No recuerdo en qué lugar y en qué sitio, pero escuché recientemente la noticia en radio. Creo que sí que se avanza, que se avanza mucho, pero que también es verdad que queda mucho camino por recorrer y no está de más, pues que en esos días, un día al año, que se conmemore esta jornada como el 17 de mayo o como el Día del Orgullo Gay. En fin, todas estas cuestiones creo que ayudan a mantenernos alerta en la defensa de los derechos de estas personas y en la lucha conjunta con este colectivo de personas como el colectivo LGTBI. Por lo tanto, agradecer, como digo, el voto a favor y, bueno, y una cosa que me… la propuesta del señor Vela, que me parece bien, que, bueno, pues que ya que habrá que acondicionar esos bancos que están en peor estado y que van a quedar mejor con ese colorido y con este acuerdo plenario. Pero sí decir que también sean bancos… es que no sé dónde están situados, pero que también sean bancos que sean visibles, que estén en sitios donde podamos ver el cumplimiento de este acuerdo. Y nada más. Muchas gracias. Bien, voto a favor de la moción. No hay abstenciones ni voto en contra, señor secretario. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre rechazo a la creación de un producto paneuropeo de pensiones individuales propuesto por la Comisión Europea. Señora Robles, tiene la palabra. Sí. Gracias, señor alcalde. Esta moción viene, como verán, la hemos registrado conjuntamente el Grupo Municipal de Izquierda Unida y la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas. Y yo en este caso, en esta ocasión, si no hay ningún señor alcalde y de los miembros de la Corporación y de las miembros, le cedería mi turno de presentación al representante de la plataforma que ellos y ellas han elegido para hacer la presentación de esta moción, si no hay ningún inconveniente. ¿Algún inconveniente por parte de los miembros de la Corporación? Pagámoslo sin que sirva de precedentes, porque si no, siempre tendremos. Bien. Buenas tardes, señor alcalde, señores y señores concejales. Voy a pasar a hacer la exposición de los verdes convocatorios por Andalucía, junto a la Plataforma de Linar en Defensa del Sistema Público de Pensiones, traslada a la siguiente proposición. Uno, el Producto Europeo de Pensiones Privadas tiene como primer objetivo la creación de un mercado de capitales europeo dentro del Plan de Acción de la Comisión para la creación de un mercado de capitales de septiembre de 2015. La propuesta de la Comisión Europea afirma que un mercado de pensión europeo de tercer pilar de mayor tamaño impulsaría también el aporte de fondos de inversión institucionales. El Producto Europeo de Pensiones Privadas no es, por tanto, un instrumento de protección social, sino un mecanismo de acumulación de capitales. Dos, la Comisión Europea renuncia al objetivo de que las pensiones públicas sean suficientes. El informe sobre la adecuación de las pensiones de 2015 concluyó con el aumento de los ahorros adicionales destinados a la jubilación podría mitigar las repercusiones de unas pensiones más bajas de los regímenes públicos en algunos Estados miembros. Las pensiones complementarias podrían desempeñar un papel clave en los ingresos por jubilación, en particular cuando las pensiones públicas puedan ser inadecuadas. Tres, para promover la suscripción del Producto Europeo de Pensiones Privadas, la Comisión Europea exige que se establezcan en los Estados miembros desgrabaciones fiscales a fin de animar a los Estados miembros a conceder una desgrabación fiscal a los productos europeos de pensiones privadas. La Comisión ha adoptado, junto con la presente propuesta, una recomendación sobre el tratamiento fiscal de los productos de pensiones individuales, incluido el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales. Las desgrabaciones fiscales por las aportaciones a los planes de pensiones individuales son muy regresivas. Las trabajadoras y trabajadores de salarios bajos no pueden destinar ninguna cantidad a planes de pensiones y, por lo tanto, no desgravan. Son los perceptores de altos salarios y rentas de capital los que pueden realizar grandes aportaciones y desgravar. El Producto Europeo de Pensiones Privadas abre un enorme espacio para la valoración de capital financiero. El valor de mercado de las pensiones individuales es de 0,7 billones de euros. La Comisión Europea calcula que, sin la introducción del Producto Europeo de Pensiones Privadas, aumentará hasta 1,4 billones en 2030 y de introducirse el Producto Europeo de Pensiones Privadas hasta los 2,1 billones. Su principal objetivo no es garantizar unas pensiones dignas para las trabajadoras y trabajadores en la edad de jubilación, sino, como la propuesta repite una y otra vez, obtener más capital y canalizarlo hacia inversiones europeas a largo plazo en la economía real. Sin embargo, debería ser el sector público, a través de un presupuesto europeo mucho mayor que el actual, el responsable de decidir y ejecutar las inversiones necesarias para la economía y las sociedades europeas. Por ejemplo, para la transición a un sistema energético descarbonizado. Cinco, la Comisión Europea enmarca el Producto Europeo de Pensiones Privadas en la promoción de la innovación financiera, promover un entorno que estimule la innovación en el sector de productos financieros, lo cual puede contribuir a su ver a la prestación de pensiones adecuadas, seguras y sostenibles. Debemos recordar que la innovación financiera estuvo en el origen de la crisis financiera, que explotó con violencia en 2007, provocando en las economías de los países capitalistas desarrollados la mayor crisis económica y social desde la Segunda Guerra Mundial. Además, la innovación financiera no garantizará pensiones seguras, sino que contribuirá a la acumulación de capitales en busca de valoración y a la inestabilidad financiera que se encadenó a partir de los procesos de financiación de la economía capitalista mundial. El despropósito y la irresponsabilidad llega al máximo cuando la Comisión Europea sugiere la inversión en instrumentos derivados de altísimos riesgos y que contribuyen a incrementar de manera exponencial la probabilidad y gravedad de las crisis financieras. Seis, la Comisión Europea explica que el Producto Europeo de Pensiones Privadas permitirá garantizar que los consumidores sean plenamente conscientes de los elementos claves del producto. La rentabilidad o la falta de rentabilidad de los productos financieros es esencialmente incierta. Hace falta recordar que en el origen de la crisis de 2007, esta creación y venta de productos financieros complejos construidos sobre hipotecas suprime. Las tres grandes agencias de calificación están de POR, MODIS y FISH, les han adjudicado a estos productos la calificación de 3A. Máxima solvencia, semana antes de que su valor se reduce a cero. Alan Grishman, presidente entonces de la Reserva Federal y máximo gurú de las finanzas mundiales, recomendó, aunque era consciente de que muchas de esas prácticas estaban teniendo lugar, no tenía ni idea de lo significativo que habían llegado a ser hasta demasiado tarde. Con estos antecedentes, pretender que las trabajadoras y trabajadores sean plenamente conscientes de los elementos claves del producto y de los riesgos que corren, solo puede ser incompetencia o cinismo. 7. La Comisión Europea enumera a los promotores del producto europeo de pensiones privadas, bancos, compañías de seguros, gestores de activos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión, de aprobarse por el Parlamento Europeo, el Plan Europeo, el Producto Europeo de Pensiones Privadas que producirán un desvío en posibles cotizaciones sociales que pondrán a aumentar los ingresos de los sistemas públicos de pensiones a empresas privadas que obtendrán beneficios, importantes beneficios. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Linares, somete a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos. 1. Que el Ayuntamiento de Linares rechace la propuesta del producto europeo de pensiones privadas. 2. Que el Ayuntamiento de Linares inste al Gobierno de la Nación a dirigirse a la Comisión Europea para que retiren la propuesta del producto europeo de pensiones privadas. 3. Instar al Gobierno español y a los grupos parlamentarios que la Comisión Europea para pedirle que estudie las medidas necesarias para que los sistemas públicos de pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes. 4. Instar al Gobierno español y a los grupos parlamentarios de la Comisión Europea para que promuevan la eliminación de las desgrabaciones fiscales de las aportaciones a los fondos de pensiones privadas. 5. Dar traslado de estos acuerdos a los grupos políticos del Congreso de los Diputados para que rechacen esta propuesta que regularmente cuando salga a debate. El debate, señor alcalde, señores y señores concejales, queda en su haber. Y el posicionamiento, no obstante, este representante de la plataforma está a su entera disposición por si hubiera que hacer una aclaración o aportación posterior al tema. Muchas gracias. Muy bien. ¿Intervenciones? Señor Briz, por Cilu. Gracias, señor alcalde. Este tipo de productos están creados en un principio para generar un sistema mixto de pensiones donde cohabiten pensiones públicas y fondos de pensiones privadas, cosa que por otro lado ya existe. Para fomentar el uso de este producto se dan una serie de sanciones fiscales, algo que hace pensar que finalmente pueda peligrar el sistema público de pensiones como todos los conocemos, fomentando planes de pensiones privados y que el sistema mixto queda como en una solución transitoria para fomentar, como digo, estos planes privados. Si finalmente se llega a esa vertiente de fondos privados, habrá muchas personas que tendrán una pensión cada vez con un valor más reducido y todo esto está ligado a la cada vez menor base de cotización que tenemos en países como España. De forma resumida, nosotros consideramos adecuada la propuesta que trae hoy Izquierda Unida y así lo manifestamos con nuestro voto favorable. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Bervás, por Ciudadanos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, compartiendo parte de la exposición de motivos, también tengo que decirle que hay cierta parte que tampoco compartimos. La movilidad de capitales es uno de los pilares de la Unión Europea y en este sentido vemos un cierto afán de intervencionismo en esta moción. Si es verdad que la degradación que se produce a esta aportación de planes privados es regresiva y que pueden beneficiar a la renta más alta, eso es obvio. Pero tampoco que a nosotros nos preocupa realmente estabilizar ese sistema público de pensiones que realmente es donde está el problema. Garantizar que el sistema público de pensiones en un futuro depende mucho de cómo esté el mercado laboral actualmente. Intentar paliarlo improvisando un impuesto a la banca, como cierto partido propuso hace muy poco, que al final va a pagar el ciudadano, porque no lo va a pagar la banca, lo acaba pagando el ciudadano, no nos parece que sea el mejor método. El mejor método, y venimos a recordar una moción presentada por el Partido Socialista en este ayuntamiento no hace mucho tiempo, el mejor método es estabilizar el mercado laboral, flexibilizar el mercado laboral, que la gente tenga un trabajo estable, que la gente cotice más y de esa manera estabilizar el sistema público de pensiones. A partir de ahí, aportaciones privadas a un sistema público estable de pensiones, a nosotros no nos parece tampoco muy descabellado en ese sentido. Si nos preocupa la propia estabilidad de ese sistema público de pensiones, que es lo que nosotros defendemos y por lo que nosotros trabajamos y luchamos. Así pues, nuestro grupo, al estar de acuerdo con cierta parte de esta moción, pero no totalmente, nos vamos a abstener en la moción presentada. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Isas, tiene la palabra el Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Izquierda Unida nos trae una moción y es verdad que ya hemos hablado muchas veces en este pleno sobre la profunda preocupación que nos producen a todas las fuerzas políticas democráticas la situación de nuestros mayores. Si no morimos antes, todo y cada uno de nosotros seremos pensionistas. Y a lo que sí debemos comprometernos de forma contundente y clara, ya lo ha dicho también el representante Izquierda Unida y lo ratifica al Partido Popular, es a propiciar un mercado laboral fuerte, competitivo, con buenas cotizaciones, salarios dignos, vida laboral fuerte, potente y competente. Y también a trabajar desde nuestras instituciones, desde el Congreso de los Diputados, a través recientemente, nos dimos el Pacto de Toledo, a propiciar que las pensiones que garantiza nuestro sistema democrático, las pensiones públicas sean dignas, competentes, que faciliten la calidad de vida de nuestras personas mayores, que sea competitiva, que se adapte a las europeas. En definitiva, una apuesta firme y determinante y contundente a favor de las pensiones públicas. Pero esto no quiere decir que el Grupo Popular vaya en contra de los planes privados. Nosotros estamos de acuerdo en que las personas en el libre y la libertad del ejercicio personal opten por cuantas opciones considere inconvenientes. Mire usted, yo le voy a poner un ejemplo cercano para que seamos todos capaces de intentar visualizar este problema que nos preocupa a todos, como son nuestras pensiones. Hace yo creo que más de 30 años, no solo yo, yo, muchísimas personas como yo, que teníamos la condición de autónomos, pues todos ustedes conocen las bajas cotizaciones que hacíamos los autónomos. Actualmente también se está produciendo a través de muchísimas medidas fiscales para propiciar el auto, el autoempleo. Y sin embargo, mientras que los autónomos pagábamos en torno, estaban las pesetas, en la época del señor González. Pagábamos 30.000 pesetas aproximadamente de cotización, pues nuestros trabajadores, las personas que nosotros contratábamos, pues pagaban a la Seguridad Social en torno a 80.000 pesetas. Bueno, para que los jóvenes que nos oigan, los autónomos pagábamos 200, 200 y pico euros y 500 y pico euros por nuestros trabajadores a los que queríamos atender con la mejor de las garantías y que tuvieran la mejor de las prestaciones. Esto a algunas personas nos llevó a elegir libremente, democráticamente, pensando que luego el día de mañana no íbamos a poder tener unas pensiones lo suficientemente sino dignas, pues de una cuantía que nos garantizara nuestro bienestar, nuestro bienestar futuro. Pues optamos por hacer unos planes de pensiones que es verdad que actualmente desgravan, pero que no es cierto porque al final a la hora de recuperarlo están sujetos a las retenciones competentes y que la ley establece. Eso no tiene nada que ver con lo que hoy estamos debatiendo. Esto en un ejercicio de libertad, las personas, yo pienso, pensamos desde el Partido Popular que tienen que cobrar con total y absoluta libertad para tomar decisiones sobre su futuro y que lo haga libremente. Quien pueda más con más y quien pueda menos con menos porque es una opción alternativa, no es excluyente. Por lo que tenemos que trabajar los poderes públicos es por garantizar que las pensiones públicas sean cuanto más dignas, mejor. El producto europeo que estamos hablando, hay que decir que actualmente está en debate, se está estudiando, no está ya elaborado, creo, si no me falla, si no ahora me corrige usted, creo que el mes que viene, en el mes de junio, es cuando se va a llevar a la comisión competente, o julio, perdón, si da igual. O sea que este verano se va a debatir en el seno de la Unión Europea cuáles pueden ser los pormenores, las enmiendas, las sugerencias que de los distintos grupos parlamentarios se lleven a cabo. Pero la filosofía, la médula espinal del producto europeo viene a garantizar que no se produzca como se produjo en años anteriores, pues que los usuarios, los consumidores se vieran sujetos a engaños, a la picaresca, que estos fondos desaparecieran. O sea, viene a regular de alguna manera bajo la supervisión de la Unión Europea que no se produzcan estos pillajes, si se me permite la expresión, o esta falta de decencia, y que las personas que inviertan en un plan de pensión alternativo o de ahorro, pues que tengan toda la cobertura legal, ya no nacional, que también, sino europea. O sea que todos los países miembros de la Unión Europea nos rijamos por unas mismas normas. Creo que no es malo, creo que hace un ejercicio de libertad importante, que donde de verdad nos tenemos que unir es en garantizar las públicas, que las privadas no vayan en detrimento de las públicas, y para eso tenemos los instrumentos democráticos convenientes y necesarios en el Congreso de los Diputados, donde forman parte todos los grupos políticos que estamos aquí, a excepción de CILUS, y donde, sin duda, las plataformas también podrán hacer llegar sus reivindicaciones, sus sugerencias. Dicho esto, nosotros no vemos claro que haya que instar a la Unión Europea, para eso tenemos a nuestros diputados, para eso están los grupos parlamentarios. Nosotros les vamos a dejar a nuestros representantes legales el inmenso don que es la libertad de mirar por los intereses de todos los ciudadanos. Creemos desde el Partido Popular firmemente en la libertad de elección del individuo, de las personas, y creemos también en los representantes públicos que nos representan en todas las instituciones. Si por cualquier cosa se equivocara o no se equivocase, siempre habrá tiempo de enmendar, pero actualmente está todo en estudio, está en análisis, si no nos vamos a poner la venda antes que la herida, ¿verdad? Nosotros vamos a votar en contra de esta moción porque entendemos que quiere intervenir, es intervencionista, y no nos gusta que nos intervengan, nos gusta que nos dejen libres. Muchas gracias. Señor José Pedro, tiene la palabra. He comentado antes con la parte, con la proponente, algunos temas con respecto a la moción, pero creo que al fin y al cabo lo que pretende la plataforma local de las pensiones es hacer un gesto hacia ese primer pilar en defensa de las pensiones públicas, esa fuerte defensa de las pensiones públicas, y evidentemente los socialistas vamos a apoyar esta moción. Con respecto al producto que estamos hablando, no deja de ser un producto al fin y al cabo de acumulación de capitales encubierto en un plan de pensiones, no deja de ser eso, ya es la línea donde vamos. Muchas de las reivindicaciones que aparecen ya a día de hoy son competencias nacionales y se hacen, es decir, ya hay desgrabaciones por planes de pensiones en España y son competencias de los Estados nacionales quienes se ocupan de esto, pero mirando al producto sí que es cierto que lo que se presenta como un producto financiero simple en realidad es complejo y puede resultar difícil de comprender. Y es cierto que viendo realmente como a día de hoy, a día de hoy está hecha la propuesta de esa Comisión Europea, faltan algunos temas que hay que pulir, como puede ser que el ahorrador debe estar mucho más protegido, que existen ciertos paraísos fiscales dentro de la Unión Europea aún que pueden hacer que este plan no sea funcional y que se concentre en esos sitios para al fin y al cabo beneficiarse quien más dinero tiene y es evidente que aquí la lucha y la defensa está hecha por el capital público que se invierte en pensiones y luego que la regulación del mercado financiero europeo aún no está completado y hasta ahora ese tipo de productos de trato fiscal, pues como digo, solo pueden permitírselos las rentas más altas en Europa y es evidente que nuestros pensionistas, que los que defienden el plan público de pensiones, pues lo hagan también enfrentándose a este producto, pero como digo que es un producto que ya existe, prácticamente existe en todos los países de la Unión Europea. Lo que sí hay algunos puntos como dictar a los grupos parlamentarios, estoy totalmente de acuerdo en dictar a los grupos parlamentarios y que a su vez lo transmitan a los grupos de la Unión, a los grupos en el Parlamento Europeo para que así pueda haber un posicionamiento real de los partidos, no lo que está habiendo ahora mismo desde los ayuntamientos, sobre todo porque nos puede ser bastante atrevido que desde unos ayuntamientos intentemos cambiar los posicionamientos de la Comisión Europea. En este caso creo que sí, desde luego, posicionarnos, vaya el posicionamiento que nosotros planteamos, pero creo que hay que hacerlo en esa línea. No veo evidentemente eficacia en la aprobación, pero realmente sí que puede servir de algo, ¿no? Y si lo que, como digo, queremos un posicionamiento en este caso, lo que vamos a hacer desde el Partido Socialista evidentemente es posicionarnos a favor de ese primer pilar de las pensiones, de esa defensa de las pensiones públicas y evidentemente el apoyo también a la plataforma local de Linar en defensa de las pensiones. Muchas gracias y voy a ser así de breve para no entrar en debate, que ya es demasiado tarde. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien, voto a favor de la propuesta. Ah, perdón, Serena. Señora Robles tiene la palabra. Gracias, señora Alcalde. Brevemente, agradecer el apoyo de los grupos políticos que van a votar a favor de la moción. Decir que las pensiones es un derecho que no nos las regala nadie, que no las cobramos del dinero de nadie, que la clase trabajadora durante años cotizando de su salario se va pagando esa pensión futura, que cuando ustedes hablan de flexibilizar el mercado laboral, yo es que esos términos me dan grima, solo de escucharlo se me ponen los pelos de punta, porque flexibilizar el mercado laboral para mí es mejorar el mundo laboral y consolidar los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Y por ahí no van los acuerdos ni van las medidas que toma el Gobierno central, ya lo he dicho antes, en otra moción y no me voy a repetir más. Por ahí no va el camino, no va por mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora. Es verdad que se ha traído varias veces a este pleno el asunto de las pensiones, porque todos los grupos, porque lo hemos traído, creo recordar, casi todos los grupos, pensamos que es una cuestión de suma importancia, es una cuestión que influye en el presente de las personas que cobran la pensión, de los pensionistas y las pensionistas, y en las futuras pensiones de las que vamos a cobrar ya, que estamos más cerca. Por eso, señora Isaac, cuando usted dice de nuestros mayores, ya va a tener que dejar esos términos, porque está usted cerca de nuestros mayores, como yo también. Cada vez estamos más cerca. Por eso, claro, por eso, de ahí también mi sensibilidad con este asunto, porque como la veo ya tan cercana, pues me preocupa muchísimo. Pero es que también me preocupa, permítanme que haga una referencia personal, me preocupa la de mi hija, que creo que no la va a cobrar por las condiciones laborales que hay. Entonces, quiero decir que esa cuestión habría que mejorar mucho y consolidar mucho los derechos laborales para que en un futuro las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras, que ahora se incorporan tarde al mercado laboral y que tienen tantas dificultades, al mundo laboral, perdón, pues que tengan esa condición luego para poder cobrar esa pensión. Y otra referencia que hace usted, señora Isaac, permítame, yo estoy hoy, como ha dicho el señor Roldán, muy delicada con el vocabulario. Usted ha dicho que se, no sé, algo así le he entendido yo, como que se encomienda al don, que tienen el don los representantes que están en Europa, algo así. Yo le he entendido algo, ¿eh? Perdón. La obligación es que yo le he entendido un don y digo, ya estamos aquí con el don y los privilegios, porque si algunos tienen don y otros no tenemos nada. Bien, pues, y luego una cuestión también para terminar, termino ya. Las pensiones privadas nosotros, bueno, si la condición económica o la situación económica de una persona le da para hacerse, para ahorrar o para poder invertir en una pensión privada, pues bueno, pues no tenemos nada en contra. Nosotros lo que estamos defendiendo son las pensiones públicas, las pensiones públicas y las pensiones de la clase trabajadora, que son las que nos preocupan. Pero es que lo que no estamos de acuerdo es que las pensiones privadas se financien con fondos públicos, como usted comprenderá. Y eso es lo que pretende el producto este paneuropeo, que tantas dudas, como ha dicho también el señor San Pedro, tantas dudas nos suscita. Este producto, que cuando hablan de producto es que es muy sospechoso. En fin, para no alargarme más, agradezco el apoyo de los grupos, lamento que no salga por unanimidad, porque a todos y a todas los que estamos aquí nos toca directamente, si no ahora, más tarde, pero al final nos va a tocar a todos cobrar o no cobrar una pensión digna. Y creo que, bueno, pues que no es mal año por mucho trigo, no está de más que siga viniendo este asunto, mientras el movimiento por las pensiones públicas siga moviéndose y siga luchando, que venga a este pleno para debate. Nada más y muchas gracias. Bien, votos a favor de la propuesta. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. Punto número 11, moción del concejal no escrito, don Francisco Javier Tortosa Ruiz, sobre aumento de la plantilla de Policía Nacional en Linares. Sí, gracias. Posición de motivo, pero bastante salimos ya en los periódicos linares, siempre salimos para cosas malas, no para las cosas buenas. Y lo único que sí voy a decir, de lo que tenía previsto decir, es que deseo la pronta recuperación de los dos funcionarios, tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional, que están aún de baja. Paso a leer la posición de motivo. A través de los distintos medios de comunicación, nos hemos podido informar de las agresiones que sufrieron varios policías el pasado 28 de abril durante la ronda de vigilancia en la estación de Linares-Baeza, que finalizó con seis agentes heridos, de los cuales dos a un causa baja laboral. Desde hace tiempo, se viene manifestando por parte de distintas organizaciones sindicales el malestar y el descontento por la falta de personas en la plantilla de Cuerpo Nacional en Linares. En la actualidad, nuestro municipio está constituido por 80 efectivos. He puesto 80 para la redondea, pero en realidad son 79, según las informaciones que me dieron. Cuando debería de componerla un total de 133. Estamos hablando de un tercio de la plantilla de menos. Al oído de la moción que ha presentado la señora Parras sobre funcionarios del Estado, esta parte que le voy a decir también son personas que pertenecen a funcionarios del Estado. De hecho, yo me acuerdo que había antes uno en el DNI que estaba en correo. En la plantilla del documento nacional de identidad y pasaporte, que todos sufrimos la tardanza en darnos número para renovarlo, está constituida por 10 personas. En la actualidad hay 6 personas y próximamente se van a quedar 2, porque 4 van de traslado y se va a quedar la plantilla del documento nacional de identidad y pasaporte con 2 personas. Además, otra problemática con la que se encuentra la plantilla es con la misma de material necesario para realizar sus funciones. Algunos de ellos son la falta de vehículos y la falta de chaleco, que disponen únicamente de 20 unidades. Es decir, uno para cuatro agentes. Esto cuando se lo estaba comentando al comisario jefe de policía, dice, hombre, esto tengo que confirmar este dato. Dice, bueno, ¿para qué lo voy a confirmar si yo no tengo chaleco? ¿Con qué? Los datos que me habían dado los señores de la comisaría eran reales. Ya en varias ocasiones se ha solicitado la instalación de la UPR, Unidad de Prevención y Reacción, en la que ahora está en la estación de Linares-Baeza, que han venido de Granada. Quedaría cobertura a la comisaría de Jaén, Linares, Andújar y Úbeda. Esta unidad está instalada en todas las provincias de nuestra comunidad, en todas las capitales de provincia. Y luego en ciudades importantes, como Fungerola, Benarmadena, Aregido, Marbella, después me han dicho varias más, es decir, que se podía implantar aquí perfectamente, pero vamos, yo no pido que se implante aquí, se puede implantar perfectamente en la capital, en Jaén, porque cubriría a Úbeda, a Baez, a Úbeda, a Andújar y Linares, que está a 20 minutos, 25 minutos de la capital. Y serviría para un rápido apoyo a la prevención y mantenimiento, y en su caso, restablecimiento del orden público y seguridad ciudadana, que es como ahora están haciendo. Como concejal de este Ayuntamiento de Linares, someto a la consideración del pleno a los siguientes acuerdos. Que el Ayuntamiento de Linares apoye y se posicione a favor del aumento de la plantilla de la Policía Nacional en nuestro municipio, así como de medios materiales, para que la plantilla pueda realizar su función en condiciones óptimas. Intera al Ministerio del Interior para que dote de medios personales y materiales a la Comisaría de Policía Nacional de Linares y se asigne el servicio de la Unidad de Prevención y Reacción en la provincia de Jaén, como ya prometió el Secretario de Estado el año pasado en la visita que realizó a Jaén en la fiesta de la Policía Local. Y tercero, trata de dar traslado a estos acuerdos al Congreso de Diputados y al Gobierno de España. Muchas gracias, señor Roble. Intervenciones. Señor Brin, por Cilu. Nosotros ya hicimos un comunicado en el que mostrábamos nuestra repulsa y además esperábamos, como ha dicho el señor Tortosa, la pronta recuperación de los agentes heridos. Nosotros creemos que las soluciones que aquí se aportan y a lo que al final viene a resumirse la moción es que se dote de medios, los medios que se estimen necesarios por parte de las personas competentes. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y así lo demostramos. Vamos a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. Señor Reba, por Ciudadanos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Roble. Gracias, señor presidente. A este cuerpo de Policía Nacional por el trabajo que realizan diariamente y muchas veces de manera silenciosa y hasta que no pasan este tipo de cosas no nos damos cuenta realmente de la importancia que tiene. Así que poco más vamos a añadir y mostrar nuestro voto positivo. Señor Martínez, por el grupo de no adscrito. Señor Roble. Bueno, vaya por delante mi solidaridad por los agentes agredidos en el mencionado hecho en la moción y que ha aparecido en tantos medios de comunicación y mi respeto por las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de su función. Digo esto y que quede claro porque muchas veces cuando se tratan de estos temas al final uno lo acaba malinterpretando y además estando como está el tema o se está poniendo el tema de la libertad de expresión que en España pues deja bastante que desea. Yo le voy a votar en contra de esta moción, señor Tortosa, por tres razones. La primera razón es de lo administrativo. Usted da aquí unos datos sobre lo que deberían aumentarse los medios y la plantilla de Policía Nacional en Linares. Bueno, yo no tengo por qué dudar de que esos datos sean fiables o no sean fiables pero bueno, yo creo que le voy a decir dos cosas al respecto. En primer lugar, que el Ministerio del Interior a través de la subdirección del Gobierno sabrá cuál es la dotación necesaria. Digo yo, en cada una de las localidades, en cada uno de los territorios, en las provincias, en la comunidad autónoma y por otro lado, si realmente esos deben ser los efectivos que debe haber en Linares y de alguna manera, según he escuchado, hay algún compromiso de que tenga que ser así pues esto también son recortes. Esto también son recortes en ese caso. Si realmente esos son los efectivos que son necesarios en Linares y no existen, son recortes que también está implementando el Gobierno de la Nación en este caso en Linares. Pero como digo, eso es una competencia que, bueno, el Ayuntamiento puede solicitar lo que considere pero es una competencia administrativa del Gobierno que ellos verán y ellos sabrán cuáles son los efectivos necesarios en Linares. La segunda razón por la que voy a... Porque, claro, evidentemente, yo no estoy en cuenta de que haya policía por eso digo que se malinterpreta a uno cuando dice estas cosas no lo digo por usted, pero se puede... En una sociedad como esta, lamentablemente, son necesarias fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, la Policía, la Policía Local, etc. Pero la segunda razón por la que no me gusta su moción es por el alarmismo que plantea en el primer párrafo. Es decir, y lo he dicho hasta el principio, la imagen que se da de Linares. Vamos a ver, yo he visto en medios muy sensacionalistas donde se plantean debates, llamémosle, políticos, donde parece que Linares está en un estado de sitio por un hecho que sucedió, un hecho grave, un hecho desde luego condenable y que se condena, pero que da la sensación de que estamos con todo respeto por el estado de Tijuana. Es decir, Linares no tiene mayores problemas de seguridad que otras ciudades de sus características, por decirlo de alguna manera. O al menos yo no tengo esa sensación, presenten si no esos datos. Por eso creo que hay un cierto alarmismo en esta moción que me lleva también a que no me guste con la independencia de que, bueno, si el Ministerio, como digo, será competencia de ellos y decide que se debe de aumentar la plantilla de protección nacional de Linares. Y la tercera razón es que en este tipo de mociones en este tipo de mociones siempre subyace un determinado concepto de seguridad ciudadana y un determinado concepto de sociedad. Y miren, yo creo que la prevención, de la que usted también habla, la prevención no debe ser solo policial. Claro que la policía y la fuerza de seguridad también deben tener una labor preventiva, no solo represiva, sino también preventiva. Pero la prevención no puede ser solo policial. Y en España, en Andalucía, en Linares, tenemos unas bolsas de desigualdad social tremendas. Y eso sí lo tenemos, y eso sí lo podemos comprobar. Y el concepto de seguridad que al final mantenemos es un concepto que yo entiendo que debe estar basado más en una prevención ligada con la educación y con programas sociales reales y con políticas sociales reales que muchas veces el Estado no plantea y ahí sí denuncia la hipocresía del Estado español. Y no hablo del Partido Popular, hablo de Estado español en general. Con respecto a esas bolsas tan grandes de desigualdad y de pobreza y de marginación que existen, para las cuales al final lo único que queda es la represión policial porque a veces no queda más remedio. Entonces, yo por estas razones le voy a votar en contra y espero que no se me haya malinterpretado. Y por terminar un poco gráficamente, yo cuando vi su moción me acordaba de algunas canciones muy conocidas del año 80 de determinado grupo que hoy no sé si se hubieran publicado porque estarían seguramente en el banco y yo lo acusaban seguramente los autores. Pero sí voy a recordar una que tiene un estribillo más suave de siniestro total cuando decía, se llama La sociedad es la culpable. Y entonces el personaje decía, tranqui, colega, La sociedad es la culpable y le contestaba a la otra sociedad no hay más que una y a usted lo encontré en la calle. No caigamos continuamente en esos estereotipos. Muchas gracias. Señor Hidalgo. La mañanita de micrófono. Gracias, señor alcalde. Pues, si añadir a esta moción que se presenta, por cierto, no sabemos en este caso preguntarle a los concejales no adscritos que están en la bancada de enfrente, en este caso a la señora Juana Cruz, a la vista de que el señor Sebastián Martínez ha manifestado su voto en contra, que no entendemos cómo puede, en este caso, preguntarle antes, no se ha pronunciado al respecto ni ha levantado la mano para ello, si votaría a favor o en contra porque la moción la ha suscrito usted y la ha encabezado usted, aunque después ha presentado un escrito retirándola. Entonces, un poco pedirle, bueno, si quiere intervenir o aclarar su voto. Y si no, de todas maneras, voy a terminar y luego ya interviene usted. Porque presentamos desde la fila del Grupo Popular, nos sumamos, lógicamente, al reconocimiento de la labor realizada por toda la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Pedimos también que conste en acta nuestra felicitación y reconocimiento a ese trabajo desarrollado con carácter intervención el día 28 de abril, no solo a la Policía Nacional, también a nuestra Policía Local, a diversos agentes de la Policía Local y a la Guardia Civil. De forma especial, a la labor que con posterioridad ha desarrollado, en este caso, la Policía Nacional de investigación y posterior detención, porque son casi más de 15 las personas que finalmente han sido llevadas y puestas a disposición judicial y que se encuentran, o bien con penas de restrictivas de libertad o en situación de prisión. Felicitar, en este caso, y que conste así de forma expresa, a la labor de investigación llevada a cabo por la Policía Nacional y nuestra preocupación y nuestros mejores deseos para todos los policías que han sido, en este caso, resultado heridos. Con el único ánimo al concejal que propone y que presenta esta moción de enriquecerla y de presentar unas garantías mínimas de que, si se aprueba finalmente, se va a poder cumplir, sí pedimos que presentamos dos enmiendas de adición a cada una de las propuestas de acuerdo que se presentan y que entendemos que, en pura lógica, podrían ser aceptadas por los grupos. En concreto, al acuerdo primero, que literalmente dice que el Ayuntamiento de Linares se apoye y se posicione a favor del aumento de la plantilla de la Policía Nacional en nuestro municipio, justo ahí pedimos que se añada, literalmente la leo para, sobre todo, efectos de que conste en acta por parte del señor secretario, justo ahí, de nuestro municipio, hasta cubrir, como mínimo, el catálogo de recursos cumpliéndose así con la ratio para Linares adecuada, con la ratio que sea adecuada para Linares. O sea, que se trata no de pedir que se aumente simplemente, sino que se aumente como mínimo, porque se puede pedir que se aumente y aprueben un policía o dos más, no, como mínimo, hasta que se cumpla el catálogo de recursos previsto para Linares y con la ratio que entendemos adecuada para Linares. Creo que con eso, y el resto, continúa igual, estamos enriqueciendo la moción y garantizándonos que se cumpla un objetivo mínimo. En el segundo de los acuerdos, que dice literalmente el presentado, instar al Ministerio de Interior para que dote de medios personales y materiales a la Comisaría de Policía Nacional de Linares y se asigna el servicio de la UPR en la provincia de Jaén continuación de la enmienda por adición coma o en su defecto se incremente el número de efectivos del GOR hasta alcanzar con la ratio adecuada de Linares. El GOR es un grupo operativo de respuesta que existe ya en Linares que en sus mejores momentos contó allá por el año 2001-2002 hasta con un total de 14 operativos, con 14 agentes. Hoy en día está bajo mínimos, hemos de reconocerlo, pero no viene de ahora, no es reciente ese recorte, sino que ha atravesado durante muchos años. Se han congelado o se han disminuido las plazas de policía local y de Policía Nacional que se han convocado y Guardia Civil en la Academia de Baeza que últimamente estos dos últimos años lo estamos viendo como se amplían, dicho sea de paso. Entonces sí pedimos que aparte de la UPR que se instale o que se cree en Jaén y venga como al resto de otras provincias de la comunidad andaluza, sí pedimos que ese grupo operativo que ya existe en Linares, que cuenta con un mínimo de dos o tres agentes, se amplíe hasta conseguir la ratio adecuada para Linares que es hasta 14 o 15. Ese sí fue el compromiso público adquirido por nuestro secretario de Estado de Interior, el señor José Antonio Nieto y estamos seguros y convencidos de que este mínimo sí se puede cumplir. Lo de la UPR no estamos tan seguros, pero el mínimo del grupo operativo de respuesta sí estamos seguros que se va a cumplir. Si no lo pedimos, quizás no nos lo concedan. Pedimos, por eso, que se suma a esas dos propuestas de acuerdo las enmiendas de adición que se presentan y se sometan también a votación. Gracias, señor alcalde. Pues, efectivamente, esa moción es lo mismo, pero por una serie de circunstancias personales que no vienen al caso, y por supuesto no voy a decir aquí, si ustedes quieren fuera se los digo, pues rechace estar en esa moción. Y precisamente por esa serie de circunstancias personales y porque, aunque ustedes vean que ha hablado el señor Martínez y no seamos un grupo, sigo confiando en el señor Martínez y creo y me hago acopio de lo que ha dicho aquí, yo voy a votar también en contra de esta moción. Bien, señor Tortosa, si contempla las adicciones. Sí, señoría, yo voy a hablar sobre eso. La primera, sí, no habría ningún problema. Es que le iba a contestar antes, ahora vamos a ir por parte a agradecer al señor Bridecilu y al señor Evade Ciudadanos su apoyo y contestarle al señor Martínez que por qué esta cantidad, por qué la ratio, me lo han dicho los sindicatos policiales, no lo quería decir públicamente para que el jefe no se enterara, que me enterara por los sindicatos policiales, no, es la ratio de Linares. Lo mismo que la ratio que tenemos aquí en la policía local, quiero recordar, son 120 o algo de eso, no, 100, sí, algo menos. Algo menos, pero por encima de lo que tenemos siempre. Algo menos, según habitantes, sí, también hemos perdido habitantes. Pasa en toda España, ¿no? Según habitantes, señor Martínez, no es que se me haya ocurrido los 133, pues, es que eso es según la ratio. Tenía aquí un discurso hecho antes de la exposición de motivo que no le quiero decir y yo creo que de alarmante no tiene nada. Además, he empezado diciendo que bastante ya se habla malamente de Linares en los medios de comunicación para hacer más y no he dicho nada más y no creo que la introducción haya sido para nada alarmante. Decirle a la señora Hidalgo que sí, que perfectamente el primer punto se lo acepto. El segundo punto, Goro está ahí en la Carolina, que por cierto, en el año 2001, estaba aquí en la jefatura de Línea, te lo sabes mejor que nadie, que se la llevó a la Carolina Don Ramón Palacio. Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo quién se llevó la jefatura de Línea, el cuarto de la Guardia Civil, la jefatura de Línea a la Carolina, teniendo... No, no. Vamos, vamos, primero vamos, vamos a hablar ahora primero de eso y después hablamos de policía. La jefatura de Línea, con casi el triple de habitantes que la Carolina, se la llevó Don Ramón Palacio a la Carolina. Vamos, eso, exactamente. Bueno, pero usted la ha sacado aquí y yo se lo digo. No, ya habla de Línea. No, sí, que se fue en el 2001, que en el 2001 había, claro que había, cuando estaba el cuarto de la Guardia Civil, cuando estaba aquí la jefatura y había servicio de información y había de todo, de todo estaba cuando estaba aquí la jefatura. Pero se fue a la Carolina, no sé por qué circunstancias, será que allí, a raíz de lo que dice el señor Martínez, será que allí hace más falta vigilancia, y aquí menos, ¿no? Y como está ahí en la Carolina, el gol, porque está en la Carolina, así que estamos hablando a 15 minutos. Y además es Guardia Civil. Nosotros no tenemos competencia en ese sentido, en la ciudad de Linares. Es la Policía Nacional la que interviene. En la Carolina sí porque no hay Policía Nacional, y en otras poblaciones más, Javarquinto, Guarra, en fin, para qué la vamos a enumerar, en ciudades luego grandes como Andújar y Úbeda, pues no hay tampoco GOR, hay Policía Nacional. Y entonces la promesa, el compromiso del señor Nieto, que yo no lo había nombrado, pero ya que lo ha nombrado usted, antiguo alcalde de Córdoba, pues fue traer una unidad de UPR a la provincia de Jaén, que le vuelvo a repetir, que es la única provincia de toda Andalucía que no tiene UPR. Luego he incluido otra ciudad importante, son Algeciras, ahora me viene a la memoria que también me han dicho que Algeciras, en fin, el sitio donde hay UPR. Muchas gracias, señor Díaz. Bien, pues si les parece, pasamos a la votación. Sí tengo que decirles, sí tengo que decirles que el día 22 hay convocada una Junta de Seguridad, donde estarán todos los grupos y todos ustedes podrán recibir la información que se pueda dar sobre todas estas cuestiones y, como ustedes saben, está compuesta por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la subdelegada del Gobierno, como es natural, y la Policía Local y ustedes, los representantes municipales. El día 22 está prevista. Aprovecho también para decir que a las nueve y media el lunes una comisión de Hacienda para esta cuestión que hemos visto hoy aquí de la cobranza de diputación. Para los representantes que lo sepan, recibirán la comunicación, pero para que la tengan, para lo menos, y no habrá. Si no tienen el papel, la comunicación ya la saben. ¿Votos a favor de la proposición? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay. ¿Abstenciones? Una. Bueno, una abstención. Selena Roble. ¿Hay un asunto fuera del orden del día? Sí, señor presidente. Hay un asunto de urgencia que era la propuesta para una modificación de crédito, la 13-2018, mediante un suplemento de crédito financiado con baja de crédito denominada rehabilitación para el mercado de abasto por un importe de 66.707,07. ¿Qué es lo que hay aquí? Un asunto de 66.807,05. Bueno, la propuesta ha sido firmada por los concejales. La propuesta de informe de intervención no está firmada por el interventor. Yo lo he llamado durante el desarrollo del pleno, me ha dicho que no había ningún problema. De todas las formas, si se aprueba, pues que, bueno, que quede a expensas también por si hubiera algún cambio con respecto al informe. Independientemente de que la cantidad sea así, sea algo más, debería ser algo más, como es natural, pero para habilitar esa cantidad y a poder acometer las primeras intervenciones en el mercado, se trata, sí, se trata de la fruta, claro, que tenemos que poner en marcha ahora. Hay que saber por la urgencia. El procedimiento. Está bien. Está bien. Es la urgencia. Es la urgencia lo que hay que votar y al mismo tiempo, si les parece, estamos todos de acuerdo, ¿no? Es que es lo que es. No tiene más vueltas. Sí, se lo digo yo ahora. Yo se lo digo. Bueno, les votáis la urgencia. Sí, sí, está votada ya la urgencia y estamos lo que estamos ya. Bueno, pues la propuesta es que, bueno, en definitiva, es suplemento de crédito de la rehabilitación del mercado de abastos de 67.807,05, posiblemente porque habrá un suplemento de crédito, por lo tanto, tiene que haber partida ya, y donde se trae es plan de empleo municipal de 66.807,05. Eso se tiene que poner al público durante un periodo de 15 días y sin una alegación es que darle va a definitivo. Ya le digo, como el informe yo he hablado con el interventor, me ha dicho que no había problema, de todas las formas, hombre, por si hubiera algún cambio con respecto al interventor, pues ya sí. ¿De acuerdo? Se detrae de lo que dijimos de los 500, en realidad se detrae de esos 400 y pico mil euros que es la duda que intuyo tienen ustedes. Es que ya sale de ahí. ¿Se aprueba, por tanto? Muy bien. Gracias. 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 Gracias.